Prologo. En medio de una amplia habitación blanca sin nada en ella, yo, Keima Mesude, estaba mirando el mapa de mi calabozo. Hey. ¿Por qué solo hay una habitación y un pasillo en este calabozo? Ni siquiera voy a contar la entrada. Mi calabozo es para derrotar a los intrusos con monstruos. Escuché que eso es lo mejor que se puede hacer. No sé quién le dijo eso, pero la chica que acaba de apartar su largo pelo rubio dorado de la cintura y sonríe con las manos en las caderas es mi compañera, Rokuco. Acababa de convertirme en maestro del calabozo de este calabozo hace unos minutos, convirtiéndolo tanto a él como a esta chica en mi responsabilidad. La chica, por cierto, era el avatar físico del núcleo del calabozo. Lo que de hecho significa que ella, no yo, hizo este terrible calabozo que termina tan pronto como entraste. Y por supuesto, el corazón de este calabozo, el núcleo del calabozo, estaba situado en la única habitación existente. Pero el mapa que estaba mirando también mostraba ocho puntos rojos en esa habitación. La palabra, bandido, se mostraba encima de cada una de ellas como información complementaria. Oh, no entiendo. Estos, estos bandidos son monstruos protegiendo tu calabozo, ¿verdad? Ah, no. Esos son los intrusos. Rokuco dijo algo increíble con una amplia sonrisa en su cara. Sí, sí, P. Parecen enemigos en el mapa. No sé lo que esperan. Por lo que pude ver en el mapa, los bandidos parecían estar rodeando el núcleo del calabozo. Y yo estaba en el sala maestra, ubicado en el núcleo del calabozo. La sala maestra era una extraña y blanca extensión sin paredes ni suelo. Era más o menos tan ancho como un gimnasio, haciéndome creer que también podría haber servido como almacén. Si diera un solo paso fuera de este mundo extraño, estaría rodeado de todos los bandidos. El núcleo del calabozo en sí era del tamaño de una pelota de baloncesto, así que, como podría caber una sala del tamaño de un gimnasio dentro de ella, sería una pérdida de tiempo pensar en ello. Entonces, Keima, ¿te importaría matar a todos estos bandidos por mí? Sin pestañear, mi compañera me pidió que hiciera algo bastante loco. Honestamente, solo quiero dormir. Pero aún es demasiado pronto para rendirse. Los maestros de calabozo pueden gastar puntos de calabozo, DP, para hacer habitaciones, poner trampas e invocar monstruos. Aunque lo único que podías hacer una vez que los intrusos invadieron la sala central era convocar a monstruos, todavía tenías una oportunidad de sobrevivir mientras tuvieras DP de tu lado. O al menos, eso es lo que pensaba antes de darme cuenta de la triste verdad. Uh, parece que solo nos quedan 9 DP. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿HM? Eso ni siquiera es suficiente para convocar a un gablin. Bien. Esos cuestan 20 DP. Aún así, tienes que hacer algo al respecto. Mi última esperanza, vencida. Me costó 1. 0-0-0 DP llamarte, Keima. No esperes que me quede nada después de eso. Oh, vaya, ¿te he costado tanto DP? G. Bien. Sin DP, no puedes poner trampas y no puedes convocar monstruos. En resumen, este calabozo no tenía pasillos serpenteantes, ni trampas, ni monstruos, ni reservas de DP, y su única sala había sido conquistada por bandidos. Este calabozo ya está completamente jodido. Capítulo 1 Día, guión. No había estado haciendo nada especial ese día. Todo sucedió cuando estaba, como siempre, durmiendo con mi camisa gris ceniza y pantalones deportivos que eran mucho más cómodos que los pijamas. Hey. ¿Te importaría despertarte? ¿S.R. Keima me sude? Alguien que no conocía gritaba mi nombre, y antes de que me diera cuenta, todo excepto la ropa de mi espalda había desaparecido. Mi cama, mi almohada, mi apartamento, el edificio de apartamentos e incluso el suelo había desaparecido, dejándome atrapado en un vacío lleno de estrellas que se parecía mucho al espacio. Después de asegurarme de que podía respirar correctamente, abrí los ojos. Sentí una sensación flotante, como si todavía estuviera dormido. Por un segundo me pregunté si me habían secuestrado, pero después de ver lo que me rodeaba, asumí que estaba soñando e intenté volver a dormirme. Esto se siente agradable y flotante. Definitivamente voy a dormir bien esta noche. U.M., ¿podrías escucharme, por favor? Soy un dios, después de todo. Eh. Sí, sí, estoy escuchando. Sí, sí, sí. ¿Es eso cierto? No estás durmiendo ni nada, ¿verdad? No tengo mucho tiempo aquí. Estás siendo convocado a otro mundo ahora mismo. Te arrepentirás si no me escuchas, ¿de acuerdo? Estoy escuchando, estoy escuchando. Sí, sí, sí. No sé si he conocido a alguien tan perezoso antes. Pero si realmente estás escuchando, supongo que seguiré adelante y empezaré a explicarte. En primer lugar. Su explicación realmente se alargó, así que escuché sin entusiasmo mientras me concentraba en el sueño. Así que, tienes un regalo de mi parte. ¿Hay algo que quieras hacer en el mundo que vas a hacer? Intentaré ayudarte a cumplir ese deseo. Pero a cambio, me gustaría que me ayudaras a mí también, con lo que te acabo de decir. ¿Algo que yo quiera hacer? Amigo mío, ¿qué te parece lo contrario? No quiero trabajar. Esa fue mi respuesta a la persona que se había llamado a sí misma un dios. Ayudar a un dios suena como un montón de trabajo molesto. No, gracias. U.M., ¿qué se supone que debo hacer al respecto? Quiero saber qué es lo que quieres hacer, para poder ayudarte con eso. La mejor vida es aquella en la que no tienes que trabajar. ¿Debería reencarnarte como un árbol? Ah, eso suena genial, punto. El dios suspiró y me agitó la cabeza. Hey. ¿Olvidaste por qué te preguntaba qué querías hacer? Eh. Sí, supongo que sí. Probablemente era algo sobre restaurar el flujo de maná o exterminar monstruos o lo que sea. No había estado escuchando muy de cerca. Estabas estudiando cosas como golems en tu mundo, ¿verdad? Pensé que estarías muy emocionado con esto. Eh. Ja ja ja. Ni una oportunidad, ni una maldita oportunidad. Así es como somos los jóvenes hoy en día. Mi sueño era crear un robot de limpieza que se encargara de todo por mí. La gente siempre me mira como si fuera un desperdicio de espacio tan pronto como se enteran de eso. No espere demasiado de mí, señor Dios, sea lo que sea. Por cierto, mi investigación era solo yo jugando con robots de unos 30 centímetros de alto que obtuve de kits ya hechos. ¿Eh? ¿Qué debería construirlos yo mismo? Eso suena como mucho trabajo. Bueno, parece que nos quedamos sin tiempo. Odio dejarte ir, pero supongo que tendré que preguntarle a la próxima persona que venga. ¿Qué? Pero al menos me aseguraré de que puedas entender el idioma del otro mundo. Y si me ayudas, me aseguraré de que te paguen por tus esfuerzos. No quiero trabajar. El mundo al que estás siendo convocado tiene magia, pero la civilización no se ha desarrollado mucho. Tendrás que trabajar para sobrevivir. Además, el hecho de que te llamen significa que alguien quiere que hagas algún tipo de trabajo para ellos. Quiero irme a casa. Bueno, buena suerte. Una luz brillante me envolvió, cegando mi visión. Día 1 Ve bien. La invocación fue un éxito. Espera, ¿qué? ¿Un humano? ¿Pero por qué? No sabía cómo funcionaba, pero aparecí en una habitación con un suelo ligeramente brillante y paredes blancas. ¿Sigue siendo una habitación si es tan grande como un gimnasio? De cualquier manera, ahí es donde terminé. Delante de mí había una hermosa chica que se parecía mucho a la clase de princesa caballero que se podía encontrar. En todo tipo de videojuegos. Tenía el pelo dorado que llegaba hasta la cintura y una mirada firme, aunque algo infantil. Y por último, unas largas botas blancas que le llegaban hasta los muslos. Sí, esas son buenas piernas. Tengo un fetiche con los pies, así que, ¿te importaría quitarte esas botas un segundo? Realmente quiero ver qué hay debajo de ellos. Y después de eso, te agradecería que te pusieras unos calcetines. Incluso algunos negros estarían bien. Pero me estoy desviando. Aparentemente eso no había sido un sueño, pero el verdadero problema era lo extremadamente somnoliento que estaba. Me encanta dormir más de lo que me gusta comer tres comidas al día. En serio. ¿Pero por qué? Me he gastado todo mi DP. ¿Por qué tendría que tener un pez pequeño como este E? ¿Te importa si vuelvo a dormir? E. ¿No te importa, verdad? Oh, por cierto, tienes una cama o algo. H. Habla a... ¿Qué le pasa a esta chica? Solo quiero dormir, pero está gritando y arruinando el ambiente. Es bastante atractiva, sobre todo los pies, pero supongo que su aspecto solo es superficial. ¡Qué lástima! Si no, sería un dulce para los ojos. Ger, ¿qué está pasando? Nunca oí que los monstruos de Gacha hablaran. Oh, claro, es un humano. ¿Tiene sentido que pueda hablar, entonces? Supongo que sí. Hey, ¿qué te pasa? Baja la voz, me haces doler los oídos. Ah, está bien. Espera, no, ¿qué te pasa? Yo soy la que te convocó, así que deberías escuchar todo lo que digo. ¿Está tu mamá o tu papá cerca? Quiero irme a casa, así que... No soy una niña. Escucha. Eres un monstruo convocado por mí, el núcleo del calabozo. Te haré trabajar hasta que mueras, entendido. Núcleo del calabozo. Monstruo. Sí, no tengo ni idea de lo que está pasando. Si ese dios estaba diciendo la verdad, me han llamado a otro mundo, y esa chica es la persona que me llamó, pero no parece que sea un héroe ni nada. ¡Fiu! Eso es un alivio. No quiero verme envuelto en nada molesto como proteger el mundo o lo que sea. Eso se interpondría en mi preciosa hora de dormir. Vamos, levántate y sal fuera ya. Mata a todos esos bandidos por mí. Gasté uno. Cero 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 de PNT, así que eres realmente muy fuerte, ¿verdad? Mierda, esta chica. De repente empezaste a decir cosas bastante violentas. Ahora tengo menos sueño, en serio. De acuerdo, escucharé lo que tengas que decir, pero primero tienes que ayudarme un poco. ¿Qué es un núcleo del calabozo? ¿Qué son los monstruos? ¿Qué es DP? Puedo decir que, me has convocado aquí. Oh wow, estoy impresionada. Tiene sentido que una criatura que habla como tú sea un poco inteligente también. Tal vez eres un monstruo tipo mago. Bueno, lo que sea. Este es mi calabozo. Y obviamente, este es el salón principal dentro de mí, el núcleo del calabozo. Muy bien. ¿Qué hay del, maestro del calabozo? Oh, ¿sabes lo del maestro del calabozo? Eso es interesante. Pero mi calabozo no tiene uno. Oh, espera. Supongo que eso me convertiría en el maestro del calabozo. Naturalmente, no sabía nada de los maestros de calabozo de este mundo, pero podía adivinar que existían gracias a cuántos juegos de fantasía he jugado. Pero también mencionó un núcleo del calabozo. Ese debe ser el, corazón, de este calabozo. ¿Y también, esta chica? Hey, espera un segundo. Dijiste que soy un poco pequeño porque soy humano, pero tú no lo eres también? No. Esta es mi forma humana, hey. Espera un segundo. Tienes que empezar a llamarme, maestro. Ah, es cierto, aún no me has dicho tu nombre. ¿Cuál es? Yo. Soy el núcleo del calabozo número 695. ¿Un número? ¿En serio? Eso es bastante perezoso, pero espera. Si es la número 695, eso significa que hay 694 calabozos más. Bien, mi retracto. Yo también me pondría muy perezoso nombrándolos. Ni siquiera sé si se me ocurrirían tantos nombres. Muy bien, ahora eres Shokuko. Eh. ¿Qué soy qué? Quiero decir, sería muy difícil llamarte calabozo y sea cual sea el número, así que te llamaré Rokuco. Tu nombre completo es Shokuko núcleo del... Calabozo. Por cierto, me llamo Keima Mesude. Adelante, llámame Keima. No Mesude, Keima. El núcleo del calabozo número 695, de ahora en adelante conocido como Rokuco, me miró con total desconcierto en sus ojos. ¿Qué? ¿Matsude, maestro Keima? ¿Es un nombre falso o algo así? ¿Espera, qué acabas de hacerme? Keima Mesude ha sido reconocido como maestro del calabozo. ¿Qué? ¿Qué? Rokuco y yo dijimos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Una ventana transparente y verde apareció ante mis ojos. Parecía el tipo de ventana de mensaje que se ve en los videojuegos todo el tiempo. En esa ventana, escrito en letras blancas, había un mensaje que describía que yo había sido reconocido como el maestro de este calabozo. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero supongo que ahora soy un maestro de calabozo. Menú. Espera. Retiro lo dicho. Cancela. Deshaz lo que acaba de pasar. La chica rubia. Rokuco invocó su propia ventana y le gritó, pero no pasó nada en particular. Ah. Me empiezan a doler los oídos. Hey, estás siendo muy ruidosa ahora mismo. Bájale un poco la voz. En realidad, cállate completamente. ¿Qué pasa contigo? No, me, me, orden. Ella se cayó. Oh, sí. Ahora soy el maestro de calabozo. Y parece que los calabozos tienen que obedecer a su amo pase lo que pase. J.E. 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 Una vida perfecta sin trabajo puede haber caído directamente en mi regazo. Eso es correcto. No tendré que trabajar más. Haré que esta rubia haga todo mi trabajo mientras duermo todo el día. Es perfecto. Sí, tendría que ser una persona completamente basura para hacer algo así. Wow. Sin mencionar que es una chica. Simplemente no funcionaría. Si tuviera mi edad o más, al menos podría descansar tranquilo mientras la obligo a hacer mis tareas o lo que sea, pero, se ve más joven que yo. Ella es como un estudiante de secundaria, en el mejor de los casos. Considerando lo bien desarrolladas que están algunas estudiantes de primaria hoy en día, probablemente podría obtener descuentos en los parques temáticos sin esforzarse demasiado. Aj, ¿menú? Wow. De hecho, apareció. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Una ventana transparente apareció ante mí después de que la pedí. Era básicamente un menú de videojuegos. Todo lo que podía hacer estaba en una lista para mí de una manera clara y fácil de comprender. Tenía tres opciones principales disponibles para mí. Calabozo. Sirvientes. Catálogo de puntos de calabozo. Todo estaba escrito en un japonés agradable y fácil para mí. Espera. ¿O es a esto a lo que se refería ese dios cuando dijo que me ayudaría a entender el idioma? Sí, debe ser eso. Catálogo de puntos de calabozo. Parece que puedo usar ese DP del que Rokuco hablaba antes para hacer cosas aquí. M-G-G-H. N-G-G-H. Oh wow, ella me está mirando bastante fuerte. Ja ja ja, no das nada de miedo en absoluto. En realidad es muy lindo cuando no puedes hablar. Le daré un pequeño acaricio de cabeza. Eso la hizo enojar más. Está gritando, pero no sale ninguna palabra. Fantástico. Está bien, puedes hablar de nuevo. Basura. Idiota. A-F. Finalmente, puedo hablar de nuevo. ¿Qué me hiciste, pedazo de basura andante? A-A. Me temo que el único idiota aquí eres tú, Rokuco. Parece que accidentalmente me convertiste en tu maestro, o, en otras palabras, tu maestro de calabozo. Deshaz eso. ¿Por qué? P-Porque. Soy. Soy la persona más importante aquí. Obedéceme. Obedéceme. La chica rubia me miró fijamente, las mejillas enrojecidas y los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora estoy seguro. Esta chica es una idiota. No me llames idiota. O, dije eso en voz alta. Pero en serio. Piénsalo, ¿por qué me llamaste? Bueno, para hacerte un monstruo en mi calabozo. En otras palabras, si te obedezco, me veré forzado a luchar como un monstruo de calabozo bajo tu mando. Viviría o moriría por las órdenes que me des. En realidad, estoy bastante seguro de que cualquier orden que me des me llevaría a la muerte. Así que no voy a renunciar a mi poder sobre ti. De ninguna manera. Me encanta dormir, pero soy un poco joven para empezar a dormir por la eternidad, si me entiendes. Así es como funcionan los monstruos del calabozo. Y te ves muy débil, así que... Parece que finalmente estamos en la misma página. Aunque no está muy contenta con ello. Dije esto antes, pero puedes llamarme Keima. Emma Chen. Bien, Keima, NGH. No puedo resistirme a ti. De todos modos. Voy a revisar el calabozo muy rápido. Me gustaría que mis arreglos para dormir fueran agradables y seguros, después de todo. Seleccioné, calabozo, en el menú. Solo tocarlo funcionó bien, pero me imagino que también habría respondido a los comandos de voz. Bien, veamos el mapa del calabozo. Ella estaba diciendo algo sobre bandidos, así que... Me parece que el núcleo del calabozo está en medio de la habitación llena de bandidos invasores. A mí también me lo parece. ¿Por qué? Eh. ¿No sabes que el núcleo del calabozo no funcionará a menos que esté dentro del calabozo? Eso es sentido común. Empezaba a dolerme la cabeza. Los núcleos de calabozo no funcionan a menos que estén dentro de un calabozo. Este calabozo solo tenía una habitación. Así que, el núcleo del calabozo fue colocado dentro de esa habitación. Y había ocho bandidos dentro de esa misma habitación. Este calabozo ya está completamente jodido. Es un jaque mate completo. ¿Por qué dejó que las cosas se pusieran tan mal? Por eso usé todo el DP que tenía para convocar a un monstruo que pudiera vencer a todos esos bandidos. Pero lo que conseguí en cambio fuiste tú, Keima. Esto debe ser un error. Me pregunto si puedo cambiarte por algo más fuerte. Sí, a mí también me parece bien. ¿Puedo irme a casa? No. Eso es imposible. Bueno, no es completamente imposible, ya que era posible que te llamaran aquí, pero no hay manera de que tengamos suficiente DP para eso. De todos modos, apúrate y deshazte de esos bandidos. ¿Cómo, realmente tienes una increíble habilidad secreta que podría matar a todos esos bandidos en segundos, o algo así? No. Solo soy un tipo, que es tan débil como parece. Para ser honesto, creo que lo más inteligente sería abandonar este calabozo. Y si es posible, montar una tienda en otro lugar. Por cierto, ¿qué pasará conmigo, el maestro del calabozo, si el núcleo del calabozo es destruido? Bueno, obviamente, morirás. El maestro y el núcleo están conectados, viven y mueren juntos. Mierda, voy a morir. Estoy completamente acabado. Oh Dios. No te preocupes, está bien. El núcleo estará bien aunque el maestro muera. ¿Qué hay de bueno en eso? ¿Y no estabas hablando de que viviéramos y muriéramos juntos? Ah, sí. De verdad, no te preocupes. No vas a morir todavía. Después de escuchar eso, me di cuenta de que aún no estaba muerto, a pesar de que habían pasado varios minutos desde que vi por primera vez que el núcleo estaba rodeado. Miré a Rokuco y vi que me miraba con una expresión irritada que decía, ¿Por qué te pones tan nervioso por nada? ¿Qué tal si te hago cosquillas en los pies hasta que te orines encima? Eh. ¿Qué está pasando? Bueno, sobre eso. Hace tres días que estos bandidos invadieron mi calabozo, pero no han intentado destruir su núcleo. ¿Qué? Mira, puedes usar el menú del calabozo para ver el calabozo y monitorearlo directamente. Como se me aconsejó, abrí un monitor a través del menú del calabozo. Una nueva ventana apareció de la nada ante mí, mostrando lo que parecía un video de una cámara de seguridad colocada dentro del calabozo. Los bandidos estaban durmiendo alrededor del núcleo del calabozo. Dos de ellos parecen estar despiertos y vigilando, pero... De acuerdo. No parecen estar a punto de atacar al núcleo. Por cierto, el núcleo era del tamaño de una pelota de baloncesto y brillaba como las paredes y el piso de la habitación en la que yo estaba. ¿Ves? No sé qué está pasando, pero por ahora estamos a salvo. Además, obtengo más DP cuando los intrusos están en el calabozo, así que funciona. ¿Cuánto tiempo vamos a estar a salvo así? Espera. Ni siquiera necesito preguntarle eso. Ella usó todo su DP para convocar a un monstruo específicamente porque sabe que esto no es seguro ni bueno. Pero por ahora, parece que no vamos a morir pronto. Está bien. Por cierto, ¿cómo consigues más DP? Un, para eso. Para resumir lo que dijo Rokuco. Uno, absorberlo del suelo circundante. Esto tiende a ser alrededor de 10 DP al día. Dos, deje pasar el tiempo mientras un intruso está dentro del calabozo. Varía dependiendo de la fuerza del intruso. Tres, matar a un intruso. Varía dependiendo de la fuerza del intruso. Cuatro, ofrecer un cadáver. Varía dependiendo de la fuerza anterior de quien murió. Cinco, ofrecer un tesoro. Varía dependiendo del tesoro. Esas eran las formas principales. Por cierto, costaría unos 20 DP convocar a un gablin. En circunstancias normales podría convocar a un gablin cada dos días. Pero los ocho bandidos que dormían en el calabozo aumentaron su ganancia de DP en 80 DP adicionales. Cada día. Y aparentemente ese número aumentaría si se quedaban dentro del calabozo durante más tiempo. Así que, usando los 900 DP que había ahorrado durante 10 días de estar habitada por bandidos. Además de los 100 DP que había escondido para un día lluvioso. Rokuko había reunido todos sus 1000 DP en un solo monstruo gacha. Sí. Puedo entender por qué ella esperaría algo tan fuerte como 50 gablins después de gastar 50 gablins de DP en algo. Pero a veces, apuestas y pierdes. Y espera un segundo, ¿yo soy lo que sacó de un rollo de gacha? ¿En serio? Bueno, el traductor automático que Dios me dio puede estar traduciendo algo más a gacha, pero aún así. Estoy sintiendo un conflicto de premeditación en este momento. ¿Qué tan raro soy? A un lado, había múltiples rangos en el monstruo gacha. Un rango de 100 DP, un rango de 1. 0-0-0 DP, un rango de 10. 0-0-0 DP, y así sucesivamente. Sube un grado cada vez, sin llegar nunca a un límite superior. En otras palabras, la gacha de la que yo venía era la segunda desde abajo. Aparentemente, ha habido casos en los que un gacha de 100. 0-0-0 DP sacó un gablin y un gacha de 1. 0-0-0 DP sacó un dragón. Las posibilidades de una rara pueden subir cuanto más DP se gasta, pero todo dependía de la suerte. Entonces, ¿por qué no eres un dragón? Quiero decir, no sería sorprendente si hubieras rodado un gablin. Estás siendo demasiado codicioso. Rokuko es demasiado egoísta. Pensó que es el centro del universo o algo así. Las cosas malas le pasan a todo el mundo, no puedes esperar que todo te vaya bien. Podrías incluso terminar siendo convocado a otro mundo y forzado a trabajar en contra de tu voluntad, aunque solo quieras dormir. Oh, olvidé mencionarlo. Ahora mismo, los 10 DP desde el suelo no cuentan. Eh. ¿Por qué no? La explicación de Rokuko sobre DP no había mencionado nada sobre intrusos que se interpusieran en el camino de sacar DP del suelo. Bueno, me cuesta un poco de DP mantener este formato. Hablando de eso, Rokuko había mencionado que ella era el avatar del núcleo del calabozo o algo así. ¿Significa eso que podría ahorrarnos algo de DP desapareciendo? Eh. No, estás malinterpretando algo. Esta es una forma especial que uso cuando quiero lucir elegante. No quería que el monstruo al que llamé me mirara por encima del hombro. En otras palabras, es solo una forma temporal. Oh, ¿puedes volver a tu forma normal, entonces? Estás desperdiciando DP. Eh. No es, temporal, ni nada, pero está bien. Un segundo, en en en. Rokuko relució brillantemente, y entonces donde una vez estuvo de pie, estaba una rubia loli que parecía una Rokuko más joven. Llevaba un vestido blanco y solo me llegaba a la cintura, aunque estuviera de puntillas. Se veía tan pequeña y linda que se te caía la baba al verla. Incluso su mirada infantilmente mimada me hacía sonreír como si mirara a un niño alborotado. Entonces, ¿qué te parece? Esta es la forma de baja energía que uso para ahorrar DP. Oh, esa es tu forma de baja energía, G. Te ves muy joven. ¿HM? Bueno, supongo que parezco una niña desde la perspectiva humana. ¿Qué, te gusta más este cuerpo? No soy un lelican, así que creo que se veía más sexy antes. Todavía me encantan sus dedos a pesar de que son más pequeños, pero no soy tan pervertido como para ponerle las manos encima a alguien que se parece a una niña. Así que, ahora estamos recibiendo 10 DP de nuevo, ¿sí? Ah. 10 DP al día. Y tenemos 9 DP en total ahora mismo. Debió esperar hasta el mismo momento en que tuvo uno. 0-0-0 DP para rodar la gacha, dado que básicamente no quedaba ningún DP. Recorrí el catálogo DP, pero me di cuenta de que ni siquiera se podía invocar a un gablin con 9 DP. ¿Qué tal un dragón? Lady, hasta el dragón más débil, un dragón menor, cuesta 100. 0-0-0 DP. Ja-ja-ja. Quienquiera que pensara que podía conseguir un monstruo tan caro por uno. 0-0-0 DP es un idiota. Busqué en la página de artículos para el hogar y descubrí que podía comprar muchas cosas incluso con solo 9 DP. De acuerdo, lo he decidido. ¿Qué cosa, Keima? Cambié 5 DP por una, almohada de paja. Me voy a la cama. Eh. Espera. ¿Qué hay de los bandidos? Cállate mientras duermo. Buenas noches. Sí. DP seguro que es útil. Ahora solo necesito ahorrar 50 DP para poder comprar un, futón. También tengo mis ojos puestos en ese 10. 0-0-0 DP, almohada divina, y en ese 100. 0-0-0 DP, futón de primera calidad. Me puse de costado y cerré los ojos, escuchando los ruidosos gritos de Rokuco que lentamente se desvanecieron en silencio. Día 2. Me levanté después de despertarme y estirar mis músculos rígidos. El suelo estaba bastante caliente, nada frío, pero también era duro y brillaba constantemente. No es exactamente el mejor lugar para dormir bien. Esperaba encontrarme de nuevo en mi habitación después de despertarme, pero no tuve tanta suerte. Miré a un lado y, vi a Rokuco mirándome fijamente. Gur. Pe por fin estás despierto, Keima. Oye, Rokuco. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Como si lo supiera. Dormiste nueve horas. Ah, mi boca lo dijo por sí sola. No sabía si el tiempo se movía a la misma velocidad que en la Tierra, pero decidí rodar con él y asumir que había dormido durante nueve horas. Revisé nuestro DP y vi que nuestro 4DP se había convertido en 34 DP. Supongo que el DP de los bandidos gotea con el tiempo. Los bandidos probablemente tampoco son tan fuertes como los demás, así que debería renunciar a hacer estimaciones precisas de la ganancia de DP. ¿Qué hora es ahora? Son las 8 de la mañana. Por cierto, un día tiene 24 horas. Espera. ¿Por qué te contesto? Gracias, se lo agradezco mucho. Por cierto, termina cada frase que digas con, miau. No me jodas, miau. Cada día consistía en 24 horas. Por otra parte, cada año parecía consistir en 12 meses o 365 días. Básicamente lo mismo que la Tierra. Perfecto, no tendré ningún problema para recordarlo. Solo para estar tranquilo, investigué cuánto peso tenían mis órdenes y supe que el cuerpo de Rokuco las ejecutaría por su cuenta. Estoy en otro mundo y hay una chica que tiene que escuchar todo lo que digo. Si yo no fuera un caballero dedicado al sueño, habría algunas cosas solo para adultos sucediendo en este momento. Cancelé la orden de, miau, y decidí volver a comprobar la situación. ¿Qué pasa con los bandidos? Se despertaron y salieron. Uno se quedó atrás para hacer guardia. H.M. Entonces, vamos a convocar a un gablin o algo así. Llamar DP. Gablin. ¿Qué? Mientras yo estaba en medio del aturdimiento, un círculo ligeramente brillante apareció en el suelo. Entonces destelló brillantemente, y antes de que me diera cuenta, había una persona pequeña, de aspecto feo y con la piel verde de pie donde solía estar el círculo. Lo mismo probablemente pasó cuando me llamaron. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Obvio? Golpeé a Rokuco en la cabeza. Revisé nuestro DP y vi que solo nos quedaban 14 DP. 20 DP se fue, así de fácil. ¿P por qué hiciste eso? Ser golpeado así duele. ¿Qué harás si me rompes? No te levantes y uses DP por tu cuenta, idiota. ¿Qué? Es mi DP, puedo hacer lo que quiera con él. De acuerdo, sí. Ella es una idiota. Le agarré la cabeza a Rokuco y la obligué a mirarme a los ojos. Ya no es tu DP. Es mi DP. Si realmente quieres usarlo para algo, pídeme permiso primero. No quieres morir, ¿verdad? Cuque, me estás amenazando. Pero si yo muero, tú también morirás. Así es. Si el núcleo del calabozo es destruido, yo también moriré. Por eso te digo que no hagas nada por tu cuenta. Después de escucharme decir eso en un tono enérgico, Rokuco tembló sorprendida con lágrimas formándose en sus ojos. NGH. Te tienes razón. Lo siento. Pero, ¿qué más se supone que debemos hacer? Eso depende. Cuéntame más sobre este lugar primero. Y, ¿podemos devolver este gablin? No. Ah, pero si muere dentro del calabozo, tendremos 2 DP. Solo un 10%. De acuerdo. Lo mantendremos cerca por ahora. Le ordené al gablin que esperara en un rincón por ahora. ¡Chist! Esta habitación es realmente grande. Esa esquina está muy lejos. Aunque, supongo que tiene que ser si podemos invocar cosas como dragones aquí. ¡Hum! Bien. Estamos justo al lado de la montaña Atsia. Por cierto, el nombre de este calabozo es, Cueva Ordinaria. Escuché a un aventurero decir eso. ¿En serio? Ni siquiera piensan en este lugar como un calabozo. Vamos. O eso pensé, pero aparentemente algunos calabozos tienen nombres como ese. Confuso. Bueno, tal vez las cosas serían diferentes si hubiera algunas habitaciones con pisos de ladrillo o algo así. Pero sí, ahora mismo este lugar parece una cueva ordinaria. ¿Qué es un aventurero? Aparentemente, los humanos hicieron algo llamado el gremio de aventureros. Me pregunto que lo hace diferente de la orden de caballeros. Realmente no conozco los detalles. Supongo que también hay una orden de caballeros. Puedo adivinar que la diferencia entre ellos es como la diferencia entre una organización privada y una organización pública de mantenimiento de la paz. Espera. Si eso es todo lo que Rokuko sabe, ¿no significa que yo sé más que ella ya? Quiero decir, solo estoy asumiendo, pero aún así. ¿Hay algún asentamiento humano cerca? Muéstrame un mapa si tienes uno. Puedes mirar uno a través del menú. Creo que estaba en el menú del calabozo. No recuerdo. Una opción como esa. Me adelanté y revisé dos veces el menú. Encontré una opción llamada, información del área circundante, y más allá, mapa. Aparentemente había un camino importante justo abajo de la montaña. Los bandidos probablemente lo estaban atacando. He jugado con el zoom en el mapa para tratar de aprender más acerca de la disposición de la tierra. Pero, básicamente todo lo que podía ver era él. Área inmediata alrededor de esta montaña. Había la montaña Txia, una sola gran ciudad cercana, y un océano más allá de la montaña. Ah, sí, y también había unos cuantos pueblos pequeños esparcidos por ahí. Por cierto, el mapa era muy vago. No es muy detallado en absoluto. Realmente deseaba que me diera más información, como la distancia o algo así. Peor es nada, sin embargo. Aparentemente era el tipo de mapa que la gente usa en este mundo, así que sí. ¡Ey, ey, ey! ¿No matarás a ese bandido por mí? Conseguiríamos mucho DP si lo matas. ¡MMM! Parece que valdría unos 200 DP. Eso puede sonar bien, pero valdría lo mismo si se quedara en el calabozo durante 10 días enteros. No, no vamos a atacar a los bandidos todavía. ¿Por qué no? Está completamente solo. Podríamos derribarlos si tuviéramos unos 10 gablins. Gastarías 200 DP para ganar 200 DP. Y ni siquiera tenemos suficiente DP para convocar a tantos. Pero en serio. Los gablins son tan débiles como parecen, ¿eh? 10 gablins para acabar con un bandido. ¡Maldición! Vamos a seguir guardando DP por ahora. No desperdicies nada de eso. Estaremos mejor ahorrando una tonelada y usándolo todo de una vez, y ahora mismo, estamos mejor sin agitar a los bandidos. ¿Qué hará si enviamos gablins y deciden destruir el núcleo del calabozo para evitar que eso vuelva a pasar? ¡Ah! No había pensado en eso. Eres muy inteligente, Keima. No, solo eres un idiota. Y ahora que lo sabes, escucha todo lo que digo. ¿Lo entiendes? De de acuerdo. Lo haré. Rokukua sintió obedientemente. Supongo que en su forma de ahorro de energía, tanto su cuerpo como su mente son los de un niño. No, ella siempre fue así. Es una tonta cabeza hueca. Pero sabía que no intentaría hacer nada por su cuenta después de que se lo ordenara. Después de todo, ella estaba siendo forzada a obedecer mis órdenes tanto si quería como si no. De todos modos, debería ver qué más puedo hacer en este menú. ¿U, construir? Veamos cuánto cuesta construir una habitación. Depende del tamaño, pero una simple habitación pequeña con pisos de roca y cosas solo cuesta alrededor de 200 DP. El tamaño de los pasillos que conectan las habitaciones determina qué tipo de trampa se pueden usar en ellas. Así es. Añadir habitaciones es un desperdicio total de DP. Sería mucho mejor convocar a más monstruos en su lugar. Por eso nunca antes había usado el menú construir. Parece que puedo usar DP para conseguir un tesoro y ponerlo en el calabozo, también. Ah, ya veo. Las almohadas y esas cosas también se consideran tesoros. Tesoro de nivel bienes del hogar. Es verdad, pero qué sentido tiene hacer eso. Si tienes ADP de sobra como tesoro, deberías usarlo para invocar a monstruos que pueden matar a los intrusos. Oye, ¿por qué me miras así? Asqueroso, deja de mirarme. Ups, mi garrón. Le estaba dando la clase de mirada cálida que un padre le da a su hijo idiota después de decir algo tonto. Pero cuando pienso en calabozos, no son monstruos los que me vienen a la mente. Son trampas y tesoros. ¿En serio? Los otros núcleos que conozco nunca dicen algo así. O sí. Dijiste que eras el número 695 núcleo del calabozo o algo así. Significa eso que hay al menos 694 calabozos más. Hay muchos núcleos que se han sido destruidos, que han muerto, así que hay menos que eso. Después de todo, el núcleo del calabozo es nuestro corazón. Cuando se destruye, morimos. Eres una chica muy arriesgada, dejando tu corazón indefenso en el único cuarto de tu calabozo. Pero los otros núcleos siempre dicen que no importa cuántas habitaciones tengas. La rubia loli hincha su inexistente pecho con orgullo. Quiero frotarlo. Quiero frotar esa tabla de planchar. Espera. ¿Cómo estás contactando con esos otros núcleos? Hum. Tenemos reuniones. No pude ir esta vez debido a todos los intrusos, pero sucede una vez al año. Es como una fiesta. Hablamos de muchas cosas importantes. Oh, así es como aprendiste todo lo que has estado mencionando. Emachen. El núcleo del calabozo número 89 me dijo todo lo que sé. Ella es mi hermana mayor. El núcleo 89 es un calabozo de tipo humano como yo, pero su calabozo está justo en el centro de una ciudad capital. Ella es increíble. Su número central es de solo dos dígitos y está entre las diez mejores por tener más DP. Me cuida muy bien. Sí, definitivamente esta chica está siendo engañada. Por cierto, núcleo 89 hectáreas ha sacado un dragón de una gacha de uno. Cero 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 de P antes. Boho. Me interesan sobre todo los rankings que has mencionado, y esa capital, pero eh. Preguntaré por eso más tarde. Tenemos que ocuparnos primero del peligro que tenemos enfrente. Eso es verdad. Necesitamos deshacernos de estos bandidos. De repente, mi estómago refunfuñó. Oh, sí. No he comido nada desde ayer. Muy bien, hora de comer. ¿Tienes algo de comer? Eh. Ah, claro. Los monstruos necesitan comer comida, de acuerdo. No necesito comer nada, así que me olvidé por completo de eso. Supongo que todavía me va a tratar como a un monstruo. Grosero. Por cierto, hasta este punto, Rokuco usaba todo el DP que tenía para convocar gablins cada vez que llegaban intrusos. Los aventureros venían una o dos veces al mes, masacraban a los gablins, y luego volvían a casa después de masacrar sus cadáveres. Busqué comida en el catálogo de DP. Había muchas cosas allí, pero me adelanté y gasté cinco DP para comprar pan y agua. Un círculo mágico apareció con un destello, y muy pronto, pan oscuro y una copa de madera aparecieron sobre él. Después de dividir la mitad con el gablin sentado en silencio, comimos juntos como amigos. El pan, era muy, muy duro. Me sentía como si estuviera sentado en grupos en mi estómago, pero estaba lo suficientemente cansado como para volver a dormir de inmediato. Día 3. Ah, dormí bastante bien, no. Otra vez. Realmente quiero un futón mejor. Buenos días. Realmente dormiste todo el día, ¿no te cansas de hacer eso? Para nada. Así que, ahora que estás despierto, explica lo que está pasando, pero primero, mira el DP. ¿Qué está pasando? Abrí el menú para comprobar nuestro DP, y vi que ahora teníamos 867 DP. Eh. Oh wow, se disparó muy alto. No tanto como esperaba, pero esto servirá. ¿Estás diciendo que sabías que esto pasaría? Eh. Ah, básicamente, pero déjame preguntarte esto primero. ¿Pasó algo? Algunos aventureros atacaron. Según Rokuco, un bandido que estaba de guardia notó que los aventureros se dirigían a la cueva, por lo que todos los bandidos se escondieron en la sala principal fuera de la vista desde el pasillo de entrada, antes de lanzar un ataque sorpresa. Luego derrotaron a los cuatro aventureros sin un solo rasguño en ninguno de ellos. Entonces, después de eso, los bandidos saquearon los cadáveres de los aventureros y me ofrecieron sus cadáveres. Incluso se esforzaron para empujarlos contra el núcleo del calabozo. Podría hacerlo solo si dejaran los cadáveres tirados en el calabozo. Se dieron cuenta después de que salí de mi camino para absorber los cadáveres que no estaban empujando contra mí, creo. ¿Los mataron dentro del calabozo, eh? Supongo que esos bandidos son más listos que tú, Rokuco. ¿Qué quieres decir con eso? Lo digo en serio. Después de escuchar eso, la sonrisa de Rokuco se convirtió en un ceño fruncido, con las mejillas hinchadas. No parecía enojada y es más como si estuviera haciendo pucheros. Pero, ¿cómo sabías que vendrían los aventureros? ¿En serio? ¿No dijiste que los aventureros vienen aquí una o dos veces al mes? Ah. Ahora que lo mencionas, dije eso. Este calabozo probablemente estaba siendo usado como campo de entrenamiento para novatos, donde podían limpiar gablins débiles y obtener experiencia de batalla. El hecho de que nadie hubiera destruido el núcleo implicaba fuertemente que estaba siendo protegido por algún tipo de regla. El gremio estaba básicamente diciendo, ve a echar un vistazo a un verdadero núcleo del calabozo. Y eso fue todo. Pero piénsalo. ¿Podrían los aventureros novatos desafiar un calabozo como esta, cueva ordinaria, y vencer a ocho bandidos? La respuesta fue como oíste. De ninguna manera los bandidos perderían contra los novatos que habían venido aquí esperando cinco o seis gablins. No podían perder, así que los atacaron. Les robaron. Ellos los mataron. Naturalmente. Después de todo, son bandidos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el casco y la carta que les enviaste ayer? Los bandidos son codiciosos. Si actuamos amistosamente y les damos regalos caros, serán amables y cooperativos con nosotros. Básicamente, los bandidos se van a quedar en esta cueva ahora que saben que serán recompensados por hacerlo, lo que a su vez nos hará ganar ADP mientras matan aventureros. A menos que tuvieran fetiches graves, no llevarían cadáveres a la cueva donde dormían. Pero al mostrarles que podíamos hacer desaparecer cadáveres, se darían cuenta de que la mejor manera de deshacerse de las pruebas era ofreciéndonos los cadáveres, en lugar de dejarlos por ahí donde alguien pudiera encontrarlos. Y también tendrían un tesoro por ello. ¿Por qué no nos traerían cadáveres? Además, en circunstancias normales, los bandidos abandonarían esta, cueva ordinaria, si los aventureros se dieran cuenta de que fueron retenidos aquí. No sería seguro. Si juntamos todo eso, los bandidos se sentirían obligados a matar a todos los aventureros por tres razones, quedarse en la cueva, por el tesoro, y sólo porque era su trabajo de todos modos. El hecho de que eligieran emboscar a los aventureros dentro de la cueva era una buena ventaja. Aunque, a largo plazo, lo mejor sería huir sin pelear, pero no parecían darse cuenta de eso. Me alegro de que sean un montón de idiotas. Pero Keima, ¿no preferirías que los bandidos se fueran? No, no lo haría. No puedo matarlos a todos si huyen, ¿verdad? Hay un montón de DP esperándonos, no quiero desperdiciarlo. Voy a exprimir hasta el último valor que pueda sacar de ellos. ¡Guau! Los llamaste DP aunque también eres humano. Keima, estoy empezando a respetarte un poco. ¡Monstruo! ¡Gracias! Ahora, voy a volver a dormir. ¡Buenas noches! Vas a volver a dormirte a pesar de que te acabas de despertar. ¡Qué idiota! Obviamente, solo puedes volver a dormirte después de despertarte. Es una oportunidad preciosa. Sin embargo, no me siento mal porque los aventureros murieran a causa de mi plan. Aunque, para ser justos, los bandidos los mataron mientras yo dormía y ni siquiera vi sus cadáveres. Me pregunto si tendré que empezar a matar gente yo mismo en algún momento. ¿Cómo me sentiré entonces? Eh, lo que sea. Te guste o no, ahora soy un maestro de calabozo. Eso es lo que soy y no hay vuelta atrás. Me volví a dormir y tuve un descanso tranquilo sin tener una sola pesadilla. Nuestro DP subió un poco. Los bandidos podrían haberse hecho más fuertes al matar a los aventureros, lo que a su vez podría haber aumentado la cantidad de DP que obtuvimos de ellos. Muy bien, vamos a añadir una habitación. Tenemos suficiente tinta para escribir otra carta en un cofre del tesoro, ¿verdad? Eh. Oh, claro. Nosotros sí. ¿Pero realmente vas a desperdiciar DP en una habitación? Tenemos tanto. Rokuko habló mientras ojeaba el catálogo de DP y mirábamos a todos los monstruos que podíamos convocar para 800 DP. Ja 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 ja. ¿Esta rubia Loli nunca aprenderá? Muy bien, aquí voy. Dice que podemos poner objetos donde queramos, pero como hay intrusos en esta planta, no podemos construir nuevas habitaciones. Cualquier monstruo que invoquemos también tendrá que salir del núcleo del calabozo. O bien. Tendremos que sacar a los bandidos. Escribe lo que digo otra vez. No debería ser un problema si les decimos la verdad esta vez. Ok, escribiré lo que quieras. Solo necesito escribirlo en el fondo del cofre otra vez, ¿cierto? Después de que usé PC para invocar otro cofre, Rokuko garabateó otra letra en la parte inferior. Almohadilla perspectiva del bandido. Jefe. Apareció otro cofre. Fuera del camino, he estado esperando esto. El jefe de los bandidos abrió el cofre que básicamente había crecido del suelo delante de él. Dentro había algo que le hizo inclinar la cabeza en confusión. ¿Una almohada? Parece de alta calidad, pero no es una herramienta mágica ni nada. El jefe bandido se preguntó por qué cinco gablins le compraron un bonito casco de acero, pero cuatro aventureros solo le compraron una tonta almohada. ¿Importaba más la cantidad que la calidad? De cualquier manera, su línea de pensamiento se descarriló después de que notó la letra en la parte inferior del cofre. Realmente me salvaste allí. Eres muy fuerte. Gracias por los cadáveres. Los mataste dentro del calabozo, así puedo darte tu regalo más rápido. Les haré más habitaciones. Será peligroso para ti si te quedas dentro, así que sal con todos. Vete muy lejos, ¿de acuerdo? Todo tenía más sentido. El jefe había estado pensando para sí mismo que la cueva era un poco estrecha para ocho personas. Y así, se llevó a todo el mundo y salió. Tan pronto como se encontraban a una cierta distancia, el sonido de las rocas en movimiento reverberaba fuera de la cueva. Llevó unos diez minutos. Volvieron a la cueva después de que los sonidos se detuvieron y vieron que había una nueva habitación a cada lado, de la habitación original, separada por puertas de madera. El jefe entró en pánico por un segundo después de ver que el núcleo del calabozo había desaparecido, pero pronto lo encontró en la pared de la habitación más a la derecha. Las dos nuevas habitaciones se veían exactamente igual que la primera, pero la adición de puertas de madera de repente hizo que la cueva se sintiera mucho más como un escondite. No podían creer que se hubiera añadido tanto espacio en sólo diez minutos. Habría tomado por lo menos un mes para que la gente minara dos cuartos de ese tamaño. A menos que un mago entrenado ayudara, es decir, lo que aceleraría las cosas hasta unos diez minutos también. Tres habitaciones, alineadas horizontalmente. Añadir dos habitaciones fue todo lo que se necesitó para triplicar el espacio total de la cueva. Y había una cama en la habitación de la derecha. Ahora la inclusión de la almohada en el cofre del tesoro tenía sentido. ¿Qué, el calabozo hizo todo esto para mí? ¡Qué lindura tan bonita! El jefe del bandido se murmuró a sí mismo. Almohadilla perspectiva de Keima. Dios. ¿Por qué me hiciste gastar 480 dp enteros en ese tipo? ¡Wow, ahora! 10 dp para el, cofre del tesoro, y la, almohada, 20 dp para las dos, puertas de madera, y 50 dp para la, cama simple. Solo gastamos 80 dp en él. ¿Qué? Cuesta 200 dp cada uno añadir esas habitaciones, ¿no? No si es estúpido. A diferencia del casco de acero, no pueden tomar esas habitaciones del calabozo y venderlas. Son permanentemente nuestros. Rokuko ladeó la cabeza con una expresión confusa en su cara, sin entender lo que yo había querido decir. Sabes, ella es un núcleo del calabozo de un mundo de fantasía. Podría ser tan joven como parece. Puede cambiar su apariencia cuando quiera, después de todo. De hecho, apuesto a que esta rubia loli es aún más joven de lo que parece ahora mismo. Definitivamente. Tenemos que expandir el calabozo en algún momento. Aquí, déjame tratar de hacer esto fácil para que lo entiendas. Digamos que solo podemos colocar 6 gablins en una habitación. Añadiendo 2 habitaciones más, podemos colocar 18 gablins en total. Guau, ¿qué? Eso es asombroso. Añadamos aún más habitaciones nuevas. Sí, estoy bastante sorprendido de que eso fuera todo lo que se necesitó para convencerte. Espera un segundo. Tenemos un gran problema. Todos nuestros 870 dp han desaparecido, completamente desaparecidos. Sí, porque lo usé todo. G. ¿En qué? Echa un vistazo. Le mostré el mapa del calabozo. Usando la cámara, salí del calabozo y le mostré que había construido otra cueva de una sola habitación en otra parte de la montaña y añadí un camino de tierra para conectarla con el cuerpo principal del calabozo. La sala había costado 200 dp y el camino de 5 metros de ancho había costado 30 dp. Como no había necesidad de mover rocas por el exterior, el sendero era bastante barato a pesar de que terminaba siendo casi un kilómetro de largo. Aunque aún así terminé usando hasta la última parte de nuestro dp. Ja. Nunca hubiera pensado en expandir el calabozo desde afuera. Tienes un montón de ideas locas, Keima. ¿Pero qué vas a hacer con esa habitación? ¿No fue un completo desperdicio de dp? Regocíjate, compañero mío. Esta es una habitación hecha especialmente para gablins, como siempre has querido. Ja. Espera, yo quería algo así. ¿No te gustan los gablins? Siempre me decía que convocara gablins esto, gablins aquello. Me costó un poco, pero finalmente me di cuenta. A Rokuco le encantan los gablins. Quiere estar rodeada de gablins. Quiere gablins para servirla. Quiere ser la reina de los gablins. Creo que te lo estás tomando a mal. No te preocupes, no voy a burlarme de ti. Cada uno tiene sus propios fetiches. Amiga mía, lucharé a tu lado aunque tengas un fetiche de gablins masivo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasa con esa mirada comprensiva en tus ojos? No entiendes nada. Por cierto, no soy un lelican. Me encantan los pies. Lo único que me gusta de tu cuerpo actual son tus pies. Oye, no, no. En serio, ¿qué estás diciendo? ¿Y por qué te ves tan condescendiente? De todos modos, no hay nada que podamos hacer ahora que estamos sin DP. Es hora de volver a dormir por tercera vez. Volví a mi futón y escuché la voz de Rokuco desvanecerse. ¿Cuánto va a durar esa orden? Día 5. Estoy despierto de nuevo, pero todavía no tenemos suficiente DP. Oh, sí. Puede que sea un poco tarde para esto, pero voy a seguir adelante y explicar cómo estoy sobreviviendo aquí. Lo que como, como uso el baño, todas esas cosas buenas. En cuanto a la comida, yo estaba comiendo un juego de, pan y agua, 5 DP, tres veces al día. Por cierto, el pan que vino en ese set no era solo pan de centeno duro. El menú era lo suficientemente agradable como para permitirme escoger entre los pasteles e incluso el pan, preparado con otros alimentos como la carne o las verduras. Recogía el pan con la mayor cantidad de comida posible y luego lo compartía con el gablin. En cuanto al baño, yo me ocupaba de los negocios en la esquina de la habitación. No te preocupes, había montado una mampara y conseguí papel higiénico primero. No había nada más que pudiera hacer, ya que estaba atrapado en el salón principal. Si intentaba dejarlo, acabaría cara a cara con los bandidos. Afortunadamente, el núcleo del calabozo absorbería todo lo que salía de mí, así que no teníamos que preocuparnos por el olor ni nada. Aunque Rokuco ponía una mueca de asco cada vez que absorbía la caca. ¿Cómo te sentirías si alguien se cagara en tu corazón? Eh, no es bueno, ¿verdad? Jaja, eres una chica, no deberías decir, caca. ¿Cuál es tu problema, de todos modos? El gablin está cagando dentro de ti también. No debería un fetichista gablin como tú estar llorando de felicidad. Oye, ¿en serio, es eso lo que realmente piensas de mí? Sabes que soy una forma de vida inteligente, ¿verdad? Eh, sigue siendo un misterio para mí, honestamente. Pero como dije antes, definitivamente me encantan tus pies. Son pálidas pero bonitas y curvas. La definición de pies sanos. Son tan calientes que si estuvieras en tu otra forma. ¡Oh cielos! Este maestro de calabozo da miedo. A pesar de todo, no me había duchado desde que me llamaron. Justo cuando pensaba en cómo mi cabello probablemente empezaría a apestar pronto, miré al gablin que estaba a mi lado. Su cara estaba tan espantosa como siempre, y sus enormes colmillos parecía que realmente te dolería si te mordiera con ellos. ¿Su ropa? Nada más que un trapo andrajoso envuelto alrededor de su cintura. Es un tipo bastante salvaje. Yo hubiera pensado que un tipo salvaje como éste empezaría a apestar como un perro después de unos días sin lavarse, pero aún así estaba completamente limpio. ¿Tenía algún tipo de secreto que yo no conocía? Todas mis preguntas fueron contestadas por Rokuco. Oh, he estado usando la magia de la supervivencia, purificación, en él. Fue literalmente magia. Cierto, cierto. Este es un mundo de fantasía. Magia, eh. Bueno, eso es todo, entonces. ¿Te importaría echármelo a mí también? ¿Qué? ¿También necesitas purificación? Oh, ya veo. Estás jugando a los favoritos con el gablin porque tienes un fetiche con los gablins. No. No sabía que los maestros de calabozo necesitaban purificación. Y de todos modos, hazlo tú mismo, Shish. Oye, ¿por qué actúas como si yo pudiera usar magia? Eh. ¿No puedes? Aparentemente, todos los humanos eran capaces de usar magia. Incluso los bandidos lo habían estado usando cuando yo no miraba. Espera, ¿en serio? ¿No sé nada de nada? Oh, espera. Este es un mundo de fantasía. Obviamente no sé mucho de nada. Me pregunto si yo también puedo usar purificación. Intentaré preguntarle cómo usarlo. Tú solo, acumulas tu maná y lanzas purificación. Eso es todo. Eso no ayudó en absoluto. ¿Qué quieres decir con acumular mi maná? ¿A qué te refieres con solo lanzar purificación? Eres como un libro de cocina que dice, un poco de sal, sin mencionar gramos o cucharadas ni nada. Vamos, soy un humano de un mundo donde la magia ni siquiera existe. Soy lo más principiante posible. Queima. ¿Puedes usar el menú, no? Es básicamente lo mismo que eso. ¿En serio, purificación? Oh, wow, eso realmente funcionó. Una suave sensación de limón bañó mi cuerpo de pies a cabeza y lo purificó. Ahora puedo dormir todo lo que quiera, completamente limpio. Podría arrojar, purificación, sobre mí mismo justo después de despertarme y volver a dormir inmediatamente, sintiéndome refrescado. Me sentía un poco cansado, como si lanzar el hechizo hubiera agotado parte de mi MP o algo así. Este hechizo es perfecto para dormir. Fantástico. Por cierto, puedes lanzar simples hechizos de supervivencia con maná y algo de esfuerzo mental, pero tendrás que aprender hechizos más fuertes a través de los pergaminos antes de usarlos. Pergaminos. Ah. Podrías enseñarte a ti mismo los hechizos averiguándolos desde cero con lógica, pero eso no es razonable para la mayoría de la gente. Solo los investigadores hacen eso. Así que, normalmente tendrás que usar pergaminos para aprender magia. Bueno, yo nunca he usado un pergamino, pero... Oh, tal vez haya algunos en el catálogo de DP. Revisé el catálogo de PC y vi que en la sección del tesoro había muchos pergaminos, como el pergamino, bola de fuego, 500 DP, o el pergamino, barrera de tierra, 700 DP. Cada hechizo pertenecía a un elemento, y los cuatro elementos principales eran tierra, agua, viento y fuego. También había elementos especiales conocidos como luz, oscuridad y espacio-tiempo. Los hechizos se clasificaban aún más allá de eso, siendo cada uno de ellos un hechizo de rango inferior, rango bajo, rango medio, rango alto, rango especial, rango real o rango de Dios. Bola de fuego, por ejemplo, es un hechizo de fuego de rango bajo. Y en medio de todo eso, había un hechizo de tierra de rango medio que me llamó la atención. Crear Goul en pergamino, 10. 000 DP. Muy interesante. Podría usar este hechizo para llamar a un sirviente que obedezca todas mis órdenes. Bueno, técnicamente Rokuko es como una sirvienta que obedecerá todas mis órdenes, pero es una chica, y parece súper joven en su forma de ahorro de energía. Quiero algo más como un robot para dar órdenes. Definitivamente quiero conseguir este pergamino pronto, pero no sé si debería conseguirlo o la igualmente cara. Almohada celestial, primero. Día 7. Al final, no hicimos nada durante dos días después de expandir el calabozo. Los bandidos también parecían haberse tomado un tiempo libre, a juzgar por el hecho de que la mitad de ellos habían estado bebiendo y durmiendo en el calabozo durante los últimos dos días. Había pensado que los bandidos pasaban todo el día saqueando, pero supongo que no. ¿Quizás no trabajan cuando su jefe está fuera unos días? De cualquier manera, no me importaba. Estar dentro del calabozo significaba que teníamos un poco más de DP cada día. Cuando el jefe de los bandidos regresó, tenía siete nuevos matones con él. Me preguntaba de dónde los había sacado y cuán fuertes eran, pero a juzgar por la cantidad de DP que nos estaban dando, matones, era la palabra correcta para ellos. Cada uno de ellos nos daba entre 10 y 15 DP al día, por lo que la combinación de los siete incrementó nuestros beneficios diarios en 70 a 105 DP. Sin mencionar que había un joven aventurero con ellos que probablemente habían secuestrado en el camino de regreso. Sí, qué pena que no sea una chica, ya que está atado. Esa broma sobre todo sería muy caliente en un G.I., mis pensamientos pervertidos fueron interrumpidos por los bandidos repentinamente apuñalando al aventurero, repetidamente con sus espadas. ¡Santa mierda! Estos tipos dan miedo. Vi al calabozo absorber la sangre que fluía por el suelo, y pronto terminó la matanza. ¡Oh! ¡Guau! Eso nos hizo ganar un montón de DP. Alrededor de 300 DP, solo de ese chico. Podemos convocar a 15 de esos gablins que tanto amas con eso. ¡Ah, cierto! Eso fue un sacrificio vivo para nosotros, el calabozo. Ese es el tipo de entusiasmo que me gusta ver. Debería recompensarlos de alguna manera. Y así, como se esforzaron por traer de vuelta un sacrificio, decidí recompensarlos con una, espada de hierro afilada, 150 DP. ¿Quedan 530 DP, eh? Realmente quiero ahorrar más que eso. Parece que querían que volviéramos a ampliar las habitaciones. Revisé el monitor del calabozo y vi al jefe de los bandidos mirando la espada de hierro y refunfuñando para sí mismo, hablando de desagradecidos. No tuve que darte esa espada, ¿sabes? ¡Ja! Si querían más habitaciones, deberían haberlo dicho antes. No somos lectores dementes. ¿Qué vas a hacer? Vas a darle otra habitación de todos modos. No quiero usar tanto pese ahora mismo. Oh, tengo una idea. Almohadilla perspectiva del bandido. Fui a la ciudad y vendí todo lo que robé. Aunque, en realidad no fui a la ciudad. Fui a los barrios bajos construidos cerca de la muralla que rodea la ciudad. Naturalmente, las cosas no están tan mal por aquí que un bandido como yo puede entrar en la ciudad, pagando un soborno, claro está. Y si te preguntas por el casco de acero que me dio el calabozo, decidí no venderlo. Algo malo podría pasar si trato el primer regalo que me dio. De todos modos. Tengo siete nuevos lacayos de los barrios bajos. Matones de ciudad, bandidos como yo, esclavos fugitivos. Todos eran un puñado de delincuentes así. Nos tropezamos con un aventurero malcriado que caminaba por el camino, así que lo derribamos y lo trajimos de vuelta a la base. Jejeje. Las cosas se van a la mierda cuando te alejas demasiado de la ciudad. Los novatos no deberían viajar solo cerca de las montañas. Una vez que volvimos, salí de mi camino para matar al mocoso dentro del calabozo para que nos diera otra habitación nueva. Los siete nuevos no podían creerlo cuando el cadáver empezó a hundirse en el suelo. Será mejor que no se lo digan a nadie, a menos que quieran terminar igual. Jefe, apareció un cofre del tesoro. Lo tengo, espera, ¿qué? ¿Una espada? Lo único que había dentro del pecho era una espada. Una espada de hierro. Es mucho mejor que la espada que he estado usando. Pero no quiero una espada nueva ahora. Quiero una habitación nueva. Las cosas irán mejor ahora que tenemos siete chicos nuevos. Aunque, nos las arreglamos antes con una habitación individual haciendo que seis personas se quedaran dentro mientras que dos personas salieron a hacer guardia, así que ahora podemos arreglárnoslas con tres habitaciones, pero seguirá siendo apretado. Quiero una nueva habitación lo antes posible. Otro cofre aparece mientras estoy en medio de una discusión sobre eso. ¿Eh? ¿Cuál es el trato esta vez? Abro el cofre y veo una letra escrita en la parte inferior, si quieres otra habitación, hazla tú mismo, con tres picos nuevos encima. Almohadilla perspectiva de Keima. Les di unos picos para que ayudaran a desenterrar la habitación, pero se enojaron. Pero, ¿por qué? Cuanta menos roca esté en el camino, menos pez se cuesta hacer una habitación, por lo que la minería de las paredes un poco por sí mismo realmente ayudaría. No sé, creo que tiene sentido que se enfaden. Yo también me enfadaría, ¿sabes? Sí, tienes razón. Supongo que sabía que esto pasaría. ¿Sabías que esto pasaría? Keima, ¿les diste los picos sabiendo que se enfadarían? Bien, estaba pensando que trabajarían más duro para traer sacrificios si se enfadaban conmigo por no darles una habitación extra, pero sí. Día 9. Como siempre, no tenía nada que hacer. Eventualmente, los bandidos empezaron a minar ellos mismos, aunque seguían refunfuñando mientras lo hacían. Empezaron lanzando el exceso de roca y piedra afuera, pero a mitad de camino empezamos a absorberlo en el calabozo bajo el pretexto de aceptarlo como una ofrenda. No nos ganó ni un solo DP, pero los bandidos apreciaron nuestra ayuda lo suficiente como para que empezaran a trabajar más rápido sin quejarse. Realmente son tipos simples. Supongo que a este ritmo podremos hacer una pequeña habitación en 10 días. ¿HM? Parece que viene gente. Miré a Rokuco después de que me lo murmurara, bandidos. No lo creo. Probablemente sean aventureros. Creo que los bandidos también se dieron cuenta. Supongo que van a hacer otro ataque sorpresa. Muy bien. Están investigando esta cueva desde que los últimos aventureros no. Volvieron. No los esperaba tan pronto, pero es una buena oportunidad. Decidí contarle a Rokuco el resto de mi plan para eliminar a los bandidos. No intentará hacer nada innecesario si sabe lo que realmente está pasando aquí. Vinieron a investigarnos, son más fuertes que los últimos aventureros que vinieron aquí. Después de todo, sería una pérdida de tiempo si enviaran a gente más débil que tampoco volviera. Desde el punto de vista de los bandidos, no podían dejar que nadie viera que esto había cambiado por completo la cueva ordinaria y sobreviviera para contarlo. Así que tendrán que matar a todos los aventureros. No hay sobrevivientes. Y si esos aventureros nunca regresan, otro grupo vendrá a investigar. Y por supuesto, ese grupo será aún más fuerte que el anterior. No sé cuánto tiempo llevará, pero en algún momento, los bandidos perderán. Y ahí lo tienes. Ese es el plan que tengo para matar a cada uno de los bandidos. Ahora mismo, mi trabajo es asegurarme de que los bandidos no intenten huir de su escondite antes de que sea aplastado. Eh, ¿qué eso no es un trabajo? ¿Qué estoy durmiendo sin hacer nada? Vamos, eso no es cierto en absoluto. Los bandidos buscaban comida y nos ofrecían algunas de sus presas, principalmente los órganos internos, huesos y otras cosas que ellos mismos no podían comer. Todo valió la pena, un poco de PC. A cambio, les enviaba cofres de tesoros con letras en el fondo que explicaban la mejor manera de luchar dentro de la cueva. Por supuesto, ya que siempre que los bandidos o aventureros morían dentro de la cueva, nos beneficiábamos más esos planes de batalla. ¿Ves? Estoy haciendo mi parte y trabajando duro también. Dios. No quiero trabajar. Al menos mi trabajo era bastante simple. Tenía que recompensar a los bandidos cada vez que ofrecían cosas a mi calabozo. Oh. Eso es increíble, Keima. No puedo creer que se te ocurriera un plan tan genial. Sí, Pe. Por cierto, el verdadero propósito de ese cuarto de gablins es ser una tonta, cueva ordinaria, cuando sea necesario. En el peor de los casos, podemos mover el núcleo del calabozo y fingir que nunca supimos nada de los bandidos. Oh, wow. En serio. Pensé que habías olvidado que los monstruos solo pueden salir del núcleo del calabozo cuando su piso tiene intrusos. Oh, me olvidé de eso. Ese gablin ha estado sentado con las piernas cruzadas la semana pasada, así que planeaba dejarlo salir, pero supongo que eso no es posible. Oh, los aventureros ya casi están aquí. Correcto. Es mejor que mires lo que pasa. Almohadilla perspectiva del bandido. Jefe. Vienen algunos aventureros. Muy bien, como estaba planeado. Vamos a derribarlos. ¿Según lo planeado? Sí. El cofre que tenía la espada mencionaba que pronto vendrían aventureros, ¿recuerdas? El calabozo quiere que lo protejamos. Por cierto, el jefe de los bandidos había estudiado durante un tiempo y aprendido a leer mensajes sencillos. Como las cartas del calabozo se escribían intencionadamente de una manera sencilla, incluso él podía leerlas. El jefe de los bandidos también se sentía bastante satisfecho con eso. Alardeó ante sus subordinados de que se había vuelto mucho más inteligente desde que se escondió en este calabozo. Incluso dijo que podría volver a ser un idiota si alguna vez lo dejaba. Está bien. Usaremos a los nuevos. Dile qué haré de quien más mate mi mano derecha. Lo tengo. ¿Qué hay de nosotros? Si los matan, acabaremos con los aventureros debilitados. Eso será el final si todo sale bien. El calabozo realmente le había enseñado al jefe mucho sobre la guerra. Íuase primero a los nuevos y prepárate para deshacerte de los más débiles lo antes posible. Esa fue sólo una de las lecciones que aprendió. Tener un escondite donde esconder un tesoro y refugiarse de la lluvia era todo para un bandido. Sería peligroso que alguien descubriese el escondite, pero matar a todo el que lo encontrase debería ocuparse de ello, o al menos. Eso era lo que decía la carta del calabozo, y así lo creía el jefe de los bandidos. Dos esquinas de la primera habitación del calabozo eran puntos ciegos que venían del pasillo de entrada, lo que los convertía en el lugar perfecto para lanzar un ataque sorpresa, aunque había tan poco espacio. Sólo unas ocho personas podían esconderse eficazmente. Ahí es donde los nuevos estarían acampando. Todos los demás bandidos se escondían en una de las dos nuevas habitaciones que el calabozo les había hecho. De esa manera, podrían salir corriendo y brindar apoyo cuando fuera necesario. Creí que era un calabozo de una habitación con el núcleo al principio. Esas fueron las últimas palabras de uno de los tres aventureros. El nuevo tipo A había blandido su espada contra el aventurero que había sacado su indefensa cabeza del pasillo. De entrada. Toma eso. Su oxidada y opaca espada golpeó un punto débil en el cuello descubierto del aventurero y se rompió esa, parte de su columna vertebral de un solo golpe. Cierto, ese tipo es uno de los matones que recogí en los barrios bajos. Recuerdo que era todo engreído y arrogante. Le dije que se callara hasta que aterrizara su primer ataque, pero supongo que fue demasiado para un matón que nunca antes había matado a un hombre. Pero por casualidad, había logrado matar a uno de los aventureros con su primer golpe. Eso sólo podría llamarse el resultado de la pura suerte. J.E. J.J.G. Ahora voy a ser la mano derecha del jefe. J.B.N.I. T.C.H. Bandidos. Cuchillada. E. G. El aventurero. El contraataque del espadachín cortó la mitad del cuello del nuevo tipo A. Esa herida era lo suficientemente grave como para necesitar magia de alto rango para sobrevivir, lo que básicamente significaba que ya estaba muerto. Había conseguido un golpe crítico con un ataque sorpresa al primer aventurero, y ahora había sido golpeado con más o menos la misma cosa el mismo. El arma del espadachín era una espada afilada y bien cuidada, pero lo que importaba más que nada era su destreza, reflejada por la habilidad que había usado. El nuevo tipo A se derrumbó en el suelo. Nadie cometió el estúpido error de ver cómo su cadáver caía al suelo, pero los aventureros aún así se movían más rápido que cualquiera de los bandidos novatos. Mierda, tiene una habilidad. Tenemos que apilarnos sobre él. Ganaremos a través de los números, gaaah. El aventurero más atrasado lanzó una flecha que perforó el pecho de la armadura de cuero agrietada del nuevo Chico B y lo mató instantáneamente. No debía esperar matar al bandido de un solo golpe, ya que una segunda flecha pronto le atravesó la cabeza. Disparó rápido y con fuerza. Su puntería también era buena. Puede que haya estado usando una habilidad de combate con arco, pero de cualquier manera, un arquero no puede hacer nada en una pelea cuerpo a cuerpo. El hecho de que se mantuviera firme en el pasillo probablemente reflejaba la poca experiencia de combate que tenía, o tal vez no quería huir y abandonar a su compañero. Fue una batalla brutal a partir de ese momento. A pesar de haber perdido a uno de los suyos, los aventureros lucharon bien juntos. Definitivamente eran más fuertes que los bandidos novatos. Eso fue obvio desde el momento en que los aventureros usaron por primera vez una habilidad, pero aún así, no pudieron ganar contra los números. El espadachín fue rodeado y el arquero fue derrotado después de que los bandidos usaron un cadáver como escudo, para acercarse. Al final, cinco de los bandidos arrogantes habían muerto tratando de derrotar a los tres aventureros. De los tres novatos que habían matado a uno de los aventureros, dos habían muerto de contraataques, dejando solo uno vivo. El nuevo chico C, un ex mercenario que afortunadamente había logrado sobrevivir después de matar a un aventurero, se convirtió en la mano derecha del jefe, como se había prometido. Vamos a tener muchos miembros nuevos de ahora en adelante. Él puede ayudarme a mantener todo unido. Veamos. Solo sobrevivieron los esclavos criminales y los ex mercenarios. Supongo que los matones no valen nada, ¿no? Ahora. Deberían ser suficientes cadáveres para conseguirnos una nueva habitación, ¿sí? Cuento contigo, mi adorable amigo del calabozo. Y así, apareció un cofre del tesoro. Dentro había una carta que decía. Buen trabajo. Añadiré una nueva habitación, así que, por favor, salgan. Como un buen bono, el cofre incluso tenía comida dentro. Había incluso un tipo de pan de olor dulce que el jefe nunca había visto antes. Olía muy parecido a la fruta increíblemente cara conocida como, melones. Por casualidad, el jefe ya había olido un melón una vez en su vida. Ese acontecimiento lo llevó a caer en desgracia y a caer en el bandidaje, pero no tiene sentido hablar de eso. El jefe le ofreció el pan a su nueva mano derecha para que lo probara en busca de veneno, y terminó siendo tan delicioso que dijo, Nunca he probado un pan tan dulce en mi vida. Te juro que te serviré por el resto de mi vida, jefe, mientras se lo metió en la boca. Su expresión era mucho más sincera que la que tenía cuando se unió por primera vez que el jefe no pudo evitar mover la cabeza, sonriendo. Almohadilla perspectiva de Keima Los bandidos mataron al último aventurero. En realidad, los aventureros habían sido mucho más tontos de lo que esperaba. Si el primer aventurero hubiera levantado la guardia tras darse cuenta de que había algo raro en el calabozo, podrían haber sobrevivido al ataque sorpresa de los bandidos. Tal vez no estaba tomando en serio nuestro calabozo, considerando que era una, cueva ordinaria, y nada más. Podría haber asumido que aunque hubiese un ataque sorpresa, sería conducido por meros gablins. Quizás sabía que los caminos se habían vuelto más peligrosos, y pensó que una cueva al azar no tendría nada que ver con eso. Él podría haber esperado que los aventureros novatos de antes simplemente se perdieron y acamparon en nuestra cueva. Nunca lo sabremos ahora, pero eso no importa ya que ahora están todos muertos. Deberían haber tomado en serio este lugar desde el momento en que se enteraron de que los últimos aventureros nunca volverían, pero no lo hicieron. Eso es culpa de ellos. Miré al monitor y vi el momento exacto en que el arquero fue apuñalado en el pecho con una espada. Vi algo que no debería haber visto otra vez, ¿voy a tener pesadillas con estas cosas? Oh, tanto DP. Estos bandidos me están empezando a gustar mucho más que antes. Ya ni siquiera pisan el núcleo del calabozo. Son asesinos y ladrones, ya sabes. Bueno, lo que sea. Obtuvimos uno. Novecientos DP de esa batalla, lo que aumentó nuestro total a dos. Novecientos cincuenta y uno DP. Algunas matemáticas mentales me llevan a la conclusión de que los cinco bandidos valían alrededor de uno. Cero 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 DP juntos, mientras que los tres aventureros valían alrededor de novecientos DP. Vamos a recibir menos DP cada día sin esos bandidos alrededor, pero yo diría que eso es un comercio justo. De acuerdo, les daré las habitaciones que quieran. Han estado minando la pared izquierda de la habitación izquierda, así que construiré dos nuevas habitaciones en esa dirección. Quiero una curva, así que haré el tercer cuarto a la derecha del segundo cuarto nuevo. Podemos poner el núcleo allí para máxima seguridad. Oh, cierto. Yo también me daré algo de comer. A ver, me pregunto qué pasará si alguien de este mundo come un panecillo de melón o algo así. ¿Panecillo de melón? ¿Qué es eso? No veo nada de eso en el catálogo de DP. ¿De qué estás hablando? Está justo ahí. Aunque, lo encontré hace un segundo. Puse un set de pasteles, 5 DP, un set de panes, 5 DP, y un set de carne y verduras secas, 15 DP, en un cofre del tesoro, 5 DP, con una letra en la parte inferior que decía a los bandidos que salieran, antes de enviarlo todo al calabozo. Se necesitaron seiscientos treinta DP para hacer esas habitaciones, así que nos sobraron dos. Doscientos noventa y uno DP después de todo eso. Parece que aún nos queda mucho camino por recorrer hasta llegar a los diez. Cero 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 DP. Revisé a los bandidos y vi a uno de ellos devorando el panecillo de melón con una sonrisa de felicidad en la cara. Fue el tipo que apuñaló al arquero en el pecho. Juró lealtad al jefe del bandido gracias a ese pan. Hablando de exageración. Cielos, esto sabe increíble. Este, rollo de melón, es tan bueno. Keima, ¿solías comer cosas tan sabrosas todo el tiempo? Así que, después de dejar que Rokuco probara un poco de panecillo de melón porque parecía bastante curiosa, empezó a llenarse la cara con él, con los ojos brillantes. Espera, ¿comes pan? Espera, ¿realmente puedes comer cosas? Es la primera vez que lo veo. ¿Cuke? No es que no pueda comer comida ni nada. Pero no es necesario, ¿verdad? No lo sé, pero es como, un placer. Me estoy dando el gusto. U.M., ¿tienes más? Quiero decir, ¿sabes que uno solo de estos cuesta 5 dp, verdad? Cuando se trata de una bebida, de todos modos. Puedes conseguir seis de ellos a la vez con un juego de pasteles, así que ese será el mejor trato. ¿Será más barato comprar una bebida de un barril de 5 dp, también? Espera un segundo. Comprar al por mayor es tan barato que me siento como si me estuvieran estafando antes. Pero no recuerdo haber visto este, set de pasteles, en el menú dp antes. ¿Qué está pasando? Bueno, hay todo un mundo de pan ahí fuera, pero tenemos que ahorrar el dp ahora mismo. Hay más tipos de pan como este. Oye, no tienes que ser tan tacaño. Tenemos como dos. Cero 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 dp ahora mismo, ¿no? Estaría bien si pasáramos un poco, solo un poco. Hombre, se ve muy seria con esto. Compraste un montón de cosas inútiles como esa, almohada, y, futón, ¿no? Déjame gastar un poco en mí también. Oye, compraste un gabling, ¿no? ¿Qué? Hegoksuke no tiene nada que ver con esto. Y solo tenía 20 dp. Estás usando casi eso todos los días solo para comer, ¿no? Gopsuke. ¿Le pusiste nombre? Nunca oí hablar de eso. Wow, ahora. No olvides que voy a repartir la mitad de mi comida con el gabling. Si incluyes eso, ya nos ha costado mucho más que 20 dp. Y ahora mismo no nos está ayudando, así que básicamente es tu mascota. Eso no es verdad. Gopsuke tiene mucho potencial, será de gran ayuda para nosotros. ¿Verdad, Gopsuke? Gopsuke ladeó la cabeza, sorprendido, como preguntándose por qué de repente le habíamos metido en esto. Por alguna razón, a pesar de lo horrible que era su cara de gabling con su nariz aplastada y sus dientes gigantescos, se parecía mucho a un perro. Me pregunto si comerá comida para perros. Bueno, de todos modos. De hecho, no me importa si gastas un poco en ti mismo, siempre y cuando no vayas demasiado lejos. No nos costará ningún dp extra si compramos nuestra comida y bebida al por mayor, así que eso es un bono. Ahorraremos una tonelada de dp comprando al por mayor, pero no diré nada al respecto. Bien. Entonces date prisa y cómprame un juego de pasteles. ¿Por qué no lo haces tú misma? También puedes usar el catálogo dp, ¿verdad? Eh. Pero nunca he visto una, set de pasteles, o un, rollo de melón, o algo así, o espera, ahora tengo más opciones. No sabía que podía comprar cosas así aquí. Oh, realmente hay un montón de diferentes tipos de pan. ¿Cuántas opciones? Eh. Espera un segundo. Oye, dime qué estás viendo en el catálogo otra vez. Eh. Como dije, pan de centeno, pan de trigo, y, rollo de melón, punto. Solo esos tres. ¿Um? Uh, solo esos tres. ¿Por qué? Seguí adelante y compré un, juego de pastelería, con mis opciones individuales siendo, rollo de crema, rollo de gelatina, rollo de vapor, rollo de pasta de frijoles rojos, pastel de manzana, y un, rollo frito. ¿Sabes lo que es esto? Tipos de pan, ¿verdad? Wow, nunca había visto pan como este antes. ¿Y por qué todo el pan que invoca siempre termina cubierto de esta cosa extraña y transparente? ¿Puedo comer eso también? No, no puedes. Eso es plástico. Lo rompes para llegar a la comida que hay dentro. Por cierto, esto se llama, rollo de gelatina. Intenta comértelo. Hmm, un, rollo de gelatina. Veamos, non. MMM. Tan sabroso. También sabe increíble. Wow, hay algunas cosas amarillas dentro de ella. Oh, tan dulce. ¿Qué es esto? Está delicioso. Le entregué el, rollo de crema, con más o menos descubierto lo que está pasando. Rokuco, echa un vistazo a los pasteles de nuevo y ve si tienes más opciones esta vez. Eh. Bien. Tengo más opciones. Ahora puedo elegir una. Wow, todo esto es nuevo para mí. Muy bien. La próxima vez que quieras un rollo, cómpratelo tú misma. Ponlo en un set con unos rollos de melón, si quieres. ¿En serio? Ja, ja, ja. Bien, entonces conseguiré tres de cada uno. Ja, 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 ja. Oh, claro, me encantaría tener uno de tus, rollos de gelatina. Gracias. Ah, ah. Justo después de que Rokuco convocó el, set de pasteles, me robé uno de sus, rollos de gelatina. Sí. Esto es un, rollo de crema. De cualquier manera que lo mire, esto es un rollo de crema. Además, está completamente desnudo sin ningún plástico que lo envuelva. Lo siento, Rokuco. Lo que te di fue en realidad un, rollo de crema. Esto es un verdadero, rollo de gelatina, punto. Eh, ¿en serio? Guau. Así que esto es un, rollo de gelatina, de verdad. Bob, este tiene cosas rojas dentro, y es súper dulce. A mí también me encanta este. Los verdaderos, rollo de gelatina, son increíbles. Lamento haberte engañado de nuevo, pero es un rollo de pasta de frijoles rojos. Suena como si tuviera pasta de frijoles rojos. Lo siento, Rokuco. Lo que te di fue en realidad un, rollo de crema. Esto es un verdadero, rollo de gelatina, punto. Eh, ¿en serio? Guau. Así que esto es un, rollo de gelatina, de verdad. Bob, este tiene cosas rojas dentro, y es súper dulce. A mí también me encanta este. Los verdaderos, rollo de gelatina, son increíbles. Lamento haberte engañado de nuevo, pero es un, rollo de pasta de frijol rojo. Suena como si tuviera pasta de frijoles rojos. Adelante, cómprate otro. Esta vez, cuatro, rollos de crema, y dos, rollos de gelatina, punto. ¿Qué está pasando? ¿De verdad te importa tanto hacerme feliz? Oh, gracias. Estás muy bien hoy, Keima. De acuerdo, cuatro, rollos de. Crema, y dos, rollos de pasta de frijoles rojos. ¿Cómo se ve tu lista de opciones? Eh. Oh, tengo más opciones otra vez. Bien, los he convocado. ¿Puedo seguir adelante y comérmelos? Mire lo que Rokuco había comprado. Cuatro, rollos de crema, y dos, rollos de pasta de frijoles rojos. Y ahí vamos. Parece que el catálogo de P prioriza la visualización de sólo los elementos con los que el usuario del menú está familiarizado. Es muy posible que fundamentalmente no muestre elementos que el usuario no conozca. Como los pasteles de Rokuco no estaban envueltos en plástico, el simple hecho de saber el nombre de algo no debe ser suficiente para que aparezca en el catálogo. ¿Necesita el calabozo haberla absorbido antes? Espera, no, eso no tiene sentido. Ha absorbido plástico muchas veces. Supongo que tiene que ver con estar familiarizado con el tema. De cualquier manera, es muy probable que nada de esto se aplique a las cosas de este mundo. Nunca he visto un dragón de verdad antes, pero está en mi menú, aunque sé que los dragones son el clásico monstruo de los maestros de calabozo. Quiero profundizar un poco más, pero esto se está volviendo muy tedioso. Yo tampoco quiero desperdiciar de P. Rokuco me miraba con impaciencia mientras contemplaba el funcionamiento interno del catálogo de P para mí. ¿Puedo comerlas ahora, verdad? ¿Cierto? Sí, adelante. Por cierto, esos son todos los pasteles que recibirás durante cuatro días, así que no los revises demasiado rápido. Y asegúrate de repartirlos con Gopsuke. ¿Qué? Rokuco se congeló con medio rollo de crema en la boca. No te preocupes, compartiré mi comida con Gopsuke aunque te comas todos esos pasteles tú mismo. Aunque no es que vaya a decírtelo. Día 11 Dos días después de haber perdido a cinco lacayos, el jefe del bandido regresó de la ciudad con algunos reemplazos. Diecinueve reemplazos, incluso. Había ocho bandidos al principio, luego los siete novatos, cinco de los cuales murieron, de modo que quedaron diez. Ahora son veintinueve, tres veces más. Bien. Me preguntaba de dónde los había sacado, pero entonces vi a dos aventureros atados entre ellos. Gops. Menos esos dos, en realidad son veintisiete. No es suficiente para formar un pequeño pueblo o algo así. Oh, oh. Son todos esclavos, excepto los sacrificios. ¿Se puede saber con solo mirarlos? Ah. Ahora veo los collares. Bueno, lo que sea. Dos sacrificios. Está bien, haré una habitación solo para ellos. Hace tiempo que quiero hacer una cárcel y ver qué pasa. Una, cárcel, era una sala de trescientos DP especialmente cara. Esperaba que tuviera algún tipo de efecto especial o algo así. Después de añadir la habitación extra, el calabozo parecía, desde arriba, un cuadrado con su sección superior derecha cortada. Pero espera. ¿Los bandidos pueden comprar esclavos en este mundo? Aparentemente, los humanos que violan la ley pueden terminar como esclavos. Se llaman, esclavos convictos, punto. Pero volverán a quebrantar la ley si los bandidos los compran. ¿Cuál es el punto? De cualquier manera, noté dos de los esclavos que se destacaban del resto. Uno era una mujer adulta y el otro una niña. No estaban muy sucios, probablemente gracias a la magia de supervivencia de este mundo. Sí, esos trapos están tan rotos que están básicamente desnudos. Eso es sexy. Pero espera un segundo. El esclavo que lleva el jefe no tiene ni diez años. ¿Por qué compraría a un niño con ojos muertos como esos? ¿Va a criarla como su hija o algo así? Y espera, ella también tiene orejas de perro. Otro elemento básico de la fantasía ha llegado, una perrita de piel oscura. Incluso tiene los ojos y el pelo morados. Es la primera vez que veo a cualquiera de ellos en este mundo. En realidad, me acabo de dar cuenta de que la mujer mayor tiene alas que le crecen de los brazos. ¿Le gustan los pájaros? ¿Así es como debería llamarlos? ¿Gente pájaro? No, probablemente se llaman arpías o algo así. Este mundo tiene un montón de razas coloridas. Espera, espera. 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 Ellos son... Esclavos sexuales. ¿Vamos a convertirnos en una historia solo para adultos a estas alturas del juego? Bueno, claro, supongo que esto tiene sentido. Solo ha habido tíos por ahí hasta ahora, así que... El jefe del bandido probablemente había comprado esas esclavas sexuales para satisfacer los deseos de sus subordinados. Y naturalmente, para que él también pudiera divertirse. El jefe del bandido agarró a la mujer mayor y manoseó su cuerpo con las manos tan sucias que me pregunté si, alguna vez había usado, purificación, en ellas. Él entonces babeó ruidosamente en su boca en un beso improvisado antes de empujarla a la cama y... Ah, sí, corten. Corten. La niña esclava también estaba mirando. Bueno, sus ojos estaban tan oscuros y nublados que era difícil decir si realmente estaba pensando en algo, pero aún así... Vamos, al menos ponla en otra habitación. Ahora entiendo por qué parece de ojos muertos, maldita sea. ¿Incluso va a hacer que limpie después de ellos? Mierda, qué monstruo. Oh, cierto. Es un bandido. Ha matado gente antes. De acuerdo. Wow. Wow, increíble. Así es como se reproducen los humanos, ¿no? Nunca lo había visto antes, ah. ¿Estás detrás de mi cuerpo también, Keima? No soy un lelican. Y oye, deja de vigilarlos. Los niños no deberían estar mirando ese tipo de cosas. Pero no soy un niño. Sabes que solo me veo así porque puedo ahorrar de pe en esta forma, ¿verdad? Oh, claro, me olvidé de eso. Cierto, cierto. Tu cuerpo original estaba mucho más desarrollado, así que... Espera, na. En el mejor de los casos, seguiste siendo un estudiante de secundaria pechugona. Eso es demasiado joven. Pepero te gustan mis pies, ¿no? Y mira. Ese pequeño esclavo también está mirando. Sí, la están haciendo caminar descalza. Eso tiene que doler. ¡Qué desperdicio de pies bonitos y bien formados! Deliciosa piel marrón como la suya debe ser atesorada. Dios, al menos quiero darle unos calcetines para que se los ponga. Preferiblemente calcetines de rodilla. Calcetines blancos para las rodillas o calcetines oscuros para las rodillas. No, espera. Apuesto a que los calcetines con forma de cachorro irían muy bien con sus orejas de perro. Siento como si hubieras cambiado de tema. No te preocupes por eso. De todos modos, hora de dormir. Por cierto, después encerró a la arpía en la cárcel, que yo había construido detrás de la habitación que el jefe está usando más o menos para sí mismo ahora. Almohadilla perspectiva del bandido. Hay algo bueno de ser un bandido, eh. No puedo llegar fácilmente a las ciudades, y todas las tiendas en las que puedo comprar las cosas están a sobreprecio, hijos de puta. He tratado de hacer que mis asociados más respetables me compren mis cosas, pero los comerciantes siempre ven a través de ellos y siguen cobrando demasiado. No puedo ir a un herrero, así que tengo que conseguir armas por mi cuenta y seguir usándolas hasta que se rompan. Se necesitan muchas agallas para usar un arma que puede romperse en cualquier momento, y para ser sincero, estoy cagado de miedo de que mi espada se rompa en una pelea. Tengo que arriesgar mi vida solo para ganar dinero y conseguir cualquier cosa. Es más arriesgado ser un bandido que ser un mercenario. Pero si soy lo suficientemente fuerte, puedo robar cualquier cosa. Nunca puedo saber cuánto voy a ganar en un año, pero cuando le doy a lo grande, joder, le doy a lo grande. Sin mencionar que ahora puedo ir a las reuniones del legendario Gremio Oscuro. Solo había oído hablar de ellos cuando era mercenario. Va contra las reglas atacar a los carruajes marcados con el símbolo del gremio oscuro, pero los beneficios compensan eso. Puedo conseguir lo que quiera, siempre y cuando tenga el dinero. Pero el material es caro. Tienen una tienda de mujeres que puedo comprar. No es un burdel de clase alta, pero una mujer es una mujer. Los bandidos normalmente no pueden ir a la ciudad, así que naturalmente, no podemos ir a burdeles. Los aventureros son casi todos hombres, y las aventureras atraen tanta atención que es difícil emboscarlas con seguridad. Así que los bandidos no tenemos otra opción que ir al burdel del gremio oscuro. Es por eso que fui allí hoy. No hay mujeres buenas, pero todas cuestan tanto como las prostitutas de clase alta en el burdel más caro de la ciudad. Es una vergüenza. Y si no tienes dinero, ni siquiera puedes conseguir lo mejor entre esas mujeres de mierda. Pensando que es mejor comprar algo que nada, compro a la mujer más barata que tienen. Sacaron a un semi-humano con alas en vez de manos. Las prostitutas más baratas del gremio oscuro ni siquiera son lo suficientemente valiosas como para llevar ropa, así que no llevan nada más que un collar de esclavo. Los semi-humanos como esta arpía se ven lo suficientemente diferentes de la gente normal como para ser increíblemente impopulares como prostitutas. Por eso es tan barata. Muchos semi-humanos siguen siendo confundidos con monstruos. De hecho, en realidad son casados como monstruos en otros países. ¿O sí? ¿No había un país que consideraba a todos los semi-humanos como monstruos? No lo recuerdo, pero no importa de todos modos. Lo que importa ahora es que la persona frente a mí es una mujer, con alas o sin ellas. Sin embargo, ella no ha sido entrenada en absoluto y no sabe cómo complacer a un hombre adecuadamente. No es difícil ver por qué es la prostituta más barata. No teniendo otra opción, la sujeté y me la cogí tan fuerte como pude. Pagué dinero por ella. Necesita ganárselo. Aunque, seguramente no verá ni un solo cobre de lo que pagué por ella. No hay razón para que paguen a sus esclavos. Salgo del burdel sintiéndome refrescado, y pronto decido comprar algunos esclavos convictos. El gremio oscuro trata con todos los esclavos que pueden conseguir. Los esclavos cerca de la muerte son baratos, los esclavos sanos son caros. Estaría bien si algunos de estos esclavos convictos hubieran matado antes. Todo lo que necesito son suficientes matones para matar a los aventureros abrumándolos con números, pero los asesinos experimentados seguirán ayudando a lo grande. Necesitaré una esclava sexual para que los chicos también la usen. TCH. No estoy seguro de cómo me siento acerca de que las esclavas sexuales sean más caras que las esclavas convictas, pero lo que sea. Son un lujo, tiene sentido que cuesten más. Las arpías femeninas son bastante baratas, así que compraré una de esas. Alinearon a todos los esclavos que pude comprar delante de mí. Pero oye, espera. La esclava sexual más barata es la arpía que compré en el burdel. Pensé que estaría malgastando el dinero que gasté antes si la compraba ahora, pero terminé comprándola de todos modos después de que me dieron un descuento basado en cuánto gasté antes. Incluso me ofrecieron un niño esclavo como bono. Aparentemente se había encariñado con la arpía por cualquier razón. Ella también es semi-humana, con orejas de perro débiles. No deben haberla bañado por un tiempo, porque huele exactamente como un perro sucio. Parece femenina, pero es demasiado joven para trabajar como esclava sexual. Aunque no importaría mucho si fuera mayor. Ni siquiera responde cuando la empujo con el codo. Eso no es divertido. Probablemente estaban a punto de «deshacerse» de ella, a juzgar por el hecho de que costaba unos diez panes de centeno ligeramente mohosos. Sin embargo, ella sigue órdenes simples, así que puedo hacer que me sirva de algo haciendo que trabaje como criada o algo así. Si eso no funciona, puedo sacrificarla en el calabozo. Es así de simple. Levanto a la niña esclava ya que camina tan despacio y la llevo de vuelta a la «cueva ordinaria». Nos cruzamos con dos aventureros en el camino y los atacamos por sorpresa por detrás. ¡Perfecto! Ahora podríamos conseguir una habitación para poner a estos dos esclavos. La suerte está de mi lado últimamente. Me río para mí mismo. Almohadilla perspectiva de Keima día 18 Había pasado una semana desde que los bandidos compraron a esos esclavos. En cierto sentido, el calabozo ha sido tranquilo. No han venido aventureros ni han muerto bandidos. Salieron a saquear. Dos veces, y volvieron con cadáveres la segunda vez. Cuatro cadáveres, 600 BP. Debe haber sido muy difícil capturar los vivos. Honestamente, ¿son dos viajes de asalto a la semana suficientes para mantener a 27 personas? Sé que dos de esas personas no están peleando, pero aún así. Oh, ¿cómo los estoy recompensando? No te preocupes. Les estoy enseñando que me llevará mucho tiempo recompensarlos si no matan a la gente dentro del calabozo. No soy tan fácil de comprecer. Pero de cualquier manera, estamos recibiendo toneladas de peces ahora que muchos, intrusos, están en el calabozo todo el tiempo. Sin embargo, siento que estamos recibiendo más pese del que deberíamos de sólo 27 personas. Uno de los esclavos que compraron debe ser muy fuerte. Como era de esperar, los bandidos se follaban a la arpía todos los días, tratándola como a un juguete sexual. Sí. Eso era lo único que no me hacía muy feliz. Sabía que ese era el destino al que se enfrentaban todas las esclavas sexuales, pero como japonés, no era tan fácil acostumbrarme. Estoy realmente sorprendido de que no se hayan cansado de hacer eso todavía. ¿Ves? Está empezando a ser una verdadera monstruosidad. Empezaban a gustarme un poco, pero supongo que no los conocía muy bien. Eh. A Rokuko no le gusta que una mujer sea maltratada así, eh. Tiene más humanidad de lo que pensaba. Es como... Están cubriendo mi calabozo con jugos sucios y esas cosas. Realmente me molesta, de alguna manera. Oh, eso es lo que te molesta. ¿No deberías estar enfadándote porque usé el cuarto principal como baño? Oh, tú y Gopsuke están bien, no te preocupes. No podéis evitar tener que ir al baño, y los dos sois monstruos a los que he convocado yo mismo, así que, ¿sigues llamándome monstruo? Bueno, supongo que ella me convocó. Es como si ustedes dos fueran sólo una parte de mí. No me gusta absorber esas cosas, pero, como dije, ustedes dos no pueden evitarlo. De acuerdo, tiene sentido para mí. Pero, ¿no deberías amar absorber caca de gablin? ¿Quéima? ¿Estás malinterpretando algo sobre mí? Definitivamente. Por cierto, el jefe estaba usando a la joven esclava de orejas de perro como Dakimakura en la noche, ya que tenía la piel suave y lisa de un niño. Aparte de eso, era sólo una criada general. Se ocupó de la basura de los bandidos y todo eso. Ocasionalmente la golpeaban o pateaban sin razón alguna, pero ella no respondía. Ni siquiera gemía. Ella sólo miraba hacia adelante con sus ojos muertos. El lado positivo fue que no la encerraron en la cárcel. Pasaba el rato debajo de la cama del jefe cuando no estaba haciendo nada más. Tiene sentido. Usas Dakimakuras cuando duermes, y poner cosas que usas cuando duermes debajo de la cama es cómo funcionan las cosas. Los humanos son muy limpios. ¿Es así como tu especie siempre cría a los niños? De ninguna manera. Eso es abuso infantil, simple y llanamente. No sé cómo funcionan las cosas en este mundo, pero estoy absolutamente seguro de que están siendo crueles. ¿Ves? ¿En realidad, la arpía sigue viva? Está bastante exhausta, pero como todavía estamos recibiendo DP de ella, está viva. Sería problemático para ellos si la arpía muriera, así que al menos se han asegurado de que ella no muera. No querrían perder a su única mujer de verdad. Pero a pesar de eso, seguían siendo muy violentos con ella. Duele mirar. No tengo un fetiche por la violación ni nada de eso, después de todo. El consentimiento es lo primero. Pero con dudas o sin ellas, no hice nada para detenerlos. Vi a estos bandidos masacrar aventureros masculinos. Sería un hipócrita si me esforzara por salvar a esos dos esclavos solo porque son niñas. No tenía ningún mérito hacerlo. Solo estaría haciendo las cosas más difíciles para mí. Apagué el monitor para no tener que ver cómo violaban a la arpía y luego me fui a dormir. Día 19. Oh wow. Hay un montón de gente viniendo. Abrí el mapa después de escuchar a Rokuco susurrar eso. Tirando del mapa hacia atrás para mirar alrededor del área general, pude ver información sobre el exterior del calabozo. Se limitaba a un rango hasta donde yo podía ver con solo mirar la entrada con mis ojos desnudos. Pero dentro de ese rango, había un montón de detalles. Allí vi que ya había un pelotón de puntos rojos enemigos, avanzando hacia nuestro calabozo a un ritmo entrenado. Parecía que mis días de paz finalmente habían terminado. O quizás, la paz finalmente llegaba por primera vez. ¿Treinta personas, eh? Supongo que por fin han llegado. No estoy seguro si es demasiado pronto o qué. ¿Finalmente están aquí? ¿Sabías que esta gente vendría? Sí. Este es probablemente el escuadrón enviado para exterminar a los bandidos. A juzgar por la organización de su marcha, están muy bien entrenados. Apuesto a que son caballeros. Sí, los bandidos ya están terminados. Sin embargo, sería genial si realmente se las arreglaran para sobrevivir de alguna manera. Los bandidos también se fijaron en los caballeros justo después de que terminé de decir eso. Abrí el monitor y empecé a verlos. Era realmente conveniente que pudiera mirar el calabozo desde cualquier ángulo, como si cada habitación tuviera múltiples cámaras de seguridad colocadas dentro de ellas. Uno de los exploradores del jefe acababa de volver al calabozo. Jefe, estamos en problemas. Vienen los caballeros. ¿Qué demonios? ¿Cómo nos encontraron? Matamos a todos los que nos vieron aquí. El jefe de los bandidos estaba en pánico. No parecía darse cuenta de que era precisamente porque habían matado a todos los que los encontraban que los caballeros finalmente habían sido enviados para eliminarlos. Pero espera un segundo. Los caballeros son humanos. No son invencibles, podemos matarlos también. ¿Cuántos de ellos hay? L. lo siento, volví corriendo tan pronto como vi su armadura. Había por lo menos, Yu, por lo menos cinco de ellos. TCH, de acuerdo. Supongo que no importa cuánto sean. Aún así, vamos a tenderle una emboscada en este calabozo. ¿Lo hacemos? Sí. Podemos derribar sus números con un ataque sorpresa, y de cualquier manera, estaríamos muertos si nos rodearan afuera. Oh. Buen plan, jefe. De acuerdo. ¿Escucharon eso, todos? Vamos a tenderle una emboscada. Sí. ¿Demonios, sí? Hagámoslo. Parecía que los bandidos estaban listos para luchar, y planeaban hacerlo en el calabozo. Muy conveniente. Estoy tan contenta de haber estado enseñando al jefe cómo usar los pasillos y las puertas para emboscar a la gente en el calabozo. Me alegra que no sea tan listo como para darse cuenta de que huir es la mejor opción. Entonces, ¿crees que los bandidos pueden ganar? Bueno, dependerá de lo fuertes que sean esos caballeros. Pero si son al menos tan fuertes como esos tres aventureros de antes, los bandidos están definitivamente jodidos. Todos morirán. No tardaría mucho en ver a los caballeros directamente en el monitor. Decidí ver a los bandidos ser eliminados de principio a fin. Todo esto estaba pasando por mi culpa, después de todo. Los bandidos se dispersaron, con ocho de ellos alojados en la sala de entrada, ocho escondidos en la sala a medio camino de la sala principal y nueve, incluido el jefe, acampando en la propia sala principal. Aunque había fuerza en el número, no podían emboscar a los caballeros si todos se quedaban en una habitación, aunque eso sería físicamente imposible de todos modos. Los caballeros llegaron a la entrada de la cueva justo después de que los bandidos terminaron de esconderse. Todos los soldados, alto. H.M. Henry, ¿es esta la, cueva ordinaria? Sí. Creo que aquí es donde se esconden los bandidos. Por favor, venga a Beck por mí. Tienes mi palabra. Gracias por su ayuda. O vida, saluda a mi hola con un fuerte pulso, búsqueda de vida, punto. Un caballero cubierto de pies a cabeza con armadura usaba una habilidad. Momentos después, una clara ola de energía se extendió de él en todas direcciones. A juzgar por su nombre, era una habilidad que podía detectar formas de vida cercanas. Probablemente funcionó como ecolocalización. Pero de cualquier forma, sabía que sería suficiente para que la emboscada de los bandidos no tuviera sentido. H.M. Parece que hay ocho bandidos dentro. Están escondidos en la entrada, esperando para emboscarnos. Ciertamente había ocho bandidos esperando en la primera habitación. Pero había más en otros lugares, obviamente. Quizás la ola, búsqueda de vida, fue bloqueada por las cerradas puertas de madera, haciendo imposible para el detectar a los bandidos detrás de ellos. O era simplemente un área de efecto que simplemente no llegaba tan lejos. Eso es lo que el informe decía que habría. Prepárense, hombres. Nuestra misión comienza ahora. Podrían tener prisioneros. Por seguridad, empezaremos con la droga para dormir. Sí, señor. Cinco de ustedes se quedarán atrás en caso de que haya otros esperando afuera. Todos los demás, rodeen la entrada y acaben con los bandidos que salgan corriendo. Entendido. Los caballeros rodearon la entrada de la cueva y comenzaron a quemar algún tipo de incienso. Eh. Eso es bastante barato. Aunque no los culpo por no caer en una trampa. Unos minutos después de que el incienso comenzó a arder, los bandidos empezaron a entrar en pánico. Todos habían notado el olor del incienso, y uno de ellos se había desmayado después de no poder resistir su somnolencia. NGH, esto es, una droga para dormir. M mierda, tenemos que correr más profundo en la cueva. No, deberíamos ir a atacarlos antes de que nos noqueen. No puede haber muchos de ellos ahí fuera si están haciendo trucos baratos como este. Vamos a por mí. El humo no entrará por las puertas si nosotros SH NGH. ¿Qué estás haciendo? Humph, quédate aquí, cobarde. Me encargaré de todo yo mismo. El nuevo chico C, que había matado un aventurero antes y se había convertido en la mano derecha del jefe, salió del calabozo con cinco esclavos. Los únicos que quedaron fueron el tipo que se había quedado dormido y el que había recomendado que se retiraran. El nuevo chico C le había dado un puñetazo en el estómago, haciéndole caer de rodillas. Los seis bandidos que salieron, cansados de la droga, apenas podían hacer algo, ya que los caballeros que rodeaban la entrada los derribaron. Sus astillas y desafiladas espadas rebotaron patéticamente en la armadura de los caballeros. Todo lo que podían hacer era gritar de dolor y miedo mientras morían como tontos. El octavo bandido cayó al suelo y cayó inconsciente, pero no sin antes oír a sus aliados gritar y pensar, ah, ah, yo tenía razón. Para sí mismo. Aunque no parecía darse cuenta de que había sido la llamada equivocada para unirse a los bandidos en primer lugar. El humo del incienso empezó a desvanecerse, pero el caballero de antes esperó hasta que se aseguró de que todos los que aún estaban dentro estaban dormidos. Antes de volver a lanzar, búsqueda de vida. Búsqueda de vida. H.M., parece que dos bandidos aún están dentro. Muy bien. Este pasillo es muy estrecho. Iremos en filas de dos. Manténganse en guardia, hombres. Los caballeros comenzaron a infiltrarse lentamente en el calabozo. Aunque, técnicamente habían estado, dentro, del calabozo desde que rodearon la entrada. Sí, ampliar el calabozo un poco más allá de la entrada fue una buena decisión. Nos hubiéramos perdido el DP de esos seis tipos si no hubiera hecho eso. Muy bien, aquí están los dos bandidos. Acaba con ellos. ¿Realmente deberíamos hacer eso? Aunque tengan aliados en el exterior, no vendrán a salvarlos ahora. Eso significa que nuestro trabajo es eliminar a todos los bandidos de este escondite. Una vez que aplastemos al líder, podemos dejar cualquier posible sobreviviente a los aventureros. Y solo mira. Hay más habitaciones dentro. El jefe de estos delincuentes está probablemente en la habitación más lejana, y si no lo está, podemos asumir que es uno de ellos. Es mejor matarlos a todos ahora. Entendido. A los dos bandidos durmientes les cortaron el cuello, lo que nos hizo ganar PC. Sentí que me tiraban de la camisa y me volví para ver a Rokuco mirándome con expresión de perplejidad. ¿Seguro que no debería estar absorbiendo los cadáveres? Estamos perdiendo mucho pese a sí. Ni siquiera pienses en hacer eso. No podremos engañarlos si empiezas a absorber esos cadáveres. ¿Engañarlos? Si aprenden que los calabozos se comen a la gente, o al menos, si aprenden que un calabozo principiante como el nuestro se está alimentando comiendo cadáveres, podrían vernos como peligrosos y tratar de destruir el núcleo. Tengo un plan de respaldo, pero... NGH. Moriremos si el núcleo es destruido. Espera, ¿un plan de respaldo? No mencionaste eso antes. ¿Recuerdas el cuarto de gablins que hice hace un rato? Oh, claro. El que está un poco lejos de nosotros. Lo estabas llamando una, cueva ordinaria, ficticia, ¿verdad? Sí. Los mapas aquí no son tan precisos, por lo que el hecho de que haya otra cueva cerca no debería despertar ninguna sospecha, quizás. Con suerte, podremos engañarlos para que piensen que la otra cueva es la, cueva ordinaria, y luego nos dejarán en paz. Oh, de acuerdo. No entiendo. Espera, U.M., ¿qué hay del núcleo del calabozo? En realidad, quería colocar el núcleo falso en la otra cueva y usar la función de enroque, pero eso no iba a suceder. Oh, por cierto, la función de enroque permitía cambiar el verdadero núcleo del calabozo por un núcleo ficticio. Era una gran herramienta, pero se necesitaron cinco. 000 DP para usarla, no teníamos suficiente dinero ahorrado para usarla. Sin mencionar que era necesario conectar el núcleo ficticio con el núcleo real con una ruta, lo que significaba que ni siquiera se podía configurar si los intrusos estaban en el camino. Bueno, usamos pasillos y puertas para separar las habitaciones en este piso, así que en el peor de los casos, podemos convertir la sala del núcleo en una fortaleza inexpugnable. Era posible colocar trampas en un piso con intrusos separando las habitaciones con puertas y pasillos. Aunque, por supuesto, no se podían poner trampas en habitaciones con invasores. Pero hay un grupo de bandidos acampando en la sala del núcleo. Por supuesto, los bandidos cuentan como intrusos. ¿Ves? En otras palabras, todo lo que podemos hacer ahora es actuar como un calabozo inocente y esperar que nos dejen en paz. Lo entiendo. Así que por eso no quieres que absorba los cadáveres. Pero, ¿cómo vas a asegurarte de que nos dejen en paz? Veamos qué pasa por ahora. No quiero decirle que no hay nada que podamos hacer ahora. Volví a centrarme en los caballeros. Esta debe ser su sala del tesoro. La cama, NGH. Reconozco este olor. Deben tener una mujer con ellos. Pero este olor es tan intenso, que imagino que no están usando, purificación, para limpiar mucho. O quizás el olor es tan intenso que no saldrá sin importar cuántas veces lo echen. Los caballeros habían empezado a investigar el dormitorio del jefe. Por cierto, la chica de orejas de perro aún estaba debajo de la cama. Miró hacia adelante con sus ojos muertos, sin moverse ni un centímetro. Finalmente, los caballeros avanzaron a la siguiente habitación sin encontrarla. Eso no habría pasado si hubieran usado, búsqueda de vida, pero no lo hicieron por alguna razón. Tal vez sólo tenía un número limitado de usos. O tal vez los caballeros que habían sido asignados a la partida de búsqueda simplemente no pudieron usarlo. El caballero tipo jefe que había usado, búsqueda de vida, fuera de la cueva estaba aún en la entrada, dando órdenes a sus subordinados. Más allá de la habitación del jefe estaba la cárcel, que también se utilizaba como almacén. Todo el botín que podía ayudar en la batalla había sido llevado a la sala central en el extremo opuesto del calabozo, así que no quedaba nada que valiera la pena. Incluso se habían llevado a la arpía con ellos. Aquí no hay nada bueno, ¿eh? ¿Crees que nuestro momento era malo? Podría haber más objetos de valor si hubiéramos llegado antes. Sin embargo, hay mucha comida. Tal vez si hubiéramos llegado aquí más tarde, habría muer. Oye, no hables así. Pero de cualquier manera, estoy seguro que a nadie le importará si tomamos un poco de esta cerveza. Habíamos llevado todo lo que se veía un poco bien a la sala maestra antes de que llegaran los caballeros. Dicho esto, no es como si hubiera algo bueno antes de que lo revisáramos. La mayor parte era sólo pan mohoso. La única cosa realmente útil fue, er, un objeto mágico encantado por la luz. Funcionó como una linterna. Lo único que les quedaba a los caballeros era la comida y el tesoro más mezquino de los bandidos. Como la cárcel era un callejón sin salida, los caballeros llevaron las cajas de comida afuera. Una vez que la mayoría de ellos estaban fuera, los caballeros reanudaron su investigación. Uno de ellos puso la mano sobre una puerta y le hizo abrirla, pero en ese momento. Una espada había brotado de la puerta. ¡Ga! Un bandido había apuñalado al caballero a través de la propia puerta en un ataque sorpresa. Luego derribó la puerta de una patada y comenzó a balancearse. ¡Mu-we-ra-an! ¿N-G-H? Retrocede, ra-an. ¡Ya-a! El caballero herido retrocedió y comenzó la batalla. ¡Maldición! Te dije que probablemente se esconderían detrás de la puerta, pero aún así bajaste la guardia. ¡Oh luz, alivia a las ovejas heridas delante de ti, curación! L-lo siento, Capitán, N-G-H, N-N-N. Una luz mágica envolvió al soldado herido y comenzó a curar sus heridas. La herida grande en el pecho se cerró y dejó de sangrar. Todavía estaba visiblemente exhausto, pero había menos posibilidades de que muriera. ¿Magia curativa, eh? Es la primera vez que lo veo. Y antes de darme cuenta, la batalla había terminado. Lo siento, pero Bex también resultó herido en la pelea. ¿Puedo pedirte que lo sanes? Maldita sea, ¿no sabes lo agotador que es lanzar este hechizo? Si me desmayo, serás tú quien se haga cargo en mi lugar. Oh luz, alivia a las ovejas heridas delante de ti, curar, punto. No tiene sentido frustrarse conmigo. Eres el único aquí que sabe cómo lanzar magia de restauración. ¡Shish! Nuestras vidas serían mucho más fáciles si nos dieran más pergaminos de curación. Los rollos de magia de restauración son tan difíciles de producir que simplemente no tienen lo suficiente para hacer algo así. La iglesia se guarda la mayoría de los pergaminos por una razón. H.M. Esa es una buena información. Veamos aquí. Parece que puedo comprar un pergamino de curación por 100. Cero 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 dp. Realmente son raros. Podría comprar un dragón débil por tanto dp. Pero, uh, demonios. Con una magia curativa como esa, los bandidos están definitivamente jodidos. No hay salida para ellos. Todo lo que puedo esperar es que derriben a tantos caballeros como sea posible mientras son masacrados. Muy bien. En la habitación de al lado. No se fíe de los ataques sorpresas y no quiere terminar como Ryan. Aunque. Había oído que esta, cueva ordinaria, es un calabozo extremadamente pequeño. Hay muchas más habitaciones de las que esperaba aquí. Capitán. Hay picos en el suelo. Los bandidos podrían haber desenterrado estas habitaciones ellos mismos. ¿A Charm? Pero las paredes del calabozo simplemente se regenerarán sin importar cuánto se excaven en ellas. ¿Por qué harían eso? No sé. Pero puedes ver las marcas del pico en estas paredes. Miré a Rokuco para confirmarlo. Ah. Normalmente, los agujeros que cava se cierran. Los humanos también son así, ¿no? Entonces, estás diciendo que son como heridas que sanan con el tiempo. Rokuco respondió con una inclinación de cabeza y un, así es. H.M. Me pregunto qué está pasando aquí. Sin embargo, pensando en ello, residir en un calabozo es un hecho extremadamente raro en primer lugar. Podría haber una conexión aquí. Está sugiriendo que el líder de los bandidos es el jefe del calabozo, ja, ja, ja. Nunca he oído que un humano se convierta en jefe del calabozo. ¿Son estos bandidos dirigidos por un dragón? Estas habitaciones son demasiado pequeñas para cualquier dragón. Los caballeros avanzaron constantemente más dentro del calabozo mientras hablaban entre ellos. De todos los bandidos, sólo quedaban los nueve que se escondían en la sala principal. Eso sin contar a la esclava arpía, ya que probablemente estaría demasiado débil para luchar bien. Los caballeros procedieron con tanta cautela que les llevó mucho tiempo salir del calabozo de siete habitaciones, pero finalmente llegaron a la sala del núcleo. Aunque los caballeros mismos no se dieron cuenta de que era la sala del núcleo hasta que abrieron la puerta, cambié mi mirada hacia los bandidos. Uno de ellos había estado agachado junto a la puerta con su oreja contra ella. Lo pillé justo cuando se puso de pie para ir a informar al jefe. Parece que están aquí. Muy bien. Arqueros, prepárense. Y quédate callado. Dispárales justo después de que abran la puerta. Jefe, ¿vamos a estar bien? Humph. Ya deberían estar bastante desgastados. Todo lo que tenemos que hacer es acabar con ellos con un empujón final. Me preguntaba cómo reaccionarían si les dijera que los caballeros se habían curado a sí mismos y que no estaban, agotados en lo más mínimo. Eso tendría que seguir siendo un misterio, sin embargo. No quería que intentaran destruir el núcleo como último acto de venganza. La puerta de madera de la sala del núcleo se abrió crujiendo. El jefe hizo una señal a los arqueros para que disparasen en el momento en que la puerta se abriese lo suficiente. ¡Clank! ¡Clank! Las flechas rebotaron ruidosamente en la armadura de todos los caballeros. Excepto por uno. Por pura suerte, buena suerte para los bandidos, mala suerte para los caballeros. Una flecha se deslizó a través de la abertura en el ojo de uno de los cascos de los caballeros y le perforó el cerebro. Vi a nuestro pece dispararse ante mis ojos. Lo habían matado de un solo disparo. ¡Louis! ¡Maldita sea! ¡Está muerto! ¡Tich! ¡Sólo tenemos a uno de ellos! ¡Jefe! ¡Vamos, muchachos! ¡Apunta a las articulaciones! ¡Nuestras espadas rebotarán en sus armaduras! ¡Van a pagar por esto, bastardos! Un caballero corrió hacia adelante. Viendo eso, el jefe de los bandidos puso su espada contra el cuello de la arpía. ¡Oye, un paso más y le corto el cuello a esta chica! ¿Un rehén? ¡Espera, mira! ¡Es un esclavo semi-humano! ¡No te preocupes por ella! ¡Sólo mata a los bandidos! Los bandidos recibieron algunos golpes después de que los caballeros se detuvieran brevemente, pero no causaron mucho daño. La táctica de distracción en sí estaba bien, los bandidos no estaban entrenados. Si hubiesen sido mejores con sus espadas, probablemente habrían sido capaces de derribar a uno de los caballeros allí. TCH, lo descubrieron. ¡Maldito infierno! ¡Vamos, perra, ataca a los caballeros! ¡Haz que entren en pánico! ¡Ah, ah, ah! ¡Hmf, hacer que un esclavo como ese ataque por ti no cambiará nada! La esclava arpía trató de obedecer las órdenes del jefe, pero sus piernas estaban demasiado débiles para que pudiera moverse muy bien. Fue cortada en segundos. Nuestro DP subió. Bueno, al menos murió de un solo golpe, sin ningún sufrimiento innecesario. Espera un segundo. No eres tu vomito de melón Waber. No me llames por ese nombre. ¡Uva, ah, ah! El jefe de los bandidos corrió hacia adelante con furia. La fuerza de su primer golpe arrojó al caballero blindado de rodillas, y el jefe no perdió tiempo para meter su espada en un hueco en la armadura del caballero. Luego giró su espada tan fuerte como pudo dentro del cuerpo del caballero. Nuestro DP subió de nuevo. No quiero ver cómo es ese tipo ahora, y qué clase de apodo es vomito de melón. ¿Qué? ¿Este es el tipo desvergonzado que vomitó un melón mientras cenaba con la princesa? ¿Pagarás por matar a Louis y Eugene, cara de vómito? Sólo vomité porque el melón se había puesto malo. No fue culpa mía. ¿Por qué tuvo que poner una recompensa por mi cabeza? Mierda. No sólo comiste demasiado y vomitaste como resultado, sino que injustamente culpaste al chef por servir comida podrida y lo mataste. Justo enfrente de la princesa, también. Cállense. Sólo estaba celoso porque la princesa se había enamorado de mí. Sería el emperador ahora mismo si no fuera por él. Maldita sí, maldita sí. Oh, gracias por explicarme por qué se llama Vomito de Melón. Más o menos lo adiviné por el nombre, pero aún así. Esa fue una historia salvaje. Después de eso, Vomito de Melón se enojó tanto que peleó mucho mejor de lo que esperaba. Mató a un caballero más e hirió a varios otros. Pero eso fue lo más lejos que llegó. Sus aliados que le habían estado ayudando desde un costado fueron gradualmente eliminados, y muy pronto fue rodeado. En un abrir y cerrar de ojos, una espada fue clavada en su estómago. Mierda. Y las cosas apenas estaban empezando, para mí. Vomito de Melón cayó de rodillas y luego cayó al suelo. Uno de los caballeros se agarró del pelo y le levantó la cabeza. Muy bien, Vomito de Melón. ¿Tienes más aliados en algún lado? TCH. No, ya mataste a todos, joder, ¿por qué ha pasado esto? Hice todo, lo que, él dijo. Su voz se había vuelto bastante áspera, pero el caballero aún le escuchaba alto y claro. Y así, el último bandido se convirtió en DP como todos los demás. ¿Había alguien moviendo los hilos aquí? Podrían haberse escapado. Dijo que eran todos, pero... No podemos estar seguros. Oh. Parece que esta habitación tiene el núcleo del calabozo. Sí. G. Así que eso es un núcleo de calabozo. Nunca había visto uno antes. Esta era un calabozo muy poco profundo, tal como oímos. Sólo tenía un piso. Uno de los caballeros apuntó con su espada al núcleo del calabozo que brotaba de la muralla. Muy bien. Es hora de destruir el núcleo. Destruye el núcleo. Oye, ¿qué acabas de decir? ¿Qué vas a hacer ahora? Se me secó la boca. Sentí un escalofrío frío corriendo por mi espina dorsal. Observé a través del monitor como el caballero levantaba su espada y luego la bajaba. Gav. Gopsuke. Gopsuke saltó de la salón maestra. Ni Rokuco ni yo pudimos detenerle. Podría haber sido su instinto natural como monstruo de calabozo hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que el núcleo fuese destruido. Guau. ¿Q? ¿Qué demonios? Toma esto. Gav. N-G-G-G-H. Vimos como Gopsuke apareció en la sala central y fue inmediatamente asesinado. Fue cortado por la mitad y murió así como así. Maldito Gavlin, entrometiéndose. Intentémoslo de nuevo. Oye. ¿Qué crees que estás haciendo, chico nuevo? Este calabozo está bajo nuestra protección. El capitán detuvo al caballero después de que levantó su espada en el aire de nuevo. Esta es un calabozo de bajo nivel que maneja el gremio de aventureros. Solo produce Gavlins y es lo más simple que puede ser un calabozo. Oh, es cierto. Mis disculpas, capitán. El caballero bajó su espada después de ser detenido por el capitán. Mierda. Estuve tan cerca de destruir el núcleo del calabozo y convertirme en un paladín sagrado. Entiendo cómo te sientes, pero nuestro trabajo aquí ha terminado. Y si pudieras convertirte en un paladín sagrado destruyendo el núcleo de un calabozo que ni siquiera tiene un jefe de calabozo, la capital rebosaría de paladines sagrados ahora mismo. T-C-H. Bueno, eso es verdad. Este núcleo solo logró convocar a un solo Gavlin para protegerse. No hay gloria en matar a este. Idiota. Te van a recortar el sueldo. ¿Qué? Vamos. Bueno, solo piénsalo. ¿No sería vergonzoso ser nombrado paladín sagrado por destruir un calabozo tan débil como ésta? Pensando en ello, Vomito de Melón era más o menos el jefe del calabozo. ¿Quieres que digan, oh santo paladín, que conquistó la, cueva ordinaria, y derrotó a Vomito de Melón? ¿Algo así? Vas a ser destruido, hombre. La gente te llamaría, Paladín Vomito de Melón, o, el paladín sagrado de la cueva ordinaria, jaja. Ah, no querría que eso. Pero aún así. No puedo creer que perdimos a Louis, Eugene y Thomas con un montón de bandidos. Vomito de Melón era en realidad un enemigo bastante temible. Aunque muchos de ellos habían muerto o habían sido heridos, los caballeros estaban relajados. Su trabajo estaba hecho. De repente me di cuenta de que no había estado respirando y así empecé a jadear por aire. ¡Woo! Pensé que iba a morir. Por primera vez desde que vine a este mundo, alguien intentó matarme. No estaba viendo a alguien más morir en una pantalla. Estaba viendo a alguien tratando de matarme, personalmente. Casi me meo encima, casi. En realidad no lo hice, ¿te acuerdo? Mis pantalones están limpios. Aunque. Ese tipo dijo que podría convertirse en un paladín si destruía el núcleo del calabozo. Me pregunto qué pasa con eso. Yu, Uba. He, Gopsuke. Rokuko estaba agachada en el suelo, llorando. Gablin o no, habíamos pasado las últimas semanas con Gopsuke. Teníamos toneladas de recuerdos juntos. Bien, en realidad no. Lo único que hacíamos juntos era comer de vez en cuando. Me pregunto si Rokuko alguna vez hizo algo con él mientras yo dormía. Al menos devuélvelos, rollos de gelatina, que te presté antes de morir. Supongo que no. Solo nos unía la comida. Gopsuke. Realmente le debemos mucho ahora. Si no fuera por él, el núcleo probablemente habría sido destruido y estaríamos muertos ahora mismo. Yu, mis, rollos de gelatina. En realidad. Esta podría ser su forma de llorar a Gopsuke sin parecer débil. Abrí el menú y compré un juego de seis, rollos de gelatina, para Rokuko. Toma, toma un poco. Anímate. Eh. ¿En serio? Me animaré, me animaré. Tan arriba. Rokuko se animó tanto que pensé que la luz empezaría a brillar en sus ojos. Oh, cierto. Esta chica es un monstruo que envió innumerables gablins a la muerte para protegerse de los aventureros. Espera, ¿qué es esto? Hay algo oscuro y dulce dentro de ella. Ah, pero también es muy sabroso. Oh, sí. Nunca le dije que la engañé para que pensara que los rollos de pasta de frijoles rojos eran rollos de gelatina. Los cadáveres de los bandidos estaban apilados en la sala de Entrada. Parecía que los caballeros se llevarían a sus aliados fallecidos a casa con ellos. Honestamente fue bastante desagradable, pero no podía dejar de mirar. Necesitaba mantenerme concentrado y buscar una oportunidad de anotar algún DP extra. Les están echando aceite. Supongo que el plan es quemar los cuerpos. En medio de la cueva, sin embargo, el aire fluye a través del calabozo sin importar cuán profundas se vuelvan, así que supongo que no son conscientes de que asfixiarse por falta de oxígeno es algo que está fuera del agua. Después de todo, los bandidos encendieron antorchas en nuestro calabozo como si no fuera nada. Esta escoria ni siquiera merece ser ofrecida en el calabozo. ¿Los cubriste a todos con suficiente aceite? Solo tendremos más trabajo que hacer si alguno de ellos se convierte en un demonio más tarde. Lo hice. Está bien quemar todo aquí excepto las cosas que vamos a recuperar, ¿verdad? Sí. Incluso si hay sobrevivientes escondidos en algún lugar, no llegarán muy lejos sin suministros. Eso dijo, pero no había nada que valiera la pena quemar. Las camas eran lo más valioso allí. Su plan era prender fuego a los cuerpos de la sala de entrada y dejar que el fuego resultante se encargara de todo lo demás. Eso fue conveniente para mí. Una vez que los fuegos se encendieran, sería capaz de absorber los cuerpos sin ningún problema. Atrás, estoy encendiendo el fuego. Baila, o flamas, ignición, punto. Ignición, parecía ser un hechizo que hacía parpadear pequeñas llamas de las yemas de los dedos del usuario, como un encendedor. Una vez que esas llamas entraron en contacto con un rastro de aceite, la llama comenzó a extenderse como una serpiente desenrollada, y al poco tiempo la montaña de cadáveres dentro de la cueva se incendió. Oh. Oye, deberíamos hacer algo con ese esclavo de orejas de perro. Para cuando Rokuco recordó eso, las llamas ya habían quemado la puerta de la habitación del jefe y se estaban acercando rápidamente a la cama, bajo la que estaba escondida la chica de orejas de perro. Sus ojos muertos reflejaban que se había rendido completamente. La esclava arpía muerta tenía los mismos ojos antes de morir. G. No hice nada para protegerla de los bandidos, pero tengo la sensación de que aparecerá en mis sueños si no la salvo aquí. ¿Es porque es sólo una niña? No quiero tener pesadillas con esto. Eso se interpondrá en mi camino para dormir bien. No es que haya ninguna razón para no salvarla. Podría ser una gran ventaja si la convierto en mi peón de alguna manera. Al menos, podría seguir usándola como criada. Será cualquier cosa menos inútil. Bueno, supongo que no importa. Ella puede convertirse en DP para nosotros. No, espera. Vamos a salvarla. ¿Podemos traerla aquí de alguna manera? U.M., no. ¿Quieres salir a buscarla tú mismo? Todo está en llamas ahí fuera. Estará muerta antes de que llegues. Rokuco tenía razón. Como había un intruso, la chica de orejas de perro, en el suelo, sólo podíamos entrar y salir de la sala maestra por el núcleo del calabozo. Y fuera del núcleo del calabozo había un mar de fuego. Salvarla físicamente sería más que imposible. Además, no podemos retirar intrusos ni nada de eso. Ella no es un objeto. Después de escuchar a Rokuco decir eso, una idea me cayó como un rayo. No, ¿de qué estás hablando, Rokuco? Ella es una pieza. Eh. Empecé a hablar como si tratara de convencerme a mí y a Rokuco de eso. Los esclavos son herramientas. Pertenecen a la gente. En otras palabras, son objetos. Honestamente, nunca la he visto hacer nada por su cuenta. Sólo obedecía órdenes. Y ahora su dueño, el jefe de los bandidos, está muerto. El dueño de ese esclavo, ese objeto se ha ido. Cuando el dueño de un objeto muere en un calabozo, sus objetos se convierten en objetos del calabozo. Lo que significa que esa chica es ahora un objeto que nos pertenece. ¿Verdad, Rokuco? Un. Pero es un ser vivo con maná. Los objetos no son así. Pero si lo piensas, podemos poner monstruos donde queramos en el calabozo, siempre y cuando no haya intrusos en el suelo. Eso significa que movemos a los seres vivos dentro y fuera del núcleo a voluntad. ¿Recuerdas cómo sacamos ese pan mohoso antes? Bueno, el moho es un ser vivo. Podríamos retirar un cofre del tesoro, aunque hubiera un ratón dentro, ¿verdad? No hay razón por la que no podamos retirar a un ser vivo como un humano. ¿No podemos porque tiene maná? Eso no tiene sentido. Los objetos mágicos tienen maná. Sacamos ese objeto mágico encantado con la luz, ¿recuerdas? El mismo trato. Nosotros también podemos hacerlo. Podemos retirarla. Miré entre el monitor y el mapa. El fuego había llegado a la cama y empezó a quemar las sábanas de negro. El mapa todavía mostraba a la niña de orejas de perro como un punto rojo, significando que era una invasora. Mierda, ¿aún no fue suficiente? No convencí a Roku con lo suficiente. Pero te digo que los esclavos no son objetos. Entonces ni siquiera es una esclava. Es una dakimakura. Es un dakimakura. Una almohada con la forma de una súper joven con orejas de perro. Mira, puede caber debajo de la cama para que podamos esconderlo cuando los padres vuelvan a casa. La única opción que me quedaba era usar el acondicionamiento conmigo mismo. En otras palabras, hipnosis. Y la hipnosis es básicamente lo mismo que dormir. Este es mi momento para brillar. Eso es un dakimakura. Eso es un dakimakura. Eso es un dakimakura. Eso es un dakimakura. Me lo imaginaba. Esa chica era una dakimakura. Un dakimakura que se sentiría increíble al meterme en la cama. Tenía oídos para burlar y jugar. Tenía la forma de un humano para poder vestirlo con ropa y calcetines antes de jugar con él. ¡Guau! Esto va bastante bien. Sí. No puedo dejar que un dakimakura tan increíble se queme. Sería un desperdicio total. ¡Ah! Quiero acostarme con ese dakimakura. Podría pasar horas poniéndole diferentes tipos de calcetines de rodilla. Se ve muy bonito y cálido, también. Podría usarlo como un calentador improvisado cuando el clima se ponga más frío. Hablando de calentadores, el jefe de los bandidos usaba el núcleo de Rokuco como calentador para sus pies. ¡Ja, ja, ja! Me estoy saliendo un poco del tema. Me pregunto si ese dakimakura es más caro que una almohada celestial. Una almohada de piel oscura, con orejas de perro, debe ser cara. Es un artículo de alta calidad. Para algunas personas, esa sería la almohada más, celestial, del mundo. ¡Oh! ¡Mierda! Acabo de recordar algo desagradable. Vomito de melón no había estado usando exactamente de la misma manera. Ser usado es un punto de conflicto importante para cualquier dakimakura, pero ¡eh! Estará bien si lo limpio a fondo. Una limpieza a fondo lo dejará como nuevo. ¡Sí, sí! La purificación es muy útil. Me pregunto que también limpiará un dakimakura. De cualquier manera, por lo menos no tengo que preocuparme de quitar la cubierta y secarla afuera donde un vecino pueda verla. De pie. Ahora solo necesito poner mis manos en esa almohada y empezar a limpiarla. En ese momento, la chica de orejas de perro se había convertido completamente en un dakimakura en mi mente. Miré el mapa y vi que en lugar de un punto rojo invasor, había un punto verde que indicaba un elemento. Muy bien, es un dakimakura. Retirada. Para resumirlo, yo lo hice. ¡Eh! Sé cómo la retiraste. Los invasores no pueden entrar en el sala maestra. Todo lo que hice fue retirar un dakimakura. Sí, y asegúrate de absorber los cadáveres de los bandidos antes de que se quemen. Pero deja la mitad de ellos atrás, por si los caballeros vienen a ver cómo están. Ah, su pelo está un poco quemado. Qué desperdicio de pelo negro tan bonito. Bueno, el pelo puede volver a crecer, así que no es gran cosa. Voy a cortar las partes quemadas. Un corte de pelo corto le quedaría bien. Le quité el hollín de sus blandas mejillas. Oh hombre, esta cosa se siente muy bien. Eh. Creo que lo entiendo. Espera, espera. No, no lo entiendo. Es una invasora. ¿Cómo entró en el núcleo? ¿De qué estás hablando? Los dakimakuras son objetos. ¿Por qué no podríamos retirar uno? Ese sí. Honestamente, creo que de alguna manera estoy empezando a creer que. Intenté echar, purificación, sobre el dakimakura. La magia, purificación, formó una burbuja como siempre y bajó a través del dakimakura de la cabeza a los pies, limpiando completamente toda la suciedad que. Ah, el dakimakura soltó un bonito chillido. Lo que me recordó. Oh sí. Esta es la esclava de orejas de perro. No una almohada. Buyo. Un poco más de tiempo así y puede que nunca haya salido de mi propia hipnosis. De acuerdo, ahora vuelvo a mis cabales. ¿Ves? Te dije que podíamos retirarla. Oh, has vuelto a la normalidad. Entonces explica cómo lo hiciste. Claro. Es bastante simple. Podía hacerlo porque era posible. Que pensaras que no podías hacerlo era sólo una suposición por tu parte. La magia es más libre y menos restrictiva de lo que crees. Aunque hacer todo eso fue bastante agotador. ¿Lo viste, verdad? Retiré a un esclavo. ¿Por qué son objetos? Wow. No tenía idea de que podías retirar esclavos, pero supongo que puedes. Sí, debería ser inteligente hacer que Rokuco piense eso. No quiero tener que hipnotizarme de nuevo la próxima vez que tengamos que retirar a un esclavo. Pero de todos modos. ¿Qué hacemos con esta chica de orejas de perro? Debería empezar a usarla como un dakimakura. Por cierto, ¿cómo se llama esta chica? Es difícil hablar de ella sin saber su nombre. Ese es un buen punto. Er, ¿tienes un nombre? O al menos, ¿algo que la gente te llame? Ah, ah. La gente nos llamaba, a mí y a los demás, Niku. Maestro. Muy bien. ¿Eres Niku, entonces? Su respuesta fue bastante lenta, pero me contestó. De cualquier manera, lo primero que había que hacer era dejarla descansar. Le compré un futón y algo de comida con DP para empezar las cosas. Al principio no se movió, pero se comió la comida y se metió en el futón después de que yo se lo ordené. Decidí pensar más sobre qué hacer con Niku después de que los caballeros se fueran. Mientras ellos estuvieran por aquí, no estaríamos a salvo. Día 20. Los caballeros no hicieron mucho después de eso. Pero acamparon tranquilamente, comprobaron que todos los cadáveres se habían quemado antes del mediodía, y luego se fueron. Sí, creo que es impresionante que se las arreglaran para cocinar carne y comerla mientras los cadáveres ardían a unos, 10 metros de distancia de ellos. Honestamente. Guau. Obtuvimos mucho DP gracias a todos los bandidos muertos y a que la banda de treinta y tantos caballeros, permaneció dentro del radio del calabozo durante casi un día entero. Ni siquiera tuvimos problemas para absorber los cadáveres quemados. Basta decir que llegamos al banco. Sumando todo esto a lo que teníamos antes. Nuestro valor de DP se había disparado a 14. 504 de un solo golpe. Guau. Nunca había visto tanto DP en mi vida. Comparado con lo poco PC que ganábamos antes, básicamente nos habíamos hecho ricos de la noche a la mañana. Pero desde que los bandidos desaparecieron, nuestra ganancia diaria de DP fue menor que antes. Ya no teníamos que preocuparnos por Gopsuke, pero en su lugar teníamos al esclavo de orejas de perro. Tuvimos que alimentarla a ella también. Tres comidas al día con comida y bebida. Perderemos unos 10 DP cada día. Pero nuestra ganancia natural de DP fue de solo 10 al día. Tal vez debido a como la habíamos retirado como objeto, la esclava no nos estaba ganando ningún DP. Aunque también era posible que ella no fuera lo suficientemente fuerte para valer cualquier DP en primer lugar. Gracias a ello, nuestros ingresos diarios de DP alcanzaron un espectacular cero. Espera, no. Técnicamente estábamos en los negativos ya que necesitaríamos convocar gablins cada vez que vinieran. Aventureros solo para evitar sospechas. ¿Podría dormir bien en una situación así? No, no podría. Soy un hombre cauteloso, cauteloso. No podía soportar sentarme a ver cómo mis ahorros disminuían lentamente. Así que, incapaz de soportar el peso de perder DP, decidí cambiar fundamentalmente esta, cueva ordinaria. Ja. No quiero trabajar. Almohadilla los pensamientos de Rokuco. Es extraño. ¿Por qué las cosas salieron así? Todo lo que hice fue ahorrar hasta mil DP y rodar la gacha con ella, apostando todo en un gran cambio, pero todo lo que obtuve fue un humano de aspecto débil llamado Keima. De alguna manera, incluso se convirtió en mi maestro de calabozo y ahora tengo que obedecer todo lo que dice. ¿Qué demonios ha pasado? No entiendo nada de esto. Todo lo que quería hacer era matar a todos esos asquerosos bandidos que ponían sus pies en mi núcleo. No, definitivamente debería haber usado SDP para convocar una montaña de gablins. Ah, cielos. Me ordenó que me quedara callada mientras dormía, así que no puedo decir nada. Hay muchas cosas de las que quiero hablarte, hombre. Así que llamé a un gablin cuando se despertó y le gritó. No solo eso, sino que no hizo nada incluso cuando solo había un bandido en la cueva. Era la oportunidad perfecta para la venganza. ¿Qué le pasa? Todo lo que quiero hacer es atacar a los invasores con gablins como me dijo el número 89. Número 89 es increíble, ¿sabes? Tiene un calabozo en medio de la capital. Ni siquiera eres apto para lamerle los pies, Keima. Ella gana toneladas y toneladas de peces también. De todos modos, me ordenó que no usara DP sin permiso. Es una mierda, está usando todo el DP que quiere en sí mismo. Puedo entender la comida, lo que sea, pero también se compró un, futón, para sí mismo. Ger, ese es mi DP. ¿Y este tipo no duerme demasiado? Soy un núcleo de calabozo, así que no duermo nada. Me pregunto si dormir se siente tan bien. Lo creas o no, Keima usó la mayor parte de nuestro DP ahorrado para dar un regalo a los bandidos. Incluso me hizo escribir una carta agradeciéndoles por matar a mis gablins, aunque yo no me siento así en absoluto. Ah, ah, je, es. Definitivamente, este tipo les está haciendo la pelota a los bandidos, así que le perdonarán la vida más tarde. O eso pensaba, pero... Cálmate. Ese regalo acaba de darnos un tiempo valioso. Los mataré a todos muy pronto, créeme, eso es lo que me dijo. Con una expresión mortalmente seria, también. Aunque, dijo que lo hace para que el lugar donde duerme sea más seguro o algo así. No sé qué le pasa por la cabeza a este tipo. No lo entiendo en absoluto. Y luego se volvió a dormir otra vez. Explícame bien las cosas. Entonces, llegaron aventureros mientras dormía. Los bandidos lucharon y los golpearon. Era la primera vez en mi vida que algo más que gablins morir dentro de mi calabozo. Quizás estos bandidos no son tan malos después de todo. Pero aún así no los perdonaré por pisar mi núcleo. Hice que Keima explicara las cosas después de despertarse, y aparentemente eso era parte de su plan. Sabía que esto pasaría y dirigió las cosas en esta dirección para ganarnos un montón de DP. Es cierto que ganamos mucho más DP de esto que lo que usamos con los bandidos. Él realmente sabe lo que está haciendo. Guau. O eso pensé, pero luego usó DP con los bandidos otra vez. Ha aumentado el número de habitaciones en mi calabozo. Pero convocar a un montón de monstruos en una sola habitación es la mejor estrategia. O al menos eso creía, hasta que Keima me explicó por qué no lo era. Ser capaz de poner muchos más gablins en el calabozo es realmente agradable. Pero no me dejó convocar a ningún gablin. Simplemente no lo entiendo. Me quejé con el de cuánto DP está gastando en los bandidos, pero me dijo que estaba equivocado. No pueden llevar las habitaciones a la ciudad y venderlas, así que realmente nos pertenecen. Eso definitivamente parece correcto. Keima es sorprendentemente inteligente, y parece que es mejor que yo para ganar DP. Pero realmente duerme mucho. Oh, Kopsuke. Aquí, deja lanzo, purificación. Ya sabes, Keima se puso muy limpio a pesar de que una vez se usó, purificación, a sí mismo. Normalmente tienes que echarte mucho, purificación, encima, como salpicarte con agua repetidamente. Me pregunto si está haciendo algo especial. Después de eso, los bandidos salieron de su camino para traer los cadáveres de vuelta al calabozo, o secuestrar a los aventureros para matar dentro del calabozo. Como dijo Keima, nuestro DP está subiendo. Y también, rollos de melón. Keima convocó una especie de pan que nunca había visto en mi vida, llamado, rollos de melón. Son tan dulces y sabrosas que apenas puedo creerlo. Supongo que comer es bastante agradable. En especial, rollos de melón. Son increíbles. A mí también me gustan los, rollos de pasta de frijoles rojos, pero los, rollos de melón, son los mejores. Eh. ¿Tengo que compartirlas con Gopsuke? De de acuerdo, pero no le daré ninguno de mis, rollos de melón, ¿entendido? Cuando sentí que venían unos aventureros y se lo conté a Keima, me dijo que en realidad tenía un plan para la sala de gablins que hizo hace un rato. Keima ha estado tomando su trabajo como maestro del calabozo muy en serio. Pensé que solo había estado durmiendo mientras me hacía escribir cartas y retirar cosas, pero. Eso no es verdad. En realidad tiene muchas cosas dentro de su cabeza. Sabes, supongo que en mi caso convocaría a un puñado de gablins sin pensar cada vez que venían aventureros. NMM, quizás debería empezar a pensar más en las cosas. Y así, antes de que me diera cuenta, todos los bandidos se habían ido. Pensé que iba a morir cuando ese caballero me golpeó en el núcleo, pero todo terminó bien. Excepto. Gopsuke murió para salvarme. Acababa de empezar a entenderlo sin palabras, pero ahora está muerto. Ese. Eso me pone un poco triste. Los bandidos. Keima los había matado a todos, como él dijo. Se convirtieron en una tonelada de DP para nosotros. Keima es realmente increíble. No puedo creer que haya logrado matar a todos los bandidos. Definitivamente no podría haberlo hecho por mi cuenta, solo con gablins. De ninguna manera. Tal vez Keima podría haberlo hecho solo con gablins. Después de todo, mató a todos los bandidos sin usar un solo monstruo o trampa. Además, por alguna razón, retiró a un pequeño esclavo a la sala maestra. Realmente no entiendo por qué, pero el menú la está tratando como a un objeto, a pesar de que pensé que era una invasora. No sabía que se podía retirar a los esclavos después de la muerte de sus dueños. Pero supongo que tiene sentido que yo no lo supiera, ya que ningún dueño de esclavos había muerto antes en mi calabozo. ¿Qué vamos a hacer con este esclavo? ¿De verdad vamos a usar la cómoda Kimakura? De ninguna manera, de ninguna manera. Estamos hablando de Keima. Definitivamente tiene un plan muy inteligente sobre qué hacer con ella. Pero su nombre es, Niku, ¿eh? Eso es definitivamente jerga para algo. No creo que signifique nada bueno, pero, si Keima dice que está bien, no me preocuparé. Me pregunto qué va a pasar ahora. Mi calabozo es muy diferente de lo que solía ser, pero... No hay problema. Se lo dejaré todo al maestro del calabozo. Con Keima manejando las cosas, podría llegar a ser más como el número 89. Ah, pero yo también necesito esforzarme. Quiero ser útil, aunque sea un poco. Capítulo 2 Día 21 De acuerdo. Ahora que las cosas se han calmado y no hay bandidos, pensemos qué hacer a continuación. Lo principal en mi mente es, crear golem, el hechizo que vi antes. Magia que puede hacer golems. Sí, eso suena perfecto. Las cosas serán más fáciles para mí si puedo hacer que golems haga todo el trabajo por mí. Eh. Pero todo lo que la magia puede hacer es hacer golems. Deberías usar SDP para invocar a golems como monstruos. Cuestan 100 DP cada uno, y son lo suficientemente fuertes. Así que básicamente, este hechizo se pagará solo después de que lo use para crear 100 golems. Cada golem después de la centésima es básicamente gratis. Guau, ¿qué? Eso es increíble. Sí, pero para ser honesto, hay demasiados factores desconocidos para saber eso con seguridad. ¿Qué tan fuertes serán los golems que haga? ¿Realmente puedo convocarlos gratis? ¿Seré capaz de convocar a 100 de ellos? El hechizo puede no terminar pagándose solo, es imposible de decir ahora mismo. A decir verdad, a mitad de camino lo quiero solo porque quiero intentar hacer unos golems. Quiero decir, suena muy divertido, ¿verdad? No le contemos todo esto. Muy bien entonces. Quiero un pergamino de, crear golem, por favor. Y. Dulce, ahí está. Utilicé 10. 000 DP para comprar un pergamino, crear golem, y muy pronto apareció un pergamino atado con cuerdas hecho de piel de animal. Intenté no pensar en cómo acabábamos de perder dos tercios de nuestro DP en una sola compra. Intentemos usar esta cosa. Desaté la cuerda y desenrollé el pergamino. Tenía, crear golem, escrito en la parte superior con un círculo mágico en el centro. ¿Cómo usas pergaminos como este? Solo vierte tu maná en el círculo mágico. Seguí el consejo de Rokuco e intenté verter mi maná en el círculo mágico. Se sentía muy parecido a usar el hechizo de magia de supervivencia, purificación, de alguna manera. Todo lo que tenía que hacer era poner mi mano en el círculo mágico y apretarlo en un puño antes de que empezara, a sentir el maná fluyendo fuera de mi cuerpo. Fue un poco agotador. Mi maná fluyó en el círculo mágico y comenzó a correr a lo largo de sus líneas. G. Así que esto es como dejar que el maná fluya en algo. ¿Cuánto tiempo debo hacer esto? Supongo que debería seguir bombeando maná hasta que funcione. Mi maná fluía progresivamente más rápido en el círculo mágico. Una vez que llegó a su límite o algo así, el círculo mágico de repente dejó de resistirse al flujo de mi maná, haciendo que todo estallara y volviera a llover sobre mí. Sentí como si la composición del círculo mágico estuviera arraigada dentro de mí mientras mi cuerpo estaba bañado de maná. En realidad, probablemente estaba siendo arraigado dentro de mí. Una vez terminado, apuesto a que podría usar, crear golem. En cuanto al pergamino. El círculo mágico que tenía era de color negro chamuscado, y después de todo lo que mi maná había dejado, todo el pergamino se incendió y se convirtió en cenizas. ¡Guau! Nunca antes había visto a alguien usar un pergamino. Eso fue realmente genial. Oh, sí, mencionaste que nunca habías usado un pergamino antes. Me impresiona que aún sepas qué hacer con uno. J.E.J.E. es de dominio público. Aunque, U.M. Número 89 es la que me enseñó a hacerlo. Decidí seguir adelante y probar, crear golem, inmediatamente. Dos cosas eran necesarias para usarlo, maná, y material para hacer el cuerpo del golem. De alguna manera, lo sabía. Saber instintivamente cómo usar un hechizo debe ser un efecto secundario de usar un pergamino. Parecía que usar el suelo para hacer golems de arcilla era lo más sencillo. El golem podría tener su forma cambiada por maná. Me levanté para salir de la sala maestra e ir a cavar un poco de arcilla, pero antes de irme, vi a Niku sentada en la esquina de la habitación con sus brazos alrededor de sus piernas. Se había despertado en algún momento sin que me diera cuenta. Ahí era donde Gopsuke siempre se sentaba. MMM, nostálgico. Cierto, cierto. No tengo que salir yo mismo. Si tengo una herramienta disponible, mejor la uso. Hey, Niku. Ve afuera y saca un poco de arcilla para mí. No mucho, solo esto. De de acuerdo. Entendido, maestro. Le ordené a Niku que saliera y trajera un balón de arcilla. Intentó salir así, pero yo la detuve y le di una, pala, 5 de P, primero. Parecía un poco sorprendida cuando lo hice. Hombre, ella realmente parece muerta por dentro. Nunca he visto una expresión tan en blanco en mi vida. Después de un tiempo, Niku volvió con la pala y la arcilla. La forma en que sostenía la masa de arcilla con su diminuto cuerpo hacía que pareciera muy pesada. En realidad, apuesto a que era pesado para una niña como ella. Oh, sí. Es un poco tarde para decir esto, pero Niku puede entrar y salir de la sala principal por su cuenta sin ningún problema. Quizás porque Rokuko piensa que es normal que eso sea posible o algo así. Buen trabajo. Puedes descansar ahora. Ah, ahú. Le acaricié la cabeza y la elogié. Mientras estaba en ello, le eché, purificación, encima ya que sus manos se habían ensuciado con arcilla. Dejó salir un lindo, ya fuú, llorando por alguna razón. ¿Te hace cosquillas cuando lanzo, purificación, o algo así? Debería hacer que Rokuko se lo echara encima más tarde como experimento. Dependiendo de la reacción de Niku, podría aprender algo. De acuerdo, no tiene sentido esperar. Crear golem hice que mi maná fluyera en la masa de arcilla. El maná formó circuitos dentro de él y transformó la arcilla en la forma de una persona. Tal vez gracias al pergamino, la imagen de un perfecto golem surgió en mi mente. Bueno, en realidad es mucho más pequeño de lo que esperaba, pero está bien. Probablemente. Definitivamente. Tal vez. Esto está muy bien. Todo va a salir bien. Obedeciendo las instrucciones que llenaban mi mente, amasé la arcilla con mis manos mientras vertía más maná en ella. No pasó mucho tiempo hasta que la arcilla se convirtió en un, algo pequeño, golem con forma humana. Había basado su diseño en las cosas con las que había jugado en la universidad antes de ser convocado. En otras palabras, parecía un robot de 30 centímetros de altura. En lugar de un servomotor moviendo sus articulaciones, había magia. Su cuerpo estaba hecho de arcilla en lugar de plástico y aluminio. Sus movimientos eran controlados por un círculo mágico incrustado en lugar de una CPU. Tenía una piedra mágica en lugar de una batería. Espera, no teníamos ninguna piedra mágica. O bien. Podemos alimentarlo externamente. El poder mágico que flota en el aire del calabozo debería ser suficiente. Después de pasar unos 10 minutos más enviando maná, el, mini, golem de arcilla de 30 centímetros de altura estaba completo. Vaya. ¿Qué es eso? Un golem. ¿Qué pasa con todos los signos de interrogación? Bueno, los golems suelen ser mucho más grandes que un humano adulto, para que el pergamino se pague por sí mismo. Quiero decir, no sé qué es normal o no, así que. De cualquier manera, tendremos que hacer 10 mil de mí entonces. Decidí ordenar el golem y ver qué pasaba. Primero, hice que empezara a trabajar en la expansión de la cueva. Eso nos ayudaría a ahorrar más DP. Después de traer el mapa y ordenar al golem que vaya a la sala de goblins y empiece a minar hacia adentro a, a través de la montaña, el, mini, golem de arcilla recién hecho salió de la sala principal sin siquiera agarrar la pala. Los golems son tontos, ¿no? Esa pala haría su trabajo mucho más fácil. No. No sabes de lo que estás hablando, Rokuko. Básicamente estoy aturdido aquí, impactado por el vasto potencial que tienen los golems. Rokuko debe haber estado pensando algo como, golems no puede hacer nada complicado. Si lo piensas, cavar en la montaña, es un orden bastante complicado por sí solo. Para hacer que un robot en el Japón moderno haga algo así, primero tendrías que enseñarle cómo minar una pared desde cero. No solo eso, sino que decirles, ir aquí, no funcionaría. Tendrías que decirles exactamente cuántos pasos dar, e incluso cómo mover sus piernas. No se paraban solo si se caían, y si chocaban contra una pared en el camino, seguían caminando contra la pared para siempre. Pero con magia, todo lo que tenía que hacer era decir, ve aquí y mina contra la pared. Los golems eran increíbles. Estoy muy conmovido ahora mismo. Pero usar magia era bastante cansado. Creo que me voy a dormir. Oh, cierto. Intentaré usar a Niku como un dakimakura. Por eso la salvé, de todos modos. Más o menos. Ven aquí, pequeña. No te preocupes, no te haré nada pervertido. Sí. No te haré usar calcetines ni nada. Eso puede venir después de que nos conozcamos mejor. Día 21. Dejemos una cosa clara. Humanos. No es. Bien. Dakimakuras. Intenté usar a Niku como uno, pero... Oh, no te preocupes. No le quité la ropa ni nada, en serio, solo la usé como dakimakura. De todos modos, fue agradable al principio. Su piel era bonita y suave, además su pelo olía bien. Pero no tardó mucho en surgir un problema. Su cuerpo se calentó rápidamente. Se puso muy, muy caliente. Sí, no voy a poder manejar esto fuera del invierno. Por fin entiendo por qué la gente se acurruca para mantenerse caliente en las películas de supervivencia y esas cosas. Aunque he oído que los niños tienen temperaturas corporales especialmente altas. Y también he oído que los perros son más calientes que los humanos. En ese caso, tiene mucho sentido que una niña con orejas de perro sea extremadamente sexy. Además, no fue hasta que me percaté de lo mucho que respiraba y me di cuenta de que se estaba quedando sin aire debajo de... Las sábanas. Eso fue muy tonto de mi parte. Obviamente, le costaba respirar sin tener acceso a aire fresco. Apresuradamente le saqué la cabeza de las sábanas. Que terminó con nosotros acostados en la cama juntos, cara a cara. Sus mejillas se habían ruborizado por el calor y su boca colgaba débilmente abierta. Lo que hacía que sus labios se vieran realmente sexy. Espera, no. No soy un lelican. En serio, no soy un lelican. Su aliento me hacía cosquillas, así que la hice girar y mirar hacia el otro lado. No lo hice porque hacía latir mi corazón demasiado rápido para dormir. Su aliento era cosquilloso. Eso fue todo. Pero. Después de darse la vuelta, su pelo empezó a hacerme cosquillas. Ah, ah. ¿Por qué tiene que ser tan malo? Al no tener otra opción, bajé su espalda de tal manera que nuestras cabezas estaban a una distancia razonable. Bajé la manta hasta mi estómago para que no volviera a asfixiarse. Eso también ayudó un poco con el calor. Con eso, finalmente estaba lo suficientemente cómodo para dormir. Pero entonces surgió otro problema. Un problema bastante grande. Verás, Niku no podía moverse mientras yo la usaba como Dakimakura. Tendría que empujarme si quisiera levantarse, pero como esclava, no podría hacerlo. ¿Te imaginas lo que pasó por eso? Ella. Orino. Ella se orinó encima. Está bien, está bien. Sabía que era mi culpa. Sentí algo mojado cuando me desperté y me entró el pánico después de ver a Niku llorando en mis brazos. Nos levantamos y nos arrojamos, purificación, sobre mí, ella y el futón mientras le daba palmaditas en la cabeza y le decía que todo estaría bien. Sí, fue mi culpa. Lo siento mucho. La próxima vez que necesites ir al baño, hazme a un lado y vete. Para demostrar cuánto lo siento, puedes comer toda la comida que quieras hoy. Pide lo que sea, es tuyo. De acuerdo. Toma, come una hamburguesa. Saben súper bien. Así que deja de llorar. Lo siento, fue mi culpa. Niku finalmente se calmó cuando terminó de comer la hamburguesa. Hum, bien. Me gustaría empezar nuestro primer encuentro sobre qué hacer con Keima, el pervertido al que le encanta ser orinado por su esclava. Oye, espera. Es una forma bastante injusta de enmarcar las cosas, señora. Jueza. Fue un accidente, su señoría, lo juro. Usé mi posición como maestro del calabozo para hacer que Rokuco se callase sobre cómo había hecho mear, accidentalmente a Niku. Inmediatamente se quedó callada, así que decidí empezar a hacer más golems. Niku, tráeme más arcilla tanto como ayer. De acuerdo. Niku agarró la pala de ayer y salió del salón principal, lo que me hizo recordar algo. El, mini, golem de arcilla que hice ayer había estado trabajando toda la noche. Sí, debería ver cómo le va primero. A ver qué tenemos aquí. Traje el monitor de calabozo del menú y revisé el golem que había ordenado excavar en la montaña. El, mini, golem de arcilla arañaba constantemente la pared. Su espíritu era admirable, pero no había hecho ningún progreso. La pared de roca desnuda era demasiado fuerte para que sus manos de arcilla se desgastaran. Ese fue mi error. Debería haberle dado un pico o algo así. MMM, ¿ves? Seguirá haciendo lo que le dijiste, pase lo que pase. ¿Cuánto tiempo puede permanecer activo? Creo que tiene algo que ver con la piedra mágica que hay dentro. Eh. Bueno, obviamente, se mantendrá activo hasta que se le acabe el maná. Quiero decir, es un golem. Pero los calabozos están llenos de maná, así que no debería parar mientras esté dentro de una. Vaya, eso es una locura. Básicamente no necesita energía para seguir moviéndose. Estaba perdiendo la cabeza por lo mucho que los golems habían superado mis expectativas. Parecía que iba a ser capaz de dejar todo a los golems y dormir todo lo que quisiera. De ninguna manera, Keima, de ninguna manera. No puedes contar con golems para hacer nada bien. Solo mira. ¿Ves lo que pasó porque le dijiste a ese golem que escavara en la pared? Eh. Miré hacia donde apuntaba Roku con el monitor. Sí. Ahí está el, mini, golem de arcilla, cavando en, la, espera, ¿qué? Al examinarlo más de cerca, noté algo extraño. El, mini, golem de arcilla estaba arañando la pared. Pero sus manos se estaban desgastando, y a pesar de lo rotas que ya estaban, las empujaba sin pensar contra la pared para seguir cavando. Oh, hombre. ¿Ves? Los golems son tontos. Solo hacen lo que les dices, nada más. Por eso seguirán intentando cavar un hoyo en algo aunque no pase nada. Sí, esto es algo. Esto es definitivamente algo. Pero no estaba pensando lo mismo que Rokuco. No, en absoluto. Apenas podía evitar sonreír de oreja a oreja. Ordené al, mini, golem de arcilla que volviera a la sala maestra y esperara un poco. Necesitaba reparaciones, después de todo. Estoy de vuelta, oh, off. Bienvenido de nuevo, Nico. Buen trabajo. Estoy orgulloso de ti. Ahora. Empecemos a experimentar. Después de tomar el gran montón de arcilla de Nico, le eché purificación, mientras le daba palmaditas en la cabeza. No era mucho, pero había algo que quería probar lo antes posible. Si tenía razón, crear golem podría ser el mejor hechizo que jamás podría haber pedido. Rebosante de esperanza, empecé a verter maná en la masa de arcilla mientras la amasaba con las manos. Y eso debería bastar. ¿Qué es eso? Había hecho tres brazos de golem, cada uno tan pequeño como un dedo. Entonces hice un golem en forma de tina del tamaño de la palma de mi mano con una pequeña varilla en el centro. Después de combinar el golem con los brazos en forma de aguja, había terminado de hacer un golem con tres pequeños brazos. En serio, ¿qué? Eso no es un golem, de ninguna manera. Como si los golems no se vieran así. Es un reloj, punto. C. Era un reloj golem. Había dado a cada uno de los brazos del golem instrucciones diferentes. Le dije al primer brazo que rotara completamente cada 60 segundos, al segundo cada 60 minutos y al último cada 12 horas. En otras palabras, los brazos individuales se convirtieron en las manecillas de segundos, minutos y horas de un reloj. Juntos formaron un reloj que seguiría funcionando mientras tuviera maná. Asegurarse de que siga siendo exacto sería bastante molesto. Por cierto, a mitad de camino me había dado cuenta de que no necesitaba hacer que los brazos de los golem parecieran brazos, de verdad, por lo que terminaron siendo en forma de aguja, como lo serían los brazos de un reloj de verdad. Todo estaba hecho de arcilla, pero dudaba que alguien se diera cuenta de que el reloj era en realidad un golem. R. Realmente hiciste un golem con esa forma. Bo-oh, Keima. No tiene sentido común, ¿verdad? ¿En serio? Tú eres el que me convocó desde otro mundo. ¿Cómo voy a saber qué es el sentido común aquí? De cualquier manera, era más fácil hacer un golem personalizado de lo que yo pensaba que sería. Además, debido a que los brazos no tenían articulaciones que mover ni nada, no hacía falta mucho maná para que funcionara. Cuán simples fueron mis órdenes probablemente fueron de ayuda también. Parecía que tomaba alrededor de una décima parte del maná que tomaba el, mini, golem de arcilla. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Puedes mirar el menú si quieres saber qué hora es, así que... Oh, sí. La hora del día y todo eso se mostraba en el menú principal del calabozo que podía usar. Se lo daré a Nico. Solo hice un experimento, así que sí. Ahora sé más sobre lo que puedo hacer con los golems. Esto no fue una pérdida de tiempo en absoluto. Y así, le di a Nico el reloj como regalo. En ese momento me di cuenta de que Nico seguía usando trapos rotos como ropa. Mierda. Inmediatamente compré algo de ropa barata, vestido, 8 pc, zapatos baratos, niño, 10 dp y calcetines de rodilla, blanco, 70 dp. Mientras veía a Nico cambiarse de ropa, me di cuenta de que le faltaba algo y compré rápidamente un juego de ropa interior femenina infantil, 20 dp. Eso estuvo cerca. Todo eso le costó una buena cantidad de dp, pero ella pudo seguir usando todo eso para siempre gracias a purificación. Incluso funcionó en su ropa interior sin problemas, gracias a Dios. La ropa se veía bastante bien, pero yo quería vestirla con un traje mucho más bonito una vez que pudiéramos prescindir del dp. Lo mismo para Rokuco. Su forma de ahorrar dp es muy linda en sí misma, pero su otra forma era más o menos mi tipo exacto. Se veía súper linda y sus pies eran la definición de la belleza. Eran realmente espectaculares. En serio. No podía dejar de fantasear con hacerla usar todo tipo de calcetines. Pero ya sabes, siento que es un poco arbitrario que los calcetines de rodilla fueran tan caros. ¿Cómo 70 dp? Esos son tres gablins y medio, vamos. ¿Sólo cuesta más porque es un artículo de lujo? Ate una, cuerda de cuero, 2 dp, al, reloj golem, y lo colgué del cuello de Nico. Ella lo miró durante mucho tiempo sin decir nada después de que yo dijera que era suyo. Pensé que era porque realmente le gustaba, pero luego me di cuenta de que probablemente no entendía lo que era. Claro, claro, es una esclava. Probablemente hay muchas cosas que ella no sabe sobre el mundo. A partir de mañana, le enseñaré todo lo que necesita saber. Por poder, a través de Rokuco. Hazlo lo mejor que puedas, Rokuco. Quiero decir, en serio, ¿qué ha estado haciendo Rokuco? Básicamente no ha hecho nada en el último mes. Necesita trabajar un poco más duro. Haré que ella haga mi trabajo por mí. No, espera. No, 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 no. El único futuro que veo con Rokuco como líder es uno en el que nuestro calabozo se convierta en un paraíso de gablins y luego se derrumbe inmediatamente. Reparé las manos del mini golem de arcilla, aprovechando la oportunidad para convertirlas en palas de piedra. En realidad fue bastante simple hacer eso. La piedra se volvió flexible como la arcilla después de verter suficiente maná en ella, lo que hace que sea muy fácil de transformar en una forma de pala. Y aquí tenemos el nuevo y mejorado, mini, golem de arcilla, edición pala. Se sentía como si se necesitara menos maná para moldear la arcilla que para moldear la piedra. En ese caso, probablemente sería mejor que hiciera mi primer golem de arcilla de tamaño humano y le diera un pico. Eso podría suceder después de que pasara más tiempo experimentando con este mini golem de arcilla. Encontrar lo que funciona mejor con este tipo y luego hacer grandes versiones de él sería la ruta más eficiente. Pero cada vez que hablaba de él me cansaba bastante llamándolo, mini, golem de arcilla. Y ya estaba mezclando otros materiales además de la arcilla, así que realmente ese título ya no funcionaba. Así que decidí darle un nombre. Uno que se ajuste a su condición de golem experimental funcionaría mejor. Muy bien. Ahora serás conocido como Testle. Tu nombre es Testle. ¿Lo tienes? El, mini, golem de arcilla, ahora conocido como Testle, asintió como si dijera, lo tengo. Entonces cambié su orden, haciéndolo salir de la cueva y recoger arcilla para mí. Probablemente regresaba cada vez que se reunía sobre el valor de la arcilla de una pelota de fútbol. Si me fuera a dormir ahora mismo, probablemente habría una tonelada de arcilla esperándome cuando me despertara. Sabía que nunca dejaría de moverse dentro del calabozo, pero ¿cuánto tiempo duraría fuera del calabozo? Decidí probar eso y observé cómo Testle se movía durante una hora antes de detenerse. Necesitaba tener cuidado con eso. Los golems detenidos volverían a moverse si vertieras maná en ellos. Dependía de la piedra mágica que llevaban dentro, pero normalmente podían durar una hora. Sabía que gracias al conocimiento del pergamino, crear golem. Pero espera, ¿qué diablos es una piedra mágica? Sé que funciona como una batería, pero es todo lo que sé. ¿En serio? ¿Me darás conocimientos que involucran piedras mágicas, pero no me dirás cuáles son? Hey, Rokuco, ¿qué son las piedras mágicas? Eh, las piedras mágicas son solo, un, piedras llenas de maná. Normalmente se las puedes quitar a los monstruos. Oh, cierto. Los golems usualmente tienen piedras mágicas dentro de ellos. ¿No lo haces tú? No. No lo hacen. Me adelanté y le pedí a Niku que me trajera el Testle congelado. Empezó a moverse una vez que regresó a la zona del calabozo, pero se dio la vuelta para conseguir más arcilla y por lo tanto se congeló de inmediato. Tuve que ordenarle que volviera con Niku. Finalmente, aprendí que podía ordenar golems a larga distancia usando el menú, y que cualquier orden que yo diese preservaría incluso después de que se les acabara el maná. Todo lo bueno que hay que saber. Gracias, Testle. Así que, tendré que ordenar que los golems minen arcilla y piedra para mí de ahora en adelante. Necesitaré algunas piedras mágicas con las que experimentar. ¿Piedras mágicas? ¿Por qué no intentas comprar algo con PC? Rokuko dijo casualmente eso a mi comentario. Era como si me quitaran la lana delante de los ojos. Mierda. Soy yo o el PC es demasiado útil. Diablos, ni siquiera pensé en hacer eso. No puedo creer que necesitara que me recordara sobre el catálogo PC, ¿soy solo un idiota? Estoy decepcionado de mí mismo. ¿Qué se supone que significa eso? Eché un vistazo al catálogo de PC. Las piedras mágicas estaban en la sección de tesoros, en la misma categoría que las joyas. Había varios grados de piedras mágicas, siendo la más barata la de 10 PC cada una y la más cara la de varias decenas de miles de PC. Pero por ahora, me conformé con comprar solo los más baratos para experimentar. Oh sí. Hey, Nico. ¿Sabes leer y escribir? No, no puedo. Lo siento, amo. Nico bajó la cabeza con tristeza. Oh oye, ¿sabes que no estoy enfadado, verdad? Me hace sentir mal, de alguna manera. Está bien. Rokuco, enséñale a Nico a leer. Te dejaré comer muchos rollos de melón si aprende bien. Lo mismo para ti, Nico. Puedes comer tantas hamburguesas como quieras si lo haces bien. Estudia mucho. Eh. ¿Puedo comer tantos rollos de melón como quiera? De acuerdo. P. Puedo, de verdad puedo. Bien, bien. Las hamburguesas siempre hacían que los ojos de Nico se iluminaran. Pensando en ello, Nico se había vuelto mucho más animada de lo que era en el pasado. Los ojos muertos que tenía cuando la salvé habían desaparecido por completo. Perfecto. Ningún niño debería tener que lucir así. Pero ya sabes, a las perritas les encanta la carne, ¿eh? Probablemente se moriría de felicidad si le diera un filete de ternera. Debería revisar el catálogo de DP para ver si los tiene. Podría agradecérmelo dejándome frotarle los pies. Necesitaría que Nico trabajase para mí fuera de la cueva en poco tiempo, así que cuanto antes aprendiese a leer y escribir, mejor. De repente, me di cuenta de que nunca había pensado si Nico estaba de acuerdo con ser mi esclava. Aunque podría haber necesitado ser una esclava para entrar y salir del salón principal, así que no había razón para que yo me dedicara a sacudir ese barco. Además, los esclavos probablemente fueron restringidos por algún tipo de magia en este mundo. Dudaba que fuera fácil chasquear los dedos y liberarla. Tiene un collar alrededor del cuello, así que... Eh. Lo pensaré más tarde. Volví a trabajar haciendo golems mientras Shokuko le enseñaba a Nico a leer y escribir. Normalmente ya era hora de irme a la cama, pero había una cosa que prioricé sobre el sueño, los preparativos para dormir muy bien. Estaba dispuesto a reducir mi tiempo de sueño por el bien de dormir mejor. Sí, básicamente, dormir era lo más importante para mí. Usé DP para comprar un montón de piedras mágicas y picos. Todavía nos quedaban tres. 500 DT, pero eso se convertiría en cero en un abrir y cerrar de ojos si malgastáramos demasiado. Tomé una de las piedras mágicas y la incrusté en Testre. ¿Cuánto tiempo duraría fuera del calabozo con uno de esos? Para averiguarlo, hice que Testre saliera del calabozo otra vez y empezara a labrar un campo. Naturalmente, había convertido sus brazos en asadas de antemano para ayudarlo. No debería haber ningún problema en dejarlo solo. No vendrían aventureros en un futuro cercano. Con eso fuera del camino, empecé a hacer un golem de tamaño humano. Sería inteligente intentar hacer al menos uno de los golems normales para los que, crear golem, fue diseñado. Ah, no tenía suficiente arcilla. Pero eso no sería un problema si le quitara un poco de arcilla del núcleo y lo hiciera más ligero en general. Eso utilizaría menos recursos y haría un mejor golem. Dos pájaros de un tiro. Y para terminar el nuevo golem había una piedra mágica de 10 DP, la más barata disponible. Con todo eso hecho, había hecho un golem que se podía mover bastante rápido. Sus movimientos eran mucho más suaves que los de Testre. Quizás porque había usado menos arcilla en general. Rokuko parecía muy sorprendida después de ver lo bien que se movía el golem, pero yo la ignoré y le hice empezar a minar en la montaña con un pico. Todo lo que tenía que decir era, usa esto para excavar más profundo en la cueva. Fácil. Ah, quiero usar la piedra que extrae para hacer un golem de piedra al 100%. Debí haber retirado toda la piedra que esos bandidos minaron en lugar de convertirla en PC. Día 22. Testre, con la piedra mágica de 10 DP dentro de él, siguió trabajando durante un día entero sin problemas. Ni siquiera pareció estar cerca de detenerse. ¿Cuánto tiempo va a durar? Además, el golem de arcilla al que le había dado un pico había avanzado 5 metros a través de la pared. Había hecho un pasaje de 5 metros de largo lo suficientemente grande como para que lo atravesara un adulto grande. Sipe, estos golems van a ser trabajadores perfectos para mí. Le ordené al gran golem que volviera a la sala principal para poder reforzar sus desgastadas articulaciones con piedra antes de hacer que volviera a acabar. Me estaba consiguiendo mucha piedra y arcilla para usar, mientras simultáneamente expandía el calabozo. Perfecto. Así que decidí hacer un golem de piedra. En forma de armadura de poder. Hey, Keima. ¿Qué, qué es eso? Armadura golem. ¿Por qué está Niku dentro de un golem? Uh, porque voy a hacer que ella lo pruebe por mí. Niku, trata de moverte un poco. Ve bien. Esta vez, hice que Niku se pusiera un golem en forma de armadura después de ordenarle que ayudara a Niku cada vez que se moviera. El golem caminaba cuando Niku empezó a caminar, y parecía que no había mucho peso en su paso. Eso estuvo bien. El golem probablemente no sería capaz de mantenerse al día con ningún movimiento rápido, pero afortunadamente no sacudió tanto a Niku que se lastimaría o incluso moriría solo por estar dentro de él. Es un poco difícil caminar, pero eso es todo. Genio, trata de golpear esta pared. Espera, Keima. ¿Qué es eso? Parece una loza de piedra. ¿Qué? Es solo una pared. Para ser más precisos, era un golem de pared que yo también había hecho de piedra. Como le había ordenado que no se moviera, o mejor dicho, como no le había dado ninguna orden, era básicamente una pared. La simplicidad de su diseño me ayudó a ahorrar mucho maná. Probablemente podría mejorarla haciéndola más parecida a una pared de ladrillo. Aquí voy. Ya, golpe. El muro de piedra se rompió completamente. Rokuko parecía muy sorprendida. Incluso Niku, que había lanzado el puñetazo, parpadeaba sorprendido. No debería haberle hecho daño ya que su mano estaba cubierta de piedra, pero, espero que no le haya hecho daño. Esa fue la parte más importante de este experimento. Si no me doliera, empezaría a usarlo yo mismo. Muy bien, es genial y fuerte. Seré capaz de luchar bastante bien con esta cosa. Niku, ¿están bien tus brazos y piernas? Asegúrate de decirme si te lastimas, para que pueda ayudarte. Estoy bien. Bien, bien. Podrá moverse fuera del calabozo con una piedra mágica dentro de ella, así que de cualquier manera, será útil para el trabajo manual y esas cosas. Ahora solo tengo que averiguar si debo hacerlo más pequeño para que quepa debajo de mi ropa, o mantenerlo así, de tamaño completo de armadura corporal. Eso no debería entorpecer mi visita a ciudades pobladas, espero. Debería basar el diseño de la armadura en lo que llevaban esos caballeros. Mi hilo de pensamiento fue interrumpido por Rokuko, que estaba inclinando la cabeza confundida. ¿U.M.? ¿Quéima, vas a un pueblo? No podré hacer mucho quedándome aquí para siempre, y ahora que los caballeros han eliminado a todos los bandidos por nosotros, el camino a la ciudad debería ser bastante seguro. Hay muchas cosas que quiero aprender, lo que significa que tengo que recopilar mucha información. Tendré que ir a la ciudad en algún momento. Como que aparentemente puedes convertirte en un paladín sagrado destruyendo el núcleo de un calabozo. Si eso es cierto, la gente podría venir aquí buscando destruir nuestro núcleo. Necesitaba averiguar qué pensaba la gente de este mundo sobre los calabozos. Sin mencionar, que Dios había mencionado que me pagaría si destruía cualquier núcleo del calabozo. No. ¿Tiene eso algo que ver con los paladines sagrados? O. ¿Están los maestros del calabozo atrapados dentro de su calabozo o algo así? No, no te preocupes, no hay reglas como esa. U. M., es solo que, pensé que no planeaba salir nunca del sala maestra. Ah. Cierto. No he salido de la sala principal ni una sola vez después de haber sido convocado a este mundo. Eso es porque había bandidos ahí fuera. ¿Cómo podría salir? Me habrían matado. Ah. Eso es cierto. No puedo culparte por eso. Me acordé de cuando los bandidos aún estaban por aquí. Eran muy difíciles de vencer. Creí que estaba jodido cuando los vi rodeando el núcleo del calabozo. Aunque. Me pareció que en realidad no se necesitaba mucho para deshacerse de ellos. O bien. Todos se habían convertido en DP. Ya no tiene sentido pensar en ellos, no tiene sentido. Sí. Día 25. Y así, habían pasado tres días. Había hecho versiones modificadas de Testly y luego modificado esas versiones modificadas, aprendiendo más sobre Golems todo el tiempo. Desde que terminé aprendiendo a hacer Golems básicos, bueno, no estoy seguro de cuán básicos. Se pueden llamar los Golems diminutos, Golems de reloj, etcétera, pero de todos modos. Decidí empezar a tratar de hacer Golems de cosas que no fueran sólidos básicos como la madera y la piedra, comenzando con el fuego y el agua. Los resultados fueron muy fructíferos. Aunque el Golem de fuego que hice se quemó en pedazos y desapareció en segundos después de completarlo. Ese fue un fracaso. Intenté hacer un Golem de madera y luego prenderle fuego, en lugar de usar el fuego directamente, pero eso naturalmente sólo llevó a que el Golem se quemara. Un Golem ceniza no valía nada, así que eso también fue un fracaso. Aunque. Podría arrojar un Golem de madera ardiendo aún incluso como una especie de táctica para asustar. Por otro lado, los Golems hechos de agua, Aqua Golems, eran sorprendentemente normales. O al menos, parecían normales. Parecían un simple Golem por fuera, pero tu mano se metía dentro de ellos si intentabas tocarlos. Sentí que eso podría ser útil de alguna manera, pero no se me ocurrió ninguna idea. ¿Podrías criar algunos peces dentro de ellos, supongo? Al menos había dónde conseguir un acuario bonito si alguna vez lo necesitaba. O eso pensé, momentos antes de que el Aqua Golem se rompiera y cayera al suelo. Supongo que sacudir mi mano dentro de ella estaba haciendo daño de alguna manera. Realmente necesitaría pensar mucho sobre cómo usar uno de ellos. Todo eso resultó en mi obra maestra, el Espada Golem. Era un Golem en forma de espada, hecho de un lingote de hierro, que compré por 30 dp. Había moldeado el metal con la forma de una ketane japonesa, y el resultado fue una espada muy bonita. Eso me sorprendió, ya que sólo había usado un solo metal en él. Podía hacer vibrar la hoja vertiendo maná en ella, lo que le permitiría cortar incluso un árbol grueso como una motosierra zumbante. No era exactamente una hoja vibratoria, pero básicamente era una hoja mágica. Incluso podría hacer que la hoja disparara hacia afuera como un truco sorpresa. Aunque mi verdadera obra maestra fue el Golem de tela que asiste al movimiento. Al final, los Golems en forma de armadura de poder destacaron demasiado y eran difíciles de mover rápidamente debido a su peso. Abandoné esa idea y en su lugar hice un Golem con la ropa. Incluso hice guantes que me ayudarían a sostener mis muñecas y a mejorar mi fuerza de agarre. Bien hecho, magia. Realmente puedes hacer cualquier cosa. La orden principal del Golem de ropa Vestevel era ayudar a los movimientos del portador, pero también podía más o menos luchar por mí. Cuando se combina con la espada Golem, podía luchar al nivel de un soldado entrenado a pesar de no haber empuñado nunca un arma en mi vida gracias a su ayuda. Por cierto, le había enseñado al Golem que hacer exactamente a través de las imágenes de vídeo de esos caballeros, bandidos y aventureros luchando. Este menú del calabozo es increíble. No puedo creer que haya guardado una copia de seguridad de todo lo que vi a través del monitor del calabozo. Eso es alta tecnología. Tecnología de alta tecnología. Bueno, no podré seguirle el ritmo una vez que empiece a moverse por sí solo, así que probablemente me duela mucho los músculos si tengo que usarlo. Espero que el dolor muscular sea el mayor de mis problemas, pero sí, ahora definitivamente no seré un blanco fácil ahí fuera. Usé la plancha sobrante para fortificar el Golem de Tela Vestevel, así que también debería haber tenido un buen poder defensivo. En el peor de los casos, podría ordenarle que volviera al calabozo. Me pondría a salvo aunque perdiera el conocimiento en el proceso. Me importaba mucho mantenerme vivo. Aunque perdiera todos mis miembros, lo único que necesitaba para dormir era mi vida misma. Y ahí lo tienes. Mi última armadura y arma. ¿Qué te parece? Creo que tienes problemas cerebrales. Como siempre, Rokuco no dudó en absoluto antes de insultarme. ¡Chish! Y debería haber sido obvio lo grandiosos que eran los Golems, también. Oh, espera. Tal vez estaba tan molesta de que solo tuviera materiales suficientes para hacer dos juegos de Golems, uno para mí y otro para Nico. Lo siento, Rokuco. Eres el núcleo del calabozo, así que tendrás que quedarte en casa para esto. Espera, ¿puedes salir fuera? Tú eres el núcleo del calabozo, ¿verdad? Eh, espera un segundo. Nunca dije que quería un traje a juego o algo así. Está bien, está bien. De todos modos. Asegúrate de convocar como cinco Goblins o algo así si viene algún aventurero. Probablemente estaremos bien por un tiempo, pero aún así. Me puse el Golem de ropa Vestebel y envainé mi espada Golem. Nico hizo lo mismo, excepto que su espada Golem era pequeña como un cuchillo. Solo para estar seguros, le ordené que no me atacara. Seguiría siendo tan fuerte como un cuchillo normal, pero no hubo forma de evitarlo. De todos modos. Ahora estoy listo para ir a un pueblo con gente en él. Día 27. Nico aprendió a leer y escribir muy rápido, así que la recompensé con una hamburguesa. Rokuco ya estaba comiendo felizmente el rollo de melón que le había dado. Así que reconfortante. Para decirlo en términos japoneses, Nico había aprendido el equivalente de la lengua local a liragana. Pero eso era más que suficiente para que ella pudiera leer y escribir la mayoría de las cosas, aparentemente. UUM. Por cierto, maestro, ¿podrías por favor registrar tu maná en mi collar? Eh. Era raro que Nico hablara así por su cuenta. Al principio no sabía de qué estaba hablando, pero aparentemente el collar de presentación que llevaba Nico tenía un sistema de registro de maná. He oído que cada persona en el mundo tiene una longitud de onda única para su maná. Oh, eh. Como las huellas dactilares. Eso es muy interesante. Tratar con algo así sonaba como un dolor, pero si no lo hacía, alguien podría robar a Nico, y entonces no tendría excusa. Además, si Nico fuera robada, tendría un problema mucho más tedioso que el sistema de registro de un collar. Después de todo, podría entrar y salir de la sala maestra de la cueva ordinaria. Le pregunté si básicamente se la estaba robando al jefe de los bandidos, pero aparentemente el collar se reajusta sólo cuando su actual dueño muere. Uno de los compañeros esclavos de Nico en los Barrios Bajos había sido liberado temporalmente después de la muerte de su amo. Quien encuentre un esclavo libre como ese puede reclamarlo como suyo. El esclavo Nico sabía que al parecer había sido capturado por otra persona y luego vendido al mercado de esclavos de la favela. ¿No puedes quitarte el collar tú mismo? No puedo. Me mataría. Un collar de sumisión era un artículo relativamente barato usado principalmente para estrangular a su portador, pero cuando alguien se convertía en esclavo, se veía obligado a hacer un contrato a través de la magia, donde moriría si alguna vez se le quitaba el collar de sumisión. Básicamente, contrato mágico mataría a los esclavos si intentaran quitarse los collares. Mierda. Contracto mágico es aterrador. No sólo eso, sino que el collar se apretaría por sí solo si el esclavo alguna vez desafiara a su amo o intentara hacerle daño. No sé cómo funciona exactamente, pero es demasiado estricto. El amo del esclavo también podía apretar el cuello siempre que quisiera con sólo pensar en ello. Algunas personas convocaban a sus esclavos apretando un poco el cuello, incluso. Para colmo, era bastante caro quitar el collar de forma segura. Sí P, esta cosa es una verdadera molestia. Muy bien, definitivamente registraré mi maná entonces. Quiero evitar tantos problemas como sea posible aquí. De acuerdo. Por favor, dierte tu maná en el plato de mi cuello. U.M., después de hacer eso, por favor, comprueba si funcionó apretando el cuello. Pero coloqué mis dedos en el plato y vertí maná en él. Sí. Definitivamente sentí como si mi maná estuviera conectado a un sistema de canales de contraseñas. ¿Registro completo? No estaba muy contento, pero me imaginé el cuello de Nico apretando como una prueba para ver si funcionaba. Y luego. NGH. Ah. Wow. Sé cancelar, cancelar. Deja de ahogarla. Vi el cuello apretado. Estaba visiblemente cavando en su cuello. Eso no es apretar la luz para nada. Mierda. Alto. ¿Qué clase de monstruo le haría esto a alguien solo para llamarle? ¿Estás bien? En-en-en. Tos. Sí, gracias, a ti. Nico, con los ojos llorosos de que le cortaran el suministro de oxígeno, me contestó con las mejillas sonrojadas mientras tosía. Lo siento mucho. Lo siento mucho. J-E-J-E. Ahora soy su esclavo de verdad, amo. Nico sonrió alegremente. ¿Qué? Es la primera vez que la veo sonreír. ¿Por qué ahora? Día 28. ¿Todo bien, Rokuco? Solo convoca a cinco gablins si viene algún aventurero. Solo cinco. No más que eso. Cuando compre rollos de melón, sírvase de ellos en el set de pasteles. Puedes tomarte dos al día. Ya veremos. Tú también ten cuidado, Keima. De acuerdo. Y así, dejé la cueva con Rokuco quedándose atrás para vigilar. Me di cuenta de que estaba saliendo del sala maestra por primera vez. Había estado dejando que Nico se encargara de conseguir arcilla y de recuperar a Testley y todas esas cosas buenas. Podría usar el monitor cuando quisiera mirar afuera. ¿Y si el aire exterior es venenoso para la gente de mi mundo o algo así? ¿Y si el maná del planeta es súper mortal para mí? No vamos a ir. Ese sí, nos vamos. Ahora mismo. Ahora mismo. Date prisa y vete ya. No me empujes, ¿de acuerdo? No importa lo que pase. No me empujes. ¿Eh? ¿Empujarte? De acuerdo, aguanta. ¿Qué está pasando aquí, traductor automático? ¡Gah! Rokuco me empujó hacia atrás, forzándome a salir del sala maestra. Terminé en la sala central del calabozo, completamente bien. De de acuerdo, genial. No pasó nada malo en absoluto. Realmente me puse nervioso por nada. Quiero decir, ¿cómo puede ser venenoso para mí? He estado lanzando hechizos casi constantemente. Sí. Está bien, maestro. Oh, sí. Estoy bien. Estoy bien. Totalmente bien, me siento genial. Vamos, entonces. U.M., ¿por qué estamos parados en la entrada de la cueva? Ahora que lo pienso, soy el maestro del calabozo. ¿Debería dejar el calabozo así? No lo sé. Creo que debería ser más cauteloso al respecto y tomarme las cosas con calma. Ya. ¿Por qué me empujas? No me empujes. ¿Eh? ¿Quieres que te empuje? Está bien, lo haré. ¿Por qué? ¿Por qué no estás haciendo bien tu trabajo, señor traductor automático? Ah. M. me has robado mi primera vez, saliendo. Mi preciosa primera vez. Sí, no está pasando nada malo. ¿Por qué pasaría algo malo, de todos modos? Estoy siendo tonto. Di otro paso cauteloso hacia afuera, pero me moví tan lentamente que Nico empezó a tirar de mi ropa. Maestro. Ah, claro. Lo siento. Pongamos este espectáculo en marcha. Y así, di mi primer paso hacia el bosque. Debería empujarte. U. Sí, por favor. Hasta ahora no nos habíamos encontrado con ningún problema importante, pero aún así me frustraba el hecho de que tuviera que dejar la seguridad para salir al exterior, donde mi vida estaba en peligro. Me quejé de ello mientras corría por el camino de la montaña con Nico. ¿Por qué tuve que salir? Por seguridad, por supuesto. Era imposible para mí saber si estaba a salvo o no sin ninguna información. Tenía tan poca información que mi deseo de investigar superaba la seguridad temporal que tenía en el calabozo. Por lo tanto, necesitaba ir a un asentamiento humano. ¡Ah, ah! Realmente no quiero trabajar. Naturalmente, era capaz de correr por el camino de la montaña a pesar de no haber hecho nunca ejercicio gracias a mi huerebel ghoulem. Le había ordenado que corriera todo el camino hasta la aldea Atsia, y así fue. Pero de alguna manera me cansaba mucho, así que tuve que parar varias veces para tomarme un descanso. ¿Cómo es que Nico se mantiene tan fácilmente? Mis músculos me van a doler mucho mañana, joder. Había traído un montón de comida y agua por si acaso no llegábamos a la ciudad en un solo día, pero después de nuestra primera pausa dejé que Nico se encargara de todo por mí. Oye, no me mires así. Ella había dicho, es responsabilidad de una esclava llevar las cosas de su amo, así que, por favor, déjame a mí, y yo no me atrevía a rechazarla. Pero de cualquier manera, ella podía correr fácilmente mientras llevaba toda la comida y el agua. Apenas me las arreglé para hacer eso, incluso con mi ghoulem de ropa ayudando. Las perritas son muy duras. Tardamos medio día en llegar a la ciudad. Afortunadamente, no encontramos nada particularmente peligroso en el camino. En el peor de los casos, la piedra mágica dentro de mi huerebel ghoulem se quedó sin jugo y tuve que rellenarlo con mi maná. Sí. Debí haber sido menos tacaño y comprar una buena piedra mágica. Cambiaré esta por una mejor piedra cuando regrese. Y así, estuvimos allí. Por fin la ciudad de Etia. Además de la comida y el agua, también habíamos traído una buena cantidad de dinero del calabozo. Era el dinero que habíamos retirado de la sala maestra después de que los caballeros vinieran a eliminar a los bandidos. La ciudad estaba rodeada por un muro de ladrillo de unos cinco metros de altura, y la puerta de entrada estaba protegida por un guardia de aspecto rudo. Espera un segundo, wow. Esta es una ciudad bastante grande, ¿cuánta gente vive aquí? Miré mi mapa por curiosidad y vi que había puertas en los lados norte, este, sur y oeste del muro. Estábamos en el lado oeste. Alto. ¿Qué negocios tiene la ciudad de Etia? El cauteloso portero nos ordenó que nos detuviéramos una vez que nos acercáramos lo suficiente a la puerta. No queriendo causar problemas innecesarios, nos detuvimos. Ah, lo siento. Somos del campo, así que no sabemos cómo funciona esto. Necesitamos algo para entrar. Responde a la pregunta. ¿Qué negocios tienes en la ciudad de Etia? Bueno, dejamos el lugar donde vivíamos para venir aquí y convertirnos en aventureros si es posible. Ya veo. Tu compañero debe ser un esclavo, dado ese collar. Ella te pertenece. Sí, así es. La encontré por casualidad. ¿Por qué viniste aquí ahora? ¿No vinieron algunos caballeros recientemente en una misión para exterminar a los bandidos? Pensé que las carreteras y demás serían más seguras que nunca en este momento. Y parece que tenía razón, ya que no tuvimos ningún problema para llegar aquí. Los tiempos de paz son agradables. ¿Oh, es un mal momento para la ciudad de Etia ahora mismo? Lo siento, no sé mucho de ese tipo de cosas. Seguí divagando para no darle al guardia la oportunidad de hacer agujeros en mi historia. Aunque, por supuesto, no había mentido ni una vez. Antes de venir aquí, me di cuenta de que había un elemento mágico detector de mentiras, 50.000DP, en el catálogo de DP y decidí evitar mentir por razones de seguridad. En cuanto al DP, cuestan la mitad de lo que cuesta un pergamino de curación, 100.000DP. No sería sorprendente que la iglesia los distribuyera más libremente en puestos importantes. Necesitaba ver lo que dije, por si acaso. La cueva ordinaria estaba lo suficientemente lejos de la ciudad como para estar básicamente en el campo, y de hecho había decidido convertirme en un aventurero para ayudarme a recopilar información. Fue pura casualidad que Nico acabara en mi calabozo, y vine aquí gracias a como los caballeros habían eliminado recientemente el peligro en las carreteras y todo eso, es decir, mi calabozo. Oh, ya veo. Mis disculpas por interrogarte. Es solo que, de hecho, tenemos un visitante muy distinguido en este momento. Una relacionada con los caballeros de los que acabas de hablar. ¿En serio? Debes estar muy ocupado, mis condolencias. ¿Podemos entrar en la ciudad ahora o necesitamos algo para hacer eso? ¿Tiene alguna forma de identificación personal? Si no, tendrás que pagar cinco monedas de plata y una de cobre. Tu esclava no necesita pagar cinco monedas de plata porque está contigo, su amo, y los collares de esclava son una forma de identificación personal. Revisé la billetera que había traído conmigo. Dentro había siete monedas de plata, diez monedas de cobre notablemente grandes y treinta monedas de cobre más pequeñas. Genial. Ya tengo suficiente. Había monedas de oro, plata y cobre en la sección de tesoros del catálogo DP. Diez de una cierta moneda era equivalente a una sola de una versión más grande de esa moneda, y diez de esas monedas grandes eran equivalentes a una moneda de un metal más raro. Por ejemplo, diez monedas de cobre valían una moneda de cobre grande, y diez monedas de cobre grandes valían una moneda de plata. No sabía si había alguna moneda más valiosa que una moneda de oro. Oh, y las monedas de plata son una forma de seguro. El gremio te dará una forma de identificación después de que te conviertas en un aventurero. Si me muestras eso, puedo devolverte tus monedas. Aunque alguien del país como tú probablemente no tendrá suficiente dinero para pagar tanto esto como tu inscripción en el gremio. Cuesta tres monedas de plata para que una persona se convierta en aventurero, después de todo. Solo tendrás que pagar tres monedas de cobre como seguro si un guardia te sigue hasta el gremio hasta que consigas tu identificación. Aunque te advierto que dos de esos cobres se quedarán con nosotros como pago por el trabajo extra. Estoy libre ahora mismo, así que podemos irnos de inmediato si quieres. Así que básicamente, tengo dos opciones. Gastar dos monedas de cobre, o, encontrar mi camino al gremio de aventureros por mi cuenta, registrarme allí, volver, mostrar mi identificación para recuperar mi dinero, y luego volver al gremio. Sí, suena tedioso. Debería pedirle ayuda. Eso suena genial. No te importa. En absoluto. Te mostraré el gremio. Oye, tú, el de allá. Vigila la puerta por mí. Estoy mostrando a estos viajeros el gremio. Le di cuatro monedas de cobre. Afortunadamente, eso significaba que aún me quedaba mucho dinero. Los guardias cambiaron de sitio y me fui con el primero hacia el gremio de aventureros. Dos cobres para que me guiara allí era bastante barato. Probablemente. Er, ¿cuánto valen dos cobres? Avanzamos por la calle principal de la ciudad y pronto llegaron a mis narices aromas deliciosos. Debe haber habido mucha gente haciendo brochetas, ya que el sabroso olor de la carne era espeso en el aire. Me preguntaba qué tipo de carne se usaba para hacer brochetas en este mundo. Probablemente terminaron siendo enormes. Y mirando un letrero cerca de uno de los puestos, cuestan alrededor de cinco monedas de cobre cada uno. ¿Supongo que eso significa que una moneda de cobre vale unos cien yenes? Trataré de pensar en ello así. Entiendo cómo se siente, pero ¿le importaría esperar hasta que consiga su identificación? Estoy trabajando ahora mismo. El guardia me apresuró después de que perdiera demasiado tiempo mirando uno de los puestos de brochetas. Este guardia es un buen tipo, ¿no? Le perdonaré la vida si alguna vez viene a mi calabozo. Después de caminar un rato, llegamos a un edificio bastante grande. Un letrero con un dibujo de espadas, pociones y pergaminos colgaba de la puerta. Debe haber sido la señal para el gremio de aventureros. Entré y vi que estaba lleno de gente que parecía aventurera, de fiesta y bebiendo una tonelada de cerveza. Me sorprendió verlos a todos bebiendo tan fuerte el mediodía. Tal vez habían trabajado toda la noche y estaban a punto de volver a casa. Seguí al guardia hasta el mostrador y muy pronto la recepcionista me entregó los formularios de inscripción. Sorprendentemente, se trataba de papel a base de madera, no de pergamino de piel de oveja ni nada de eso. Estaba impresionado. El formulario parecía escrito a mano. Es posible que este mundo aún no haya desarrollado la tecnología de impresión. ¿Puede escribir su nombre? Si no, puedo escribirlo por ti a costa de un cobre. No es necesario. Niku, es tu hora de brillar. Sí, maestro. Le pedí a Niku que escribiera mi nombre por mí. El único idioma en el que podía escribir era el japonés. No podía comprender el lenguaje de este mundo en absoluto. El traductor automático tomaba cualquier texto que yo miraba y lo convertía en japonés en mi cerebro. Pero los japoneses que escribí no se convirtieron en personajes que la gente de este mundo pudiera leer. Es una gran molestia. Estoy tan contenta de haber salvado a Niku. De repente, me di cuenta de que el guardia y la recepcionista nos miraban a Niku y a mí con las cejas fruncidas. ¿Era tan raro que un niño esclavo supiera leer y escribir? Estoy sorprendido. Es una niña tan pequeña, y sin embargo. Bueno, necesitaba que fuera útil de alguna manera. Y ya veo. Por alguna razón, la recepcionista me miraba con disgusto. No debería haberle enseñado a Niku a leer o algo así. Y, puede que sea un poco tarde para decir esto, pero me veía muy diferente a la mayoría de la gente de la ciudad. Pensé que estaría bien ya que Niku también tenía el pelo negro, pero los bandidos y todos los demás aquí parecían europeos. Traté de usar ropa de aspecto normal, golem, pero eso podría no haber sido suficiente. En cualquier caso, mi cara no tenía nada que ver con mi registro de la asociación. U.M., ¿realmente vas a registrar a ese niño esclavo también? ¿Hay algún problema con eso? ¿Los esclavos no pueden ser registrados? ¿Hay un límite de edad? ¿Está escribiendo las cosas equivocadas? No, no hay ningún problema con el papeleo ni nada de eso. Niku terminó de escribir mi nombre y nosotros rápidamente terminamos el resto del registro. Pagamos seis monedas de plata para cubrir la cuota de registro, dejándonos con una sola moneda de plata, diez monedas de cobre grandes y treinta monedas de cobre normales. Perdimos mucho dinero de una vez. Después de una corta espera, nos dieron nuestras tarjetas de aventureros del gremio. Ahora que tiene identificación personal, volveré a mi puesto. Oh, está bien. Gracias por toda su ayuda. Cuando quieras. Es mi trabajo. La próxima vez que vengas a la ciudad, te costará un cobre entrar. El guardia regresó a su puesto después de revisar nuestras tarjetas de gremio. Con eso resuelto, decidí empezar a recopilar información comprobando qué misiones ofrecía el gremio. Ahora, necesito explicar los rangos del gremio. Oh, está bien. Las cosas no estaban arregladas todavía. Todavía tenía una conferencia que escuchar. Almohadilla perspectiva del guardia. Soy un guardia. Aunque me siento como si estuviera presumiendo de decirlo yo mismo, soy muy hábil en mi trabajo y puedo detectar a cualquier persona sospechosa a una milla de distancia. Y aquí veo a dos viajeros caminando hacia la puerta que estoy vigilando, con la apariencia más sospechosa que he visto nunca. Uno es un hombre de pelo negro y el otro es una niña pequeña con el mismo pelo negro. Es raro que vea pelo negro por aquí, son hermanos. Pero de cualquier manera, está ese hombre haciendo que la chica lleve todo por él. Veo que tiene una espada, pero... Pensé que eran hermanos de un vistazo, pero al examinarlos más de cerca me di cuenta de que la niña es una esclava y una bestkin. Ahora lo veo. Por eso la obliga a cargarlo todo. Pero aún así, esclavo o no, hacer que una niña pequeña lleve todo es demasiado. ¿Es discriminatorio hacia bestkin? No, si ese fuera el caso, no estaría tan bien vestida. Ciertamente son una extraña pareja. Ya es suficiente de esto, sin embargo. Tengo trabajo que hacer. ¡Alto! ¿Qué negocios tiene en la ciudad de Txia? Los dos se detienen obedientemente después de que les grito. ¡Ah, lo siento! Somos del campo, así que no sabemos cómo funciona esto. Necesitamos algo para entrar. Parece que no tienen intención de entrar ni nada de eso. Activo sigilosamente mi herramienta mágica de detección de mentiras. Los guardianes tienden a tener uno de estos, ya que nos permiten determinar si aquellos con los que estamos hablando están mintiendo para entrar. Un portero veterano como yo sabe de quién sospechar sin una herramienta como esta, pero se me ha ordenado que la use cada vez sin falta gracias a como un visitante real se encuentra actualmente en la ciudad. No soy de los que desobedecen una orden directa. Responde a la pregunta. ¿Qué negocios tienes en la ciudad de Txia? Bueno, dejamos el lugar donde vivíamos para venir aquí y convertirnos en aventureros si es posible. H.M., eso no era mentira. Los jóvenes desempleados tienden a sentirse atraídos por los relatos de personas similares a ellos que se convierten en aventureros y obtienen riquezas incalculables. Si tan solo supieran que la realidad no es tan amable. Ya veo. Tu compañero debe ser un esclavo, dado ese collar. Ella te pertenece. Sí, así es. La encontré por casualidad. Eso tampoco era mentira. Un esclavo sin maestro se convierte legalmente en propiedad de quienquiera que lo encuentre y se registra con su collar, así que no tengo ningún problema con eso. Había algunos bandidos acampando por aquí recientemente, así que probablemente les pertenecía o algo así. Quizás está tan bien vestida porque este hombre no la trata como a una esclava. ¿Por qué viniste aquí ahora? ¿No vinieron algunos caballeros recientemente en una misión para exterminar a los bandidos? Pensé que las carreteras y demás serían más seguras que nunca en este momento. Y parece que tenía razón, ya que no tuvimos ningún problema para llegar aquí. Los tiempos de paz son agradables. ¿O es un mal momento para la ciudad de Tse ahora mismo? Lo siento, no sé mucho de ese tipo de cosas. Una vez más, no ha mentido. No sabe mucho de esta ciudad. Se espera que la mayoría de los viajeros tengan algo que ocultar, así que es aceptable que mientan unas cuantas veces, pero este hombre no ha mentido ni una sola vez. Debe ser una persona muy honesta. Oh, ya veo. Mis disculpas por interrogarte. Es solo que, de hecho, tenemos un visitante muy distinguido en este momento. Una relacionada con los caballeros de los que acabas de hablar. ¿En serio? Debes estar muy ocupado, mis condolencias. ¿Podemos entrar en la ciudad ahora o necesitamos algo para hacer eso? Cierto. Necesito hacer el resto de mi trabajo como portero. Me cambio a la modalidad de negocios, ya que he decidido dejarlos entrar. El hombre parecía estar un poco preocupado por el contenido de su billetera después de haber traído el dinero, así que le dije que podía guiarlo por la ciudad si era necesario. Guiar a los visitantes por la ciudad hasta que adquieran una forma de identificación personal es solo otra parte de mi trabajo. Acabo de darme cuenta, pero este esclavo bestia parece muy diferente de la mayoría de los esclavos que veo. Está siguiendo a este hombre felizmente, por su propia voluntad. Ella está tratando activamente de llevar su equipaje por su cuenta. Debe tratarla muy bien. Ella sonríe feliz después de que él le da palmaditas en la cabeza. H.M. Ahora los entiendo un poco mejor. Parecen ser buenas personas. Por lo tanto, les permito entrar en la ciudad y posteriormente guiarlos al gremio de aventureros. Me pareció divertido cuando ambos comenzaron a mirar fijamente los puestos de brochetas en el camino. La ciudad de Etcia probablemente se convertirá en su base de operaciones después de registrarse como aventureros aquí. En cuyo caso, es probable que nos volvamos a ver. Podría darles una brocheta de la casa si se presenta la oportunidad. Llegamos al gremio de aventureros y rápidamente nos dirigimos al mostrador. Planeaba escribir para él si era necesario, pero su esclavo es lo suficientemente instruido como para escribir. Y, sorprendentemente, la llamó, Niku. La cosa es, ah. Niku significa, y harem, si mi memoria no me falla, Niku es jerga para, esclava sexual. También se puede usar para referirse a un escudo de carne o a una especie de señuelo desechable, pero cuando se piensa en lo bien vestida que está, se vuelve inmediatamente obvio como se está usando el término aquí. La jerga tampoco es muy amigable. Es bastante despectivo. Aunque, como trata a su esclavo no tiene nada que ver conmigo. De cualquier manera, me sorprende que la haya hecho registrarse como aventurera bajo el nombre de, Niku. Ahora, esta chica bestia será conocida como, Niku, aunque un día sea liberada de la esclavitud. Usted puede cambiar el nombre en el registro, pero normalmente eso no sucede y los aventureros mueren con el nombre que eligieron primero. Después de todo, cambiar un nombre cuesta más que registrarlo. También me pregunto por qué se esforzó tanto en usar su pequeña cantidad de dinero para registrarla bajo ese nombre. Debe ser un verdadero monstruo. Puede que haya sido un error dejarle entrar en la ciudad tan pronto. Parece que la está tratando bien, pero ¿quién sabe qué malicia se disfraza en sus acciones? Entonces, quiero preguntarle a la recepcionista del gremio si es realmente aceptable seguir adelante con esto, pero al papeleo no le importará el significado de un nombre. Ella les diría que se dieran prisa y terminaran, cegueramente. Todo lo dicho, sin embargo, la propia esclava parece feliz. Puede que no esté bien que me meta en esto. Los esclavos mantenidos para ese propósito tienden a ser tratados mejor que los esclavos regulares, así que tal vez debería sentirme aliviado de que las cosas no sean peores para ella. Espera. Acabo de oír el murmullo de la recepcionista, pero es una niña tan linda. NGH, tengo que salvarla, en voz baja. Er, cierto. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ahora tienen su gremio, mi trabajo aquí está hecho. Sí, sí, sí. Este Keima está solo ahora. Nada de lo que pase a partir de ahora tiene que ver conmigo. Así que decidí irme y volver a la puerta. Hay trabajo que hacer y no hay tiempo para perder el tiempo por aquí. Soy un portero veterano, después de todo. Ja, 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 ja. Almohadilla perspectiva de Keima. El gremio tuvo un proceso extraño, al revés, en el que primero pagué, luego recibí mi tarjeta, luego fui entrevistado y luego recibí una explicación sobre todo. Son ellos básicamente diciendo, ni siquiera te molestes en venir aquí si no tienes el dinero, escoria, o algo así. Duro. No, solo prioricé conseguirte tu tarjeta para que el portero pudiera volver al trabajo y el gremio asumirá la responsabilidad echándote de la ciudad por cualquier medio. Mierda, eso da miedo. Ah, y ten en cuenta que tu dinero no será devuelto. Mierda, eso es aún más aterrador. ¿Por qué sois tan tacaños? La entrevista ya ha comenzado, por cierto. Ah, ja, ja, solo estaba bromeando, querida. Los rufianes que no pasan la entrevista merecen un castigo tan grave, lo entiendo perfectamente. Me alegra oír eso. Eso estuvo demasiado cerca. No quiero ni pensar en lo molesto que sería si nos echaran de la ciudad. Así que, después de dar respuestas a medias a varias preguntas, pasé la prueba. Eran preguntas muy sencillas, como, ¿dónde naciste?, y cosas así. Solo dije, no sé exactamente dónde, para evitar una mentira directa. Niku solo tenía que decir que sus recuerdos eran borrosos, así que no estaba segura. Después de eso, recibimos una explicación sobre el gremio. Según la recepcionista, el rango más alto en el gremio era S, con los rangos por debajo de él que van de A a G. Dada nuestra falta de experiencia en aventuras, comenzamos como rango G. La clasificación se basaba en los puntos obtenidos al completar las misiones, así como en entrevistas adicionales del gremio. Sin mencionar las pruebas a veces. De todos modos, las misiones se publicaron en el tablón de anuncios. Solo teníamos que encontrar uno marcado para nuestro rango y llevarlo al mostrador. También podíamos pagar a uno de los empleados del gremio para que leyera las misiones en voz alta, pero como Niku sabía leer, eso no nos importaba. Además, el gremio de aventureros no nos ayudaría en absoluto si cometiéramos algún delito. De hecho, podrían incluso poner una recompensa sobre nuestras cabezas después de que anulen nuestra tarjeta de gremio. Muy bien. Gracias por la explicación. Por cierto, hay algo de lo que deba tener cuidado mientras estoy aquí en la ciudad. H. M. Sería mejor que evitar a los barrios bajos de la puerta sur. Barrios bajos, ¿eh? No me sorprende oír que hay barrios bajos por aquí. Supongo que ahí es donde los bandidos compraron sus cosas. Esclavos incluidos. Un evento cliché donde conocimos a un nuevo miembro del grupo nunca ocurrió. ¿Todos esos aventureros de antes? Sí, o se habían ido o se habían desmayado, borrachos. Eso nos ahorró algunos problemas. Muy bien, veamos qué clase de misiones tienen aquí. Me interesaba sobre todo cualquier búsqueda sobre los calabozos o nuestra cueva ordinaria. Oh, aquí hay uno. Investiguen el calabozo, cueva ordinaria. Recompensa, una moneda de plata. Rango F o superior. Se necesitan dos o más personas. Espera, rango F o superior. Mierda, no podemos aceptar esta misión como rango G. Tenemos que aumentar nuestro rango. Eso podría llevar algún tiempo, o no. No. Ya estoy aburrido. Esto es un dolor en el trasero. Solo quiero dormir. Nico, ¿hay alguna misión del rango G que podamos hacer? Preferiblemente algunos fáciles. Un. Ah. ¿Qué hay de este? La misión que Nico encontró fue la siguiente, limpieza de baño. Recompensa, ocho cobres. Rango, cualquiera. Se necesitan una o más personas. Ah, sí, tiene sentido. Uno pensaría que una búsqueda para principiantes sería como, recolectar hierbas, pero no sabemos nada sobre hierbas. Pero espera, ¿no debería encargarse de esto? Por curiosidad, le pregunté a la recepcionista. Esta búsqueda nos fue enviada porque el lío era demasiado intenso para que el cliente se limpiara con solo, purificación. ¿Estás interesado? Necesitaré un segundo para pensar, ¿qué tan jodidamente sucio va a ser eso? Empecé a preocuparme un poco, pero Nico me llamó vacilantemente. Tú, purificación, serás suficiente, maestro. Me limpia mucho más que uno normal. ¿Qué? ¿En serio? El suyo se siente increíble, maestro. Me hace sentir flotando. Sé que puede limpiar cualquier desastre. Si no puede, limpiaré el baño yo mismo. Soy bueno limpiando. G. No tenía idea de que mi magia era especialmente fuerte o algo así. Sé que la visualización es importante con la magia. Tal vez algo está pasando allí. Pero de cualquier manera, Nico puede respaldarme si no funciona. Vamos a intentarlo. Er, me gustaría hacer esta búsqueda. Muy bien. El gremio acepta tus servicios. El cliente es el herrero ubicado en el Distrito Industrial Oeste. Ten cuidado de no perderte. Aquí está la ficha de búsqueda que debe mostrar al cliente. Asegúrate de recibir su firma después de completar el trabajo. Nuestros servicios fueron aceptados, así que inmediatamente comenzamos la búsqueda. Podíamos comprobar en un mapa real o en el mapa del menú, así que no había muchas posibilidades de que nos perdiéramos. En circunstancias normales, otras personas no podían verme usando el menú sin mi permiso, pero decidí que probablemente sería mejor no usarlo demasiado en público. Parecería sospechoso si empezara a mirar al espacio por mucho tiempo. Le dije a Miguel en Vestebel a dónde ir y después de un rato se detuvo repentinamente. Habíamos llegado. Los poderes combinados de un mapa y Miguel en Vestebel eran imparables. Decidí mostrarle el boleto de la misión al cliente y arreglar las cosas lo más rápido posible. El cliente era un hombre de aspecto osco y un poco viejo que, de hecho, parecía un artesano. Disculpe, soy del gremio de aventureros. Estoy aquí para limpiar tu baño. Un dueño de esclavos, ¿eh? ¿Me estás diciendo que tu esclavo va a limpiar para ti? Se ve muy pequeña. Le echaré un vistazo primero. Hicimos esta búsqueda juntos, después de todo. Está bien. Está por aquí. Me asomé al inodoro y me golpearon inmediatamente con los olores distintivos de la materia fecal y la orina. No voy a mentir. Casi vomito. Vomita si quieres, pero limpia tu propio vómito también. Te contraté para limpiar, no para ensuciarlo más. De de acuerdo. Avísame cuando termines. El cliente se fue sin quedarse. Conveniente. Espera. No te molesta este olor, Nico. Estoy acostumbrada. ¿Dónde diablos vivías antes? Agité mi cabeza e intenté lanzar purificación. Purificación. Las burbujas se extendieron y cubrieron todo el baño. La suciedad que cubría las paredes, los pisos y el inodoro del baño se absorbió en las burbujas, que luego desaparecieron. Atrás quedó un baño completamente limpio, con un ligero olor a cítricos y lavanda. Era como si yo mismo hubiera limpiado el lugar. ¡Guau! Pensé que el inodoro era marrón, pero en realidad es de porcelana blanca. Sin mencionar que se parece a la que tenemos en casa. Raro. Eso fue increíble, maestro. Sipe. Así es como se hace. Pero hombre. Ya hemos terminado. No me importaría usar esto como una oportunidad para hacerme un poco famoso, pero destacar demasiado sería malo para el negocio. Mataré el tiempo con una siesta. Muy bien. Nico, quiero que finjas que limpias el baño un rato. Voy a recoger algo de información. Si alguien pasa por aquí, dile que estás ocupado limpiando y que no pueden entrar. Sí. Sigue haciendo eso durante una hora. ¿Tu reloj de Goulem tiene suficiente maná para tanto tiempo? Oh, y además, no dejes que nadie te vea mirando el reloj. Sé comprendido. Una hora, bien. Si nadie te vigila, sigue hasta que yo vuelva. Si alguien viene y ha pasado más de una hora, que firmen el boleto de búsqueda y lo guarden. Entendido. Dejé a Nico en el baño y salí a hurtadillas. Limpio o no, no tenía intención de dormir una siesta en el baño de alguien. Caminé todo el camino hasta el distrito comercial en busca de un buen lugar para dormir la siesta. No estaba tan lejos del distrito industrial y se parecía mucho a la calle principal de esta ciudad. Incluso tenía puestos en la carretera. Ah, cierto. Había algunos puestos de brochetas por aquí. ¿Debería comprar uno para Nico? Sería inteligente de mi parte hacer al menos un poco de recopilación de información, ya que esa era la excusa que usaba para escapar. Cierto. Espero poder encontrar información sobre los mejores lugares para tomar una buena siesta por la tarde. Me sorprendió la cantidad de tiendas que había. Este no vende nada más que pan, y sí, todo parece duro como la mierda. Pensé en cómo ese bandido prácticamente había llorado por ese panecillo de melón. Parecía que el pan duro costaba dos cobres por tres trozos. Sí, yo también lloraría. Por cierto, podría usar el menú aunque no estuviera en el calabozo. Sería genial si pudiera usar DP para comprar cosas aquí para hacer más fáciles las misiones, pero... Solo podía mirar el catálogo, no comprar nada. ¡Qué lástima! Supongo que eso significaba que DP estaba conectado al calabozo de alguna manera. De cualquier manera, puede ser divertido comparar el precio de las cosas aleatorias en la tienda con su costo de DP. Espera. Estoy buscando un lugar para dormir la siesta, ¿cierto? Había olvidado mi objetivo real y empecé a reunir información de verdad por accidente. Aunque eso me decepcionó, era innegable que una ciudad de fantasía era el ambiente perfecto para hacer cosquillas en el corazón de un hombre. Pero por fascinante que fuera la ciudad, había tantos edificios que luchaba por encontrar un lugar para dormir. A este ritmo, sería más rápido para mí dejar de buscar por mi cuenta y preguntarle a alguien más. Empecé a buscar una tienda que probablemente tendría respuestas para mí. ¡Hey! Hay un vendedor de frutas. Apuesto a que sus cosas también son baratas. Compraré algo de fruta o algo así y aprovecharé. La oportunidad para sacar algo de información del tendero. Parece que está vendiendo frutas que parecen manzanas, en realidad, espera, son solo manzanas. Son más pequeños que a los que estoy acostumbrado, pero este mundo aparentemente tiene sandías. Estas son probablemente manzanas también. Señalé a las manzanas y llamé al tendero. Oye, ¿cuánto cuestan estos? Esos son dos por tres monedas de cobre. Muy bien, genial. Tomaré dos, oh, y no te preocupes por embolsarlos. Me comeré uno aquí. Entendido. Come donde quieras, pero hasta a un lado un poco. No quiero que te interpongas en el camino de otros clientes. Entregué tres monedas de cobre, tomé dos manzanas y mordí una después de hacerme a un lado. ¡Uf, tan agrio! ¡Wow! Estos son... Bastante agrios, ¿eh? ¿Eso crees? Las manzanas estuvieron tan buenas este año como todos los años. Oh, no estoy tratando de quejarme ni nada de eso. Nunca antes había comido una manzana de por aquí. No hace falta que me mires así, no te pediré que me devuelvas el dinero. Es genial que las manzanas de por aquí normalmente sepan así. Ya veo. Mi error. ¿Eres un viajero? Un aventurero. Acabo de llegar a esta ciudad hoy. Oh. Hay algo de dulzura en la acidez. Sabe bien. Se nota, eh. El tendero me había mirado con desprecio después de que mencioné que las manzanas habían agrias, pero pronto bajó la guardia. Era un buen tipo. En realidad, la acidez era un poco abrumadora, pero no sabía tan mal si tenía en cuenta que la acidez era normal. Sí. He oído que las manzanas agrias van bastante bien con el azúcar. Aparentemente son buenos para hacer caramelos. G. Seguro que sabes mucho. Pero el azúcar es muy valiosa por aquí, y las manzanas son lo suficientemente dulces por sí solas. Eri. Alguna información muy dulce acaba de caer en mi regazo. Debería intentar hacer azúcar en el calabozo. Los aventureros pueden acercarse a nuestro azúcar como hormigas. E incluso si no lo hacen, podría ser inteligente hacer y vender azúcar por su cuenta. Si realmente es valioso, tal vez pueda obtener un buen flujo de peces solo por ofrecer azúcar hasta el calabozo. Tendré que tomar nota mentalmente de esto para más tarde. Lo probaré si no lo olvido. O sí. Por cierto, ¿sabes dónde sería un buen lugar para tomar una siesta? Ja, ja, ja. Esa es una pregunta que no esperaba oír. Pero de todos modos, ¿por qué no pruebas en el parque en medio de la ciudad? Oh, ¿hay un parque aquí? Sí, los parques son geniales para dormir la siesta. Sí, pero asegúrate de que nadie robe tu billetera mientras duermes. Si tienes dinero que no te importa perder, úsalo para comprar algo de mi fruta. Buen punto, tendré cuidado. Er, también, ¿tienes alguna noticia interesante que no te importe compartir? Eh. Eres un tipo gracioso, así que te diré lo que sé. ¿Sabes cómo algunos caballeros han estado merodeando por Tsiá últimamente? Sí, lo sé. Oí a uno de esos caballeros decir algo interesante. Si tan solo hubiera destruido el núcleo del calabozo, ahora mismo sería un paladín sagrado. También he oído muchos rumores de que destruir Dungeon Course puede hacerte más fuerte de alguna manera. O realmente. Esa es una buena información, gracias. Compraré algo aquí de nuevo la próxima vez que esté por aquí. Gracias. Saludé con la mano y me fui del vendedor de verduras, habiendo obtenido mucha información interesante. Por cierto, le costó 5 de P comprar 10 manzanas a través del catálogo de P. Aunque esa podría no ser la mejor comparación, ya que esas manzanas probablemente serían las menos agrias de mi mundo. Bueno. Podría elegir pan duro en el set de pan, así que tal vez podría comprar manzanas agrias en algún tipo de set de manzanas. Pero lo más importante. Había rumores de que podrías hacerte más fuerte destruyendo los núcleos de las calabozos. Puede que tenga que volver al calabozo lo antes posible. También me preocupa esa investigación en el gremio. ¿Qué hacer? Bueno, de cualquier manera, necesito una buena siesta antes de pensar en estas cosas. Había un bonito banco sombreado en el parque, así que después de investigar rápidamente la forma más cómoda de recostarme encima de él, me quedé dormido. Durante dos horas. Oh mierda, dormí demasiado. Espero que Nico no esté enojado conmigo. Después de asegurarme de que todos mis objetos de valor estaban a salvo, volví corriendo al herrero donde había dejado a Nico. Oh, espera, claro. Dije que estaba reuniendo información. Veamos qué aprendí hoy. Las manzanas aquí son agrias, el azúcar es valiosa, el parque aquí es perfecto para las siestas, y que hay un rumor que corre por ahí de que se puede ser más fuerte destruyendo los núcleos de las calabozos. Perfecto. Firmaron el recibo. Aquí. Oh, cierto. No le dije dónde esperarme. Lo siento. Sí, lo siento. Podrías haberme esperado fuera, ya sabes. Lo, lo siento. ¿Vas a castigarme? Nico bajó los ojos con tristeza y se movió un poco. M no te preocupes, es mi culpa por no decírtelo. No te castigaré, ¿te acuerdo? Froté la cabeza de Nico tan suavemente como pude. Su cabello suave se sentía muy bien. Sus orejas de perro también eran muy suaves. ¡Aú! Nico se sorprendió al principio, pero pronto se avergonzó después de que yo siguiera frotando su cabeza. Eventualmente, se emocionó tanto por el golpeteo de mi cabeza que se aferró a mi brazo derecho. ¡Qué niña tan linda! ¡En serio! Es demasiado linda. Después de darle las gracias lo mejor que pude, me fui del baño con Nico. ¿Todo listo? El cliente nos llamó casi inmediatamente. ¡Eh! ¡Oh, sí! Terminé lo que estaba haciendo. Muy bien. ¡Hey, chica! Si este tipo alguna vez muere, ven a mí. Te trataré bien. No quiero. Nico inmediatamente le disparó al tipo antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando con la expresión. Seria en su cara. ¿Por qué me está mirando así, señor cliente? Algo debe haber pasado entre él y Nico mientras dormía. Algo que le hizo encariñarse con ella. Está bien. Pero nunca sabes lo que te puede pasar cuando eres un aventurero. Solo recuerda, estoy aquí para ti. Vamos, maestro. De de acuerdo. Nico lo estaba ignorando por completo. En serio, ¿qué pasó? Pero de cualquier manera, el tipo tenía razón. Nunca se sabe lo que va a pasar en la vida. Especialmente para mí. Como maestro de calabozo, cada día era una lucha por la supervivencia. ¡Hey, Nico! Si me pasa algo, quizá quieras venir aquí. Deberías recordar su oferta, por si acaso. Nico se sacudió después de oírme decir eso. ¡Ah, Are, vas a abandonarme! Parecía un perro cuya familia lo había dejado solo en casa mientras se iban de vacaciones. Afortunadamente, ella se animó después de que le frote el pelo de nuevo y dijera que nunca la abandonaría, pase lo que pase. Cuando llegamos al gremio de aventureros, el sol ya se había puesto. ¡Felicitaciones por completar la búsqueda! Aquí está tu pago de ocho monedas de cobre. La recepcionista apiló ocho monedas de cobre en el mostrador. Los frutos de nuestro trabajo. Aunque terminó rápidamente, todavía había trabajado por este dinero. Espero poder encontrar una manera de conseguir dinero gratis sin hacer nada. Solo quiero dormir en un lugar seguro y cómodo. También hay un cobre adicional como pago especial por la chica. El cliente me ordenó que se lo diera directamente a ella. Aquí tienes. Bien. ¿No es genial, Nico? Ese sí. Nico extendió la mano sobre el mostrador y agarró la moneda de cobre. Era tan bajita que la recepcionista tuvo que inclinarse mucho hacia adelante. Aquí, maestro. Y luego, justo después de tomar la moneda, Nico me la ofreció. Er, creo que ella debería aferrarse a eso. Quédatelo, Nico. Puedes usarlo en lo que quieras. Ah, aquí. Ella seguía sosteniéndome la moneda. Estábamos empezando a sostener la fila frente al mostrador. Al no tener otra opción, decidí tomar la moneda y gastarla en un regalo para ella más tarde. Muy bien. Gracias. En en en, tomé la moneda y le froté la cabeza. Parecía muy feliz. Incluso movía la cola de su perro. H.G. No me mire así, señora. Nos quitaremos de en medio en un segundo. Ah. Pero primero. Estoy planeando quedarme en una posada aquí esta noche. ¿Tienes alguna recomendación? Puedes conseguir una cama en los barrios bajos por solo cuatro cobres, aunque no puedo garantizar tu seguridad. Ah, puedes confiarme a esa jovencita mientras duermes allí si lo deseas. Lo haré gratis. Eh. Gracias, pero paso, ¿no me dijiste que evitar a los barrios bajos antes? Aunque supongo que es el único lugar que puedo permitirme con unos ingresos tan bajos. Le daré más detalles. Me gustaría una posada donde pueda dormir muy bien por cuarenta monedas de cobre o menos por noche. La buena comida es un buen bono. ¿Alguna idea? Creo que te gustará la posada pájaro cantor somnoliento. Normalmente cuesta treinta y cinco cobres por noche dormir allí, y viene con una comida. Eso sonó perfecto, así que después de revisar el mapa, fuimos directamente allí. Un aventurero que gana ocho monedas de cobre al día normalmente no podría quedarse allí, pero treinta y cinco monedas de cobre no eran nada para un maestro de calabozo como yo. Aunque, para ser honesto, no tenía mucho dinero en ese momento. Todo lo que hice hoy fue registrarme en el gremio y hacer una sola búsqueda. Debería intentar ganar más dinero mañana. Si voy a tener que trabajar, quiero al menos ser financieramente estable como resultado. Tomó medio día de correr a toda velocidad para llegar a la ciudad desde el calabozo, así que no sería fácil ir y venir entre ellos todos los días. Supongo que se necesitaría un día entero de caminata para lograrlo si no corriéramos. En otras palabras, tendremos que alojarnos en una posada al menos una vez cada vez que vengamos a la ciudad. Realmente me gustaría ganar suficiente dinero para pagar por eso. Muy pronto, llegamos al posada Pájaro Cantor Somnoliento. Era una posada grande y bonita hecha de madera. Gracias por su recomendación, encantadora recepcionista. Abrí la puerta y vi a una señora que parecía un posadero sentado junto a un escritorio. Disculpe, el gremio de aventureros me recomendó esta posada. ¿Tienes una habitación abierta por unos 35 cobres? ¿HM? Sí, lo tenemos. ¿Eres del gremio, entonces? ¿Eres un aventurero? Aquí hay 35 cobres por el pan y la comida, pero, oh. Esa chica es una esclava, ya veo. ¿Qué vas a hacer con ella? Le costará 5 cobres más dormir en el granero. Me gustaría que durmiéramos en la misma habitación si es posible. ¿Eso cuesta más? No, no lo es. ¿Cómo la alimentarás? Una comida para ella costaría 2 cobres. Eso está bien. Me gustaría pasar la noche aquí. Claro que sí, los esclavos no cuestan más. ¡Qué suerte tenemos! Una noche, entonces. Ah, ¿debería llevar la comida a tu habitación? Por favor, hazlo. Muy bien. Ah, y por cierto, le agradecería que echarais purificación en vuestras sábanas antes de iros. No teníamos suficientes monedas de cobre para eso, así que pagamos una moneda de plata en su lugar. Nuestro cambio fue de 63 cobres, 6 cobres grandes y 3 de tamaño normal. Ni siquiera los llamaba, grandes cobres, me los dio con el entendimiento implícito de que valían 10 cobres. Me gustó eso. Es menos trabajo llamarlo simplemente cobre sin preocuparse por la parte, grande. Y aquí está tu llave. Tu habitación es la número 7, primer piso. Tomé la llave y me dirigí a nuestra habitación. Usé la llave para abrir la puerta con el, 7, en ella, escrito en el sistema numérico de este mundo, y fui recibido con una habitación tan ordinaria como te puedas imaginar. La ventana estaba hecha de un panel de madera en lugar de vidrio. Podría deslizarlo hacia un lado para abrirlo. ¿Acaso este mundo tenía vidrio? Estaba bastante seguro de que almacenaban medicinas en frascos de vidrio, así que probablemente tenían vidrio. Había una herramienta de luz encantada para si necesitábamos algo de luz. La herramienta brillaría como una bombilla si le pusieras una piedra mágica y accionaras el interruptor. Aparentemente, esa era la principal atracción de esta posada. Puedes traer tu propia piedra mágica o comprar una en el mostrador de la posada. Podrías hacerlo funcionar sin una piedra mágica vertiendo manualmente maná en ella, aunque necesitarías mantener el flujo de maná casi constante. Por cierto, hace poco me enteré de que las piedras mágicas desaparecen cuando se les acaba el maná. Duran más si rellenas regularmente sus reservas de maná. Lo más importante de todo, sin embargo, era la cama, y desafortunadamente, era básicamente una caja de madera con sábanas tiradas sobre ella. No hace falta decir que fue difícil. En serio. Era plano como una tabla. Las varias capas de sábanas lo hacían casi como un futón, lo que lo colocaba a un nivel sólido por encima del banco del parque, pero aún así… Hmm. Pensando en eso ahora, ese, futón, que compré por 50 pcs es realmente de alto nivel. Apuesto a que es mejor que la mayoría de las camas en este mundo. Además, solo había una cama. Ahora tenía sentido porque Nico compartiendo una habitación conmigo no costaba nada extra. Una cama era todo lo que se necesitaba si dormíamos juntos. No quise decir eso de una manera sexual, ¿de acuerdo? ¿Voy a dormir en el suelo? No, podemos dormir en la cama juntos. Hace suficiente frío para que sea una buena idea. Decidí dormir justo después de comer. Para ser honesto, mis músculos me habían estado doliendo bastante durante un tiempo. Puede que ni siquiera sea capaz de moverme mañana sin hacer que mi Golem Dastable lo haga todo por mí. Yo arrojé, purificación, sobre Nico y sobre mí mientras pensaba para mí y esperaba la comida. Oh, claro. Necesito dividir el dinero que ganamos hoy. Saqué cinco cobres y se los di a Nico. Eso era la mitad de las ganancias, más el cobre extra que le habían dado. N no puedo aceptar tanto. N ni siquiera hice nada. Encontraste la búsqueda y me dijiste que podía encargarme de ella con mi, purificación, ¿no? Eso es más que suficiente. No te preocupes por eso. Pepero. Esas brochetas de carne cuestan unos cinco cobres. Ah, realmente quiero comer una brocheta de carne contigo, Nico. De acuerdo, lo tomaré. Naturalmente, no tenía intención de hacerla pagar por su brocheta. Tal vez debido a que hablamos de kababs, oí un gruñido en su estómago. No el mío. De Nico. Oh, sí. No ha comido nada desde que llegamos aquí. Ahora me siento un poco culpable por haber comido esa manzana antes. El posadero pronto nos trajo la comida. Mi comida eran dos trozos de pan duro y un tazón de sopa de verduras, mientras que Nico sólo recibía los trozos de pan. Interesante. Así que ese es el tipo de cosas que comen los esclavos. Dividí mi sopa con Nico antes de usar mi mitad para forzar el pan duro en mi garganta. La sopa de verduras en sí era bastante buena. Sí. No tenía un sabor fuerte ni nada, pero podía probar las verduras, era agradable. Día 29. Salimos de la posada cuando llegó la mañana. Mi cuerpo se sentía rígido, pero afortunadamente el dolor muscular no era tan fuerte. Y esta vez, Nico consiguió cumplir su papel como Midakimakura sin orinarse encima. Es muy importante usar el baño antes de acostarse. Sí. Aunque naturalmente tuve que detenerla cuando intentó quitarse la ropa antes de acostarse conmigo. Eso fue demasiado lejos. Recordé en el último momento que el posadero me había pedido que usara, purificación, en las sábanas antes de salir, y así lo hice. Me había acostumbrado mucho a la purificación. Aunque. Juzgué mal su fuerza y accidentalmente limpié toda la habitación también. Ve bueno, no es que se vaya a enfadar conmigo por eso. Le ahorré tiempo y esfuerzo. ¿Lo tienes todo, Nico? Sí, todo. Dulce. Vamos a pasar por los puestos de comida para desayunar. De de acuerdo. Le devolví la llave al posadero del posada pájaro cantor somnoliento y me fui. Dormir allí había sido muy fructífero. Ahora sabía más sobre las tarifas de la posada y qué tipo de cosas esperaría la gente por un cierto precio. Me pregunto si Rokuko estará bien sola en el calabozo. Ella está, uh, probablemente bien. Se las arregló sola antes de que yo llegara, después de todo. Estoy echando de menos la sala maestra del calabozo. O más precisamente, el futón de allí. Volveré en cuanto sepa un poco más sobre algunas cosas. Nos dirigimos directamente al gremio de aventureros mientras comíamos sándwiches de jamón que habíamos comprado, para el desayuno. Ya había una cantidad considerable de aventureros en el gremio a pesar de lo temprano que era. Estaban todos apiñados alrededor de la valla publicitaria, escogiendo y eligiendo las misiones a realizar. ¿Ves? No quiero lidiar con esto. Maestro. Nico me miraba con los ojos brillantes, como si dijera, déjame esto a mí. Honestamente, no me siento muy bien enviando a una niña pequeña como ella a una multitud como esa, pero... Muy bien. Trae de vuelta cualquier misión que se vea bien. Está bien. Nico se sumergió felizmente en la multitud de aventureros. Su pequeño cuerpo fue envuelto por la multitud y desapareció en segundos. Después de un rato, volvió corriendo con dos trozos de papel entre los labios. Le froté la cabeza y le rasqué la barbilla para darle las gracias a Nico, haciendo que se moviera feliz. Sipe, es básicamente un cachorro. Muchísimas gracias. Eché un vistazo a las misiones que trajo de vuelta. Diez entregas. Recompensa, diez cobres. Rango, G.I. superior. Se necesitan una o más personas, y cazar conejos. Recompensa, a lo mucho, diez cobres por conejo. Rango, G.I. superior. Se necesitan una o más personas. Notas, mínimo de tres conejos, máximo de diez. Debe ser cazado el día. Puedo utilizar el mapa y mi goal en Véstevel para gestionar estas entregas, y la caza de conejos no debería ser un problema. Estos son perfectos. Tomé los resbalones y me dirigí directamente al mostrador. ¿Las misiones de entrega no serán demasiado para ustedes dos? Acabas de llegar a la ciudad. No puedo recomendarlo. Uh, tú otra vez. La misma recepcionista de ayer estaba detrás del mostrador. No tendremos ningún problema mientras nos digas exactamente a dónde tenemos que ir. Sabes que no seré capaz de guiarte físicamente yo mismo, ¿verdad? Señorita, estaré bien siempre y cuando me diga a dónde ir. La recepcionista frunció aún más el seño después de ver el segundo resbalón que tuve conmigo. ¿Y tú también vas a hacer una búsqueda de caza? Los conejos no son monstruos, pero creo que eso sería un poco imprudente. ¿Imprudente? Sí. A menos que confíes en tus habilidades de caza, realizar esta búsqueda sería imprudente. Los conejos que caza serán utilizados para hacer brochetas de carne. Creo que el dueño del stand se negará a comprar carne de un conejo que ha sido picado con una hoja desafilada y, sin la ayuda de una habilidad. Lo entiendo. Esta búsqueda es básicamente una trampa en la que cae una tonelada de novatos. Pero tengo una espada mágica, golem, de mi lado, además de la asistencia de mi golem vestibel. Me las arreglaré. Creo que mencioné esto al hacer su tarjeta de gremio, pero el no completar una solicitud resulta en una multa y un castigo. ¿Todavía quieres seguir adelante con esto? Sí, P, absolutamente. Lo siento, no estaba escuchando cuando hablaste de la multa y esas cosas. De cualquier manera, le mostré mi tarjeta de miembro del gremio para que pudiera registrar mi solicitud de búsqueda. Solicitud registrada. Ten cuidado. Oh, y con respecto a la búsqueda de la entrega, por favor, vaya detrás del edificio del gremio. El miembro del personal a cargo de las misiones de entrega le dirá más sobre las entregas allí. Gracias. La recepcionista era a veces una persona muy irritable, pero hacía su trabajo y siempre daba consejos relevantes y útiles. Es muy buena en su trabajo. Me alegro de que siempre sea tan franca sobre las cosas. Muy bien. Vamos, Niku. Sí, maestro. Dejé el mostrador con Niku, yendo por detrás para empezar con la búsqueda de la entrega. Niku y yo terminamos rápidamente la búsqueda de la entrega dividiendo las entregas entre nosotros. Aunque no podía moverme bien debido al dolor muscular, y para cuando terminé tres de los envíos, Niku ya había terminado los otros siete. Aunque recibió mucha ayuda del golem Dastobo para navegar por ella, era obvio lo hábil que era. La forma en que su cola meneó orgullosamente mientras le frotaba la cabeza fue linda y sanó mi alma. Solo nos llevó parte de la mañana terminar las entregas. Todavía teníamos tiempo de sobra para ir a cazar conejos. Espera, ¿dónde podemos encontrar conejos? Mierda. No tengo ni idea. Decidí ir a ver al cliente e intentar preguntarle. El cliente tenía un puesto de brochetas. El agradable olor de las carnes grasosas que se cocinan en el aire. La saliva se acumuló en mi boca, lo que me obligó a tragar en voz alta. ¿Ustedes son los aventureros que tomaron la búsqueda del conejo? De acuerdo. ¿Dónde está la carne? No los veo a ustedes dos sosteniendo nada. Oh, uh, estábamos a punto de ir a buscarlo. Bueno, voy a usar la carne la semana que viene, así que tómate todo el tiempo que necesites hoy. Estaré cocinando carne aquí hasta la noche. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Inmediatamente después de decir eso, el lindo sonido de un estómago refunfuñando llenó el aire. Por supuesto, no fui yo. Fue Nico. Oh, sí. Aún no hemos almorzado. Queremos dos brochetas, por favor. Y también te agradecería que nos dijeras dónde podemos cazar conejos. Enseguida vengo. Serán cinco cobres cada uno, así que sí, diez cobres en total. En cuanto a los conejos, se pueden encontrar fuera de la ciudad. Se pueden encontrar muchos de ellos desde la Puerta Oeste hasta el bosque que rodea la montaña Atsia, pero no completamente dentro de ella. Y no te preocupes por diseccionarlos. Me encargaré de eso. Bien, gracias. Iremos a empezar. Tomé las brochetas y le di una a Nico. Trató de darme sus cinco monedas de cobre para pagar, pero no me las llevé. Gasté este dinero para conseguir información, así que no te preocupes. Además, es el deber de un amo alimentar a sus esclavos. Vamos a comer. U.M., ¿qué debo hacer con esto, entonces? Nico estaba mirando a los cinco cobres en su mano, preocupada. Si alguna vez sientes que quieres algo, puedes usarlo para comprarlo. Y si esos cinco cobres no son suficientes, solo tienes que ahorrar un poco más. U.M. Ve bien. Nico puso los cobres en la pequeña bolsa que estaba usando como monedero improvisado. Luego mordisqueamos nuestros cababs. Bueno. No está nada mal. Definitivamente no está mal, pero huele un poco mal, y no sabe tan bien como una hamburguesa, lo que la hace menos satisfactoria de lo que podría haber sido. O al menos, eso es lo que Nico probablemente estaba pensando, a juzgar por la expresión de su cara. Le mostré mi boleto de búsqueda de gremio al guardia en la puerta y salí sin necesidad de pagar nada. Encontramos un conejo de camino al bosque. Estaba rebotando alrededor de las llanuras cubiertas de hierba, como uno esperaría que lo hiciera un conejo. Honestamente, fue súper lindo. Piel blanca, ojos rojos, pequeños. Sí, fue lindo. Lindo y esponjoso. Una linda bola de pelusa jugueteando entre la hierba. Pero momentos después, Nico la había decapitado con un solo corte. Su espada golem, cuchilló, cortaba fácilmente por el cuello gracias a su capacidad de vibración. Fue bastante espantoso. Aquí está la carne. Gr. gracias. Buen trabajo. Estoy orgulloso de ti. Esta chica no tiene piedad. Levanté el cadáver del conejo por las patas mientras la sangre salía de su cuello y lo mantuve boca abajo, durante un rato. Una vez que la mayor parte de su sangre se había drenado, la tiré en una bolsa de cuero que habíamos traído. Yo también tiré la cabeza. Si Nico no estuviera aquí, mi corazón se habría roto y me habría dejado incapaz de completar la búsqueda por mi cuenta. De alguna manera, matar conejos me hizo sentir más culpable que ver a aventureros morir en mi calabozo. Aunque terminé matando un conejo después de eso. La carne que comía todos los días siempre provenía de un animal que alguien había matado. La carga del asesinato también recaía sobre mis hombros. Lo que significaba que no tenía excusa para no matar a ningún conejo aquí, a menos que quisiera ser un hipócrita. Gracias a mi espada golem y a mi golem vestibule, conseguí embolsar un conejo. Algo de su sangre se me echó encima, pero todo lo que se necesitó fue una sola, purificación, para quitarme la de encima. Espera. Ahora que lo pienso, Nico no recibió ni una gota de sangre. Estoy impresionado. Se ha ganado mi respeto. Finalmente, embolsamos los diez conejos y se los llevamos al cliente. ¿Quién mató a cuántos? Yo tengo dos y Nico ocho. ¿Qué pasa? Nico decapitó a los conejos tan pronto como los vio. No puedo competir con eso. Le pedí que me dejara ayudar, así que cogió uno y me lo sujetó con ambas manos para que yo pudiera matarlo en su lugar. Me las arreglé para conseguir uno sin su ayuda, pero confié bastante en mi golem vestibule para que me ayudara. Tal vez Nico pueda encargarse de todas las aventuras por mí. Entregamos la bolsa llena de conejos. El cliente sonrió después de ver lo que había dentro. Bien, bien. Las apariencias engañan, ¿eh? No esperaba que fueras tan hábil con la espada. Lo siento, la chica hizo básicamente todo, no yo. Todo lo que hice fue sostener al revés los conejos que el gran Nico cazaba y tirarlos en la bolsa cuando se les acabó la sangre. Nico fue el único que entró en el bosque. Me quedé parado esperándola. Pero independientemente de quién los capturó, el cliente quedó muy impresionado con los conejos. Ayudó a que sus pieles siguieran siendo utilizables gracias a como les drenamos la sangre. Todos los conejos, excepto uno, ganaron el pago máximo de diez cobres, resultando en una ganancia neta de noventa y siete cobres, aunque como un bono por los sólidos que eran en general, nos pagó una moneda de plata entera en su lugar. ¿Eh? ¿Cuál era el que valía siete monedas de cobre? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué fue el que atrapé por mi cuenta? Mi culpa por cortar su torso por la mitad. Y así, volvimos al gremio con nuestras fichas de búsqueda. El sol estaba empezando a ponerse, lo que indicaba que era un poco más tarde del mediodía. Había menos gente dentro que ayer, quizás debido a que la mayoría de los aventureros trabajaban hasta la tarde. La misma recepcionista de siempre estaba detrás del mostrador. También había otras recepcionistas, pero pensando que lo mejor era tratar con alguien con quien tuviéramos experiencia, le llevé los papeles. Entonces, ¿cómo estaban? Demasiado para ti, ¿cómo te dije? Sí, seguro que era la misma recepcionista de siempre. Decidí rodar con su afilada lengua como señal de la preocupación y el afecto que sentía por nosotros ahora que, nos conocemos desde hace dos días. No, acabamos con los dos. Aquí tienes. ¡Guau! Ciertamente los terminaste. Y recibiste grandes elogios por tu actuación en ambos. La recepcionista estaba mirando los recibos con sorpresa. Y el 90% de ese elogio es para mi pequeña. Demonios, sí. En ese caso, felicitaciones. Ahora puede subir de rango. ¿Desea subir de rango? ¿Qué? Subir de rango. En otras palabras, dejaríamos el rango G e iríamos al rango F. Hay dos requisitos para el ranking hasta rango F. Completa 10 o más misiones y haz que una de ellas sea de caza o de exterminio. Además, si una búsqueda se completa con grandes elogios para el cliente, cuenta como dos misiones. Y además, esta búsqueda de caza de conejos tiene 3 como número mínimo de conejos, por lo que cuenta como una búsqueda por cada 3 conejos. En conclusión, has completado 5 misiones con grandes elogios y, por tanto, has cumplido los requisitos para ascender en la clasificación. ¿Desea subir de rango? Ah. Sí. Entonces, por favor, dame tu tarjeta de miembro del gremio. Por favor, siéntese y espere un momento. Después de que Niku y yo le dimos nuestras tarjetas del gremio, la recepcionista desapareció en la habitación más profunda del gremio. Uh. Espero que la clasificación en dos días no haga que la gente se fije en nosotros. Dije sin pensar demasiado en ello, pero puede que haya cometido un gran error. En realidad, espera. Tenemos que ser rango F para aceptar la búsqueda de la investigación de la Cueva Ordinaria, así que todo sale bien. Puedo hacer todas las preguntas que quiera sobre la Cueva Ordinaria, sin parecer sospechoso si puedo llevar a cabo esa búsqueda. Después de que nos sentamos y esperamos un poco, la recepcionista regresó. S.R. Keima. El maestro del gremio desea hablar con usted. Por favor, síganme. Espera, ¿qué? ¿Tengo que reunirme con el maestro culpable? No quiero destacar ni nada, y definitivamente no quiero que el jefe del gremio averigüe nada sobre mí, pero no puedo rechazarlos. Supongo que tengo que ir. Niku y yo seguimos a la recepcionista hasta la habitación del maestro culpable. La puerta era grande, impresionante, y tenía una placa de oro en el centro con Maestro del gremio, escrito en ella. La recepcionista llamó a la puerta, y pronto una voz grave la saludó. Adelante. Por favor, discúlpenme. Seguimos a la recepcionista y vimos a un viejo musculoso sentado detrás de un escritorio. Tenía la piel oscura y bronceada de un aventurero, una barba blanca que transmitía su riqueza de experiencia, y ojos agudos que recordaban a los de un gran depredador. —Me llamo Gino. Yo soy el maestro del gremio aquí. Silia me ha contado todo sobre ustedes dos. Supongo que el nombre de la recepcionista es Silia. Es la primera vez que lo oigo. El maestro del gremio miró de cerca de Niku y habló en un tono deliberado. —Chica. —¿Qué piensas de este tipo? —Él es mi maestro. Niku respondió al instante. —Bien. Por la razón que sea, el maestro del gremio asintió lentamente y le dio una palmadita en la cabeza a Niku. En contraste con su aspecto digno de antes, ahora sonreía como un anciano amistoso. Después de un rato, se giró para mirar a la recepcionista. —Me parecen buenos. —Hey, Silia. —Adelante, sube de rango. —Sí, señor. —Entendido. Nos echaron de la habitación del maestro del gremio justo después de eso, como si no tuviera nada más que decirnos. ¿Cuál era el problema con eso? ¿Y tenía sentido que yo fuera con ella? —Por favor. Niku y yo volvimos al vestíbulo. Después de un momento de espera, la recepcionista nos trajo nuestras tarjetas de gremio. —Ahora tienes tarjetas del gremio de rango F. —Por favor, míralos. Tomamos las tarjetas y vimos que tenían escrito rango F en ellas. Cumplido su deber, la recepcionista regresó detrás del mostrador. —¿Y ahora? —Podemos investigar la cueva ordinaria. Inmediatamente empecé a buscar la misión, investigar la cueva ordinaria. —Espera, ¿qué? —No lo encuentro. —¿Me lo estoy perdiendo? Miré a Niku, pero ella agitó la cabeza. —No está, aquí. —Sí, P. —Lo que significa que alguien se lo llevó, supongo. —Oh mierda, ¿qué hago? —¿Cuándo se la llevaron? —¿Esta mañana? —¿A mediodía? —¿Quizás anoche? —Si se lo llevaran, podríamos alcanzarlos en la carretera. —Aunque podríamos terminar peleando. —¿Habría, seríamos capaces de ganar esa pelea? —¿Maestro? —Miré a Niku. —Hablando de eso, ¿Niku realmente entiende que soy un maestro de calabozo? —¿Entiende lo que eso implica? —Creo que nunca hablé con ella sobre eso. —Pero, está bien. —Necesito calmarme. —Rokuko puede arreglársela sola. —Hará lo que le dije con seguridad. —Si lo que sé de este mundo es cierto, será suficiente. —El único problema es que, ¿y si lo que sé y lo que el gremio sabe es diferente? —Necesito averiguarlo de inmediato, lo que significa que ahora no es el momento de dormir. —¡Ah! —Me dirigí hacia el mostrador. Detrás estaba Silla, la misma recepcionista de siempre. —Perdón por volver enseguida. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los calabozos, si le parece bien. Muchos aventureros volverán pronto, pero puedo responder a sus preguntas hasta entonces. —Pero, ¿qué quieres saber? —Los calabozos de por aquí son todos rango D o superiores, así que no tienen nada que ver contigo. En otras palabras, como la, cueva ordinaria, fue objeto de una búsqueda de rango F, no era un calabozo normal. —Ea. —Recuerdo haber visto una búsqueda para explorar un calabozo llamado, cueva ordinaria. —No pude encontrarlo ahora, pero era una búsqueda de rango F, lo que me hace sentir curiosidad. —Ah, sí. —Esa búsqueda es principalmente para novatos. —Es una búsqueda basada en investigar un calabozo inofensivo y recién nacido. —Esos son bastante raros. —¿Publicamos la búsqueda una vez cada dos semanas, recién nacido? —Tendré que pedirle a Rokuco que vea si eso es un hecho o solo un falso rumor. —Por cierto, ¿qué clase de persona hizo la búsqueda? —Esa información es confidencial. —Sí, me lo imaginaba. —Le habría agradecido que me lo dijera, pero básicamente perdería toda la confianza en ella si revelara información como esa. —Más importante aún, tengo dos misiones marcadas específicamente para tu joven esclavo. —Los dos están limpiando el baño. —¿Qué vas a hacer? —Son misiones de rango G si quieres tomarlas. —Déjame pensarlo. —Limpieza de baños, ¿eh? —Supongo que a nuestro primer cliente le gustó tanto nuestro trabajo que nos anunció en la ciudad. —Pero ahora definitivamente no es el momento para que perdamos el tiempo con eso. —Mientras estoy aquí, puedo preguntar qué clase de lugares son los calabozos. —Los calabozos son lugares donde aparecen tesoros, monstruos y trampas. —A menudo se dice que si desea hacerse rico rápidamente, los calabozos son su mejor opción. —Aunque supongo que ya sabías eso. —N naturalmente. —Por supuesto. —¿Cómo podría no hacerlo? —Sí, no tenía ni idea. —Gracias por enseñarme lo que es el sentido común en este mundo. —Entonces, ¿estás al tanto de lo que es un jefe de calabozo o un núcleo de calabozo, jefe del calabozo? —¿No es el núcleo del calabozo? —Ahora que lo menciona, recuerdo a uno de los caballeros hablando de un jefe de calabozo o algo así. —Er, los núcleos son como los corazones de los calabozos. —¿Verdad? —Sí, así es. —Un calabozo se derrumbará tan pronto como su núcleo sea destruido. —El jefe del calabozo es un ser que espera en el fondo de un calabozo, protegiendo su núcleo. Algunos teorizan que el núcleo del calabozo y el jefe del calabozo son uno en el corazón. Históricamente, hay leyendas de que el castillo del rey demonio se derrumbó después de que el propio rey demonio fuera derrotado. Es una teoría bastante popular que el rey demonio era a la vez el núcleo del calabozo y el jefe del calabozo, de su calabozo del castillo. Aunque personalmente creo que el rey demonio era sólo un mal perdedor que, en el último momento, intentó destruir a los que lo derrotaron por todos los medios posibles. —¿Un núcleo de calabozo del rey demonio, eh? Supongo que fue alguien como Rokuco yendo demasiado lejos. Intenté imaginarme a Rokuco como una reina demoníaca. Pisó su larga capa y se cayó. Sí, Rokuco no encaja para nada en ese papel. El colapso del calabozo después de la destrucción del núcleo de la calabozo probablemente tuvo que ver con que el núcleo sostuviera las paredes por sí solo. Aunque. Había tantos términos de calabozos que estaba empezando a perder la noción de lo que era de dominio público y lo que no lo era. Escuché que se rumorea que puedes volverte más fuerte destruyendo los núcleos de los calabozos. —¿Es eso cierto? —¿El que se atreve a hacerlo, gana o algo así? —Eso se rumorea, pero aún no se sabe si es cierto o no y, debo añadir, la destrucción de los calabozos administrados por gremios se castiga con la muerte bajo la ley imperial. —Le aconsejo que no intente experimentar, ¿en serio? —Parece que nuestro calabozo está protegido por la ley imperial. —Sería una buena idea que me calmara un poco. —Por cierto, si desea saber más sobre los calabozos, le sugiero que compre un libro de introducción a los calabozos. —Aunque los libros son caros, no hay mejor manera de aprender lo que quiere saber. —Ese es el tipo de información que quería. —¿Introducción a los calabozos, eh? —Es un nombre gracioso, pero me alegro de haberlo aprendido. —Definitivamente quiero uno de esos libros. —Aunque, incluso una copia de introducción a los calabozos le costará una pieza de oro completa. —Eso es bastante caro. —¿Eso crees? —Todos los libros son así de caros, según mi experiencia, de verdad. —Bueno, no tengo ninguna pieza de oro ahora mismo. —¿Y si un solo cobre cuesta unos cien yenes, no hace eso que una moneda de oro valga un millón de yenes? —Los libros son jodidamente caros. —¿Tal vez pueda permitírmelos si vuelvo al calabozo y compro un montón de cosas caras con DP? —Bueno, una razón más para volver al calabozo. La recepcionista miró hacia atrás. Seguí su mirada y vi que varios aventureros acababan de regresar. —¿Eso es todo por hoy? —La gente está regresando ahora. —Sí, lo siento. —Gracias por la ayuda. —No lo menciones. —Dar consejos a los aventureros es parte de mi trabajo, ahora, si me disculpan. La recepcionista se dio la vuelta y empezó a ayudar a otra persona. Sería grosero por mi parte seguir molestándola, así que cogí a Niku y dejé el mostrador. De cualquier manera, dudaba que el núcleo de la cueva ordinaria estuviera en peligro de ser destruido. Aunque había una posibilidad decente de que algunos estudiosos de los calabozos o cualquier otra cosa lo investigaran debido a la rapidez con la que aumentaba su tamaño. De cualquier manera, en cuanto al DP, sería más barato para nosotros quedarnos aquí, ya que no necesitamos comprar comida ni nada. Un camino disponible para mí fue convertirme en un aventurero y usar la ciudad de Tse como mi base de operaciones, pero para decirlo simplemente, no podría vivir sin mi futón. Podía dormir una siesta en el banco del parque o en las cajas cubiertas de mantas del Posada Pájaro Cantor Somnoliento, pero no me gustaba mucho. Había conseguido más que suficiente información. Sería una buena idea volver a la cueva ordinaria, temporalmente y volver con cosas valiosas. Realmente quería poner mis manos en ese libro de introducción a los calabozos. Aunque puede pasar un tiempo antes de que pueda conseguir lo suficiente para una moneda de oro. Espera. Espera un segundo. ¿Puedo comprar ese libro con DP? Revisé el catálogo de DP y sí, ahí estaba. Tal vez aparezca ahora porque alguien me lo dijo. Veamos aquí. Introducción a los calabozos, 100 DP. Espera, ¿qué? 100 DP. ¿Qué diablos es eso? ¿Puedo comprar un libro que vale una pieza de oro, vale un millón de yenes, por 100 DP? Estoy bastante seguro de que, cinco monedas de cobre, cuesta 5 DP. ¿Qué demonios está pasando aquí? De cualquier manera, parecía que sería una buena idea volver al calabozo y comprar. Introducción a los calabozos, 100 DP. Niku, vamos a volver al calabozo. Sí, amo. Niku asintió. Ya era de noche. Si no nos apuramos, la puerta podría cerrarse. Tomé a Niku y corrí hacia la puerta oeste. Una vez que llegamos a ella, vimos al portero que nos guió a la guardia del gremio. Oh. ¿Y qué los trae por aquí tan tarde? Ya es hora de que cierre la puerta. Tenemos algunos negocios cerca de la montaña. Si no pasa nada, volveremos en unos dos días. ¿No deberías tener más equipaje? No pareces muy preparado para un viaje así. Mierda, tiene razón. Casi no llevamos nada. Pensé que no necesitaríamos mucho ya que nuestra base está en la montaña, pero los aventureros normales no tendrán nada de eso. Pero me sentiría un poco tonto empacando intensamente cada vez que vuelvo al calabozo. No debería ser un viaje largo, y en el peor de los casos podemos vivir de la naturaleza por un tiempo. Será más fácil para nosotros movernos sin mucho equipaje. Muy bien. Tiene sentido para mí. Pensé que mi excusa había sido bastante débil, pero el guardia la aceptó sin problemas. Los aventureros que eran buenos sobrevivientes probablemente eran de sentido común. Hmm. Tal vez debería empezar a salir por la puerta sur. Me aconsejaron que evitara los barrios bajos, pero puedo decir que estoy comprando una posada en los barrios bajos para ahorrar dinero. Nadie lo dudará. ¿Puedo evitar mentir con sólo reformular eso como, estoy durmiendo fuera de la ciudad, o algo así? Entonces, ¿cuál es tu negocio en la montaña? ¿Tienes una búsqueda para reunir algunas hierbas? No, no hay búsqueda. Pagaré la cuota de entrada. Muy bien. Sólo para que lo sepas. La montaña puede ser peligrosa de noche. Sé bueno y cuidadoso, ¿me oyes? Absolutamente. Gracias. Le pagué al guardia de la puerta dos monedas de cobre después de mostrarle mi tarjeta de miembro del gremio y luego, me fui de la ciudad sin ningún problema. Ahora. Es hora de volver lo antes posible. Le ordené a mi Goulenbestevel que corriera lo más rápido posible en el momento en que el portero estuviera, fuera de la vista. Almohadilla perspectiva de Rokuco. El calabozo está tranquilo y no pasa nada. No siento que nadie se acerque a mí. Estoy tan aburrida. Murmuro para mí misma. Aburrido. Emachem. Eso es correcto. Estoy aburrida. He pasado mucho tiempo con Keima y su perra esclava últimamente que me siento un poco sola ahora que se han ido. Raro. He pasado toda mi vida sola, pero nunca me había sentido tan sola. Llamé a Keima cuando los bandidos conquistaron mi mazmorra y él se deshizo de ellos por mí. Recogió a una esclava al azar y luego empezó a hacer golems raros. Emachem. Mi vida ha cambiado mucho desde que Keima se convirtió en mi maestro del calabozo. Pensándolo bien, mi mazmorra es mucho más grande de lo que solía ser. Además, tengo mucho, mucho más DP que nunca antes. Yo muerdo mi, pan de melón. Incluso este regalo es algo que le debo a él. Y. Uh. Sabe delicioso. Está delicioso, pero le falta algo. Algo importante. Trato de averiguar qué es lo que falta y rápidamente me doy cuenta de lo que es. Keima. Keima ha desaparecido. Sabe mucho mejor cuando Keima está cerca. Incluso cuando está durmiendo, su presencia cambia mucho. MMM. Me pregunto si Keima volverá pronto. Se ha ido por un tiempo. Dijo que volvería enseguida, pero ha pasado un día entero desde que se fue. Me pregunto si pasó algo. NGGGH. Puedo decir que sigue vivo desde que estamos conectados como calabozo y maestro, pero eso es todo lo que sé. Me caigo en el futón de Keima y me doy la vuelta. Ah. Olfatea, olfatea. NNN. Huele como Keima. O bien. No me desagrada eso. Escavo más profundamente en el futón y me doy cuenta de que en realidad es bastante cómodo. Ahora entiendo por qué Keima quiere quedarse dentro de ella todo el tiempo. NNN. Ah. Me estiro un poco en el futón y decido irme a dormir. Como un núcleo de calabozo, no necesito dormir ni nada, pero me he estado preguntando cómo se siente dormir por un tiempo. Keima siempre parece muy feliz cuando duerme. Soy la única aquí ahora mismo, pero no importa si tomo una siesta. De todos modos, no es como si alguien viniera aquí. Pero hablando del diablo. Puedo sentir que alguien se acerca a mi mazmorra. No es Keima. Podría decir fácilmente si era Keima. ¿Quién es ese? ¿No saben que se están interponiendo en mi camino para dormir? Ah. Supongo que así se siente Keima cuando me dice que no lo moleste cuando duerme. Humph, pero bueno, esto está bien. Me ocuparé de ellos y volveré a la cama tan pronto como pueda. Capítulo 3 E. Así que esta es la, cueva ordinaria, ¿eh? Un aventurero masculino entró en la cueva, en su mayor parte vacía. El resto de su grupo le siguió unos pasos más tarde. En total, había tres de ellos, todos aventureros de rango F que habían venido después de realizar esta investigación juntos. Oye, oye, ten cuidado. Esto es un calabozo. ¿Quién sabe qué tipo de trampas hay aquí? No te preocupes tanto. Hasta el gremio dijo que no hay nada aquí, ¿recuerdas? Lo único que encontraremos es el núcleo del calabozo. Tienes razón, pero... El líder ignoró la advertencia de su amigo pasivo y siguió entrando al calabozo. Había pasillos a la izquierda y a la derecha de ellos. Pero por lo demás, no podían ver nada importante. Lo único fuera de lo común era cómo se veían las puertas de madera un poco quemadas. Parece que ya no quedan bandidos. Obviamente. Los caballeros no se equivocarían así. Pero escuché que había como veinte bandidos aquí. Sí. Veinte. Maldita sea. Quienquiera que viniera antes que nosotros, seguro que tuvo mala suerte. Sí. Estoy bastante seguro de que todos murieron. Parece que esto es un callejón sin salida. ¿Quieres probar en el otro pasillo? Sí, parece que aún hay más habitaciones. Intentémoslo. Los aventureros avanzaron más profundamente en el calabozo sin ningún problema. Eso era de esperar. No había trampas ni monstruos en este calabozo. Excluyendo los cinco goblins que saldrían del núcleo del calabozo. La misión de los aventureros era un trabajo fácil en el que obtuvieron una moneda de plata entera por reportar. ¿Cuántos goblins salieron del núcleo? Era, más o menos, una búsqueda de exterminio de goblins. Pero incluso un aventurero de rango F podría fácilmente derribar cinco goblins por su cuenta. Un grupo de tres podría manejar diez goblins sin problemas. Y así, finalmente llegaron a la habitación más profunda del calabozo. Cinco goblins surgieron inmediatamente de núcleo, pero no representaban un hilo para los aventureros que sabían que vendrían. Dos, tres golpes de espada y se habían ido. ¿Cómo hubo menos oscilaciones que goblins? Simple. Mataron a varios goblins por oscilación. Uno, dos, tres, y cinco. Muy bien. Búsqueda completa. ¿HM? ¿Qué pasa? Uno de los aventureros estaba mirando el núcleo del calabozo. Oye, tengo una idea. Sí. Intentemos romper el núcleo del calabozo. ¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo, hombre? El gremio nos ordenó que no lo hiciéramos. Pero piénsalo. He oído que destruir el núcleo del calabozo te atrae suficiente poder como para que un caballero se convierta en un paladín sagrado así como así. Si lo destruimos, probablemente seríamos lo suficientemente fuertes para terminar como aventureros de rango A. Rango A. El aventurero tragó con fuerza. Rango A. Aquellos aventureros que llegaron a rango A eran considerados como lo mejor de lo mejor, ejemplos vivientes de éxito para que otros se esforzaran. Muchas personas se convirtieron en aventureros en busca de riqueza, pero la mayoría terminaron como aventureros de rango F o rango E en el mejor de los casos. Era bastante común que los aventureros tomaran un segundo empleo. Sólo cuando un aventurero llega a rango D puede vivir de aventuras por su cuenta. Los aventureros del rango C eran veteranos. Los aventureros de rango B eran lo suficientemente fuertes como para ganarse el respeto de todos esos veteranos, y se hizo común ganar un mínimo de una pieza de oro entera por misión. Un aventurero de rango A tendría tanto éxito como para ser famoso en todo el mundo. Y encima de todas esas filas estaba el inhumano Rango A. Se decía que un solo aventurero de rango S podía cambiar el destino del mundo, pero naturalmente, eso no era relevante para estos tres aventureros. Pero piénsalo. Si mentimos y decimos que el calabozo está bien, entonces las próximas personas que tomen la misión terminarán reportando que el núcleo se ha ido. Seremos capturados y ejecutados. Entonces todo lo que tenemos que hacer es decir que no pudimos encontrar el núcleo. De esa manera, quienquiera que haya venido antes que nosotros parecerá sospechoso. Lo cual es perfecto, porque, quienquiera que vino antes que nosotros, son en realidad los bandidos y los caballeros. El gremio no podrá hacer nada ya que los bandidos se han ido y los caballeros no son aventureros. Hombre, eres un genio. En realidad, su mentira sería descubierta inmediatamente con una herramienta de detección de mentiras, pero desafortunadamente ninguno de los tres aventureros sabía que tales cosas existían. Con ese argumento resuelto, todo lo que se esperaba era acción. Los aventureros desenvainaron sus espadas y comenzaron a atacar el núcleo del calabozo. Sus espadas rebotaron unas cuantas veces, pero estaban causando un daño real. El núcleo en sí mismo no hizo nada del todo, como si se le hubiera dado la orden de, no hacer nada, y muy pronto, un fuerte golpe lo hizo estallar como una bola de cristal. ¿Qué? Salté despierto, empapado en un sudor frío. Eso. Eso fue una pesadilla. Una pesadilla donde el núcleo del calabozo fue destruido. Gracias a las ideas tontas de un estúpido aventurero, el núcleo de mi calabozo fue destruido. ¡Fiu! Acampar temprano no valía la pena si eso significaba tener pesadillas como esa. Nico y yo no habíamos traído mucho con nosotros, así que después de comer lo último de nuestra comida y agua, habíamos dormido en el suelo frío y duro, con nuestros golems festivals ordenados a atacar a cualquiera que tratara de emboscarnos mientras dormíamos. Idealmente habríamos llegado a la cueva ordinaria antes de necesitar dormir, pero ni siquiera correr a toda velocidad nos llevó allí antes de que se pusiera el sol. Nuestros golems festivals podrían haber seguido en la ruta incluso en la oscuridad del campo, pero las ramas que no podíamos ver seguirían abofeteándonos sin parar, así que nos dimos por vencidos. Hablando de eso, ¿cómo es que nuestros golems festivals ven algo? ¿Pueden siquiera ver en primer lugar? Dejando eso a un lado, tuve muchas ideas sobre esa pesadilla. Era muy posible que la gente que se convertía en aventureros por codicia tratara de destruir el núcleo de nuestro calabozo por esa misma codicia. Pensando en ello ahora, la búsqueda de investigación ni siquiera importaba. En cualquier momento, alguien podría visitar la cueva ordinaria en su propio tiempo y destruir el núcleo antes de desaparecer a otra ciudad. Sería casi imposible atraparlos. Sí. En otras palabras, Rokuko ha tenido suerte hasta ahora. No había garantía alguna de que un transeúnte al azar no se colara en la cueva ordinaria y destruyera su núcleo en cualquier momento. La pesadilla que tenía podía hacerse realidad en cualquier momento, mientras existiera la cueva ordinaria. Y en realidad, ya que alguien tomó la investigación antes que yo, podría estar sucediendo en este momento. En, en, en. Papá, apriétame, más. Miré a mi lado y vi que Niku me estaba abrazando fuertemente a pesar de estar dormido. No quería despertarla de cualquier sueño que estuviera teniendo, pero no tenía elección. Puede que fuera temprano por la mañana, pero podíamos volver a ver. Eso fue suficiente. Eché, purificación, sobre mi cuerpo sudoroso, desperté a Niku, y reanudé nuestra carrera hacia la, cueva ordinaria. NGH. Mis músculos me duelen tanto. Ya era casi mediodía cuando llegamos a la, cueva ordinaria. Nos llevó más tiempo del esperado, pero finalmente habíamos llegado a casa. Aunque, lo primero que vimos después de salir del bosque y mirar hacia la cueva fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Había una rocuco, sentada en una silla blanca junto a una mesa blanca, bebiendo elegantemente té. Incluso estaba en la forma en la que la vi por primera vez, en lugar de su forma de ahorrar de pé. Y delante de ella había una dama que nunca había visto antes, mirando suavemente a Rokuco con su largo pelo blanco a sus espaldas. Irradiaba un aura de clase que probablemente reflejaba algún tipo de nobleza. ¿A su lado estaba un rubio, un tipo? Uh, espera, no. Junto a ella estaba una joven rubia travestida que vestía la ropa negra de un mayordomo mientras sostenía un paraguas sobre la primera chica. Y entonces, y entonces. Fufú. ¿Qué pasó después de eso? Rokuco inclinó grácilmente su taza para beber el té. La refinada dama aprovechó esa oportunidad para hablar con ella, sonriendo suavemente. Básicamente, la entrada a nuestra cueva se había convertido en el jardín real de un palacio. ¿Qué demonios está haciendo Rokuco? ¿Quién es esa chica? ¿Por qué bebente como si no pasara nada? Me quedé helado en el lugar, y muy pronto hice contacto visual con la sonriente Rokuco. Oh, Keima. Bienvenido de nuevo. Eso no llevó mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Eh. ¿No te das cuenta? Estoy teniendo una fiesta de té como la dama refinada que soy. Rokuco, no en su forma de loli, hinchó su considerable pecho con orgullo. Eso no es lo que quise decir. Quiero saber por qué estás haciendo eso. Número 89 vino a pasar tiempo conmigo. Oh, vaya, número 89, ¿eh? Espera, número 89. ¿Es un núcleo de calabozo? Miré más de cerca a la chica de pelo blanco que estaba sentada a su lado. Parecía una dama mucho más refinada que Rokuco. Bueno, hola, puedo llamarte Keima. La dama agitó la mano con elegancia. Para ser honesto, ella era exactamente mi tipo. Exactamente, maldita sea. Pero por alguna razón, un escalofrío bajó por mi columna vertebral. Estaba hablando con el número 89 sobre lo que pasó recientemente. Yo también le hablé de ti, Keima. Muy bien, Rokuco. Ven aquí un segundo. Madame, por favor, discúlpenos. Me llevé a Rokuco y empecé a susurrarle. ¿Cuánto le has dicho? Un, acabo de llegar a la parte donde los bandidos estaban a punto de morir. Oh, y también le di un rollo de melón. Le encantó de verdad. Rokuco soltó un chillido de felicidad de niña, claramente contenta de que su hermana mayor disfrutase de su regalo. Así que la golpeé en la cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Rokuco me ladró como un perro enfadado. G, borra eso. Tetas grandes o no, ella es más como un cachorro enojado. Escucha. Deja de decirle cosas que no necesita saber. Podría ser nuestra enemiga. Y no importa lo que pase, no le digas nada sobre mis golems. NGH, de acuerdo. Pero el número 89 definitivamente no es nuestro enemigo. ¿Quién te enseñó la increíble estrategia de batalla de invocar solo goblins? Número 89. ¿Quién te dijo que usaras DP solo para invocar monstruos sin expandir tu calabozo más allá de una habitación? Número 89. ¿Y? ¿Estás segura de que no es nuestra enemiga? P pero. NGH. De acuerdo. Así que, básicamente, así son las cosas. El núcleo del calabozo número 89 no dejaba que Rokuco creciera como un calabozo. Mientras, simultáneamente, su propio calabozo se disparaba en las clasificaciones. Había alguna conexión allí, y era muy posible que ella se interpusiera en nuestro camino de ahora en adelante. Más bien, probablemente nos eliminaría en el momento en que pudiera si alguna vez nos interponemos en su camino. MMM, número 695. ¿Terminará pronto tu discusión secreta? Me gustaría unirme a ustedes dos. OK. V vamos para allá, número 89. Y sin embargo, Rokuco seguía contenta después de que el núcleo del calabozo número 89 la llamara. Sí. Si no hubiera usado mi autoridad absoluta sobre ella como maestro del calabozo, ella habría derramado los frijoles instantáneamente. Aunque todavía era posible que dejara que algunos secretos se filtraran. Ya sea que tenga o no autoridad absoluta sobre ella, mi orden no significaría mucho si ella dejara que las cosas se le escaparan inconscientemente. ¿Qué pasó con los bandidos después de eso? UUM. Rokuco me miró. Ella no debe haber sabido si estaba bien que ella hablara o no. Así que, respondí por ella. Como puede ver, fueron masacrados. ¿El pelotón de caballeros se encargó de ellos, entonces? Sí, eso es perfecto. Pero debo preguntarme cuánto DP valían. A juzgar por los informes, ustedes dos deben haber ganado al menos diez mil. Los informes. ¿Qué quieres decir con eso? Lo siento, no sé mucho de ti. Ah, me imagino que no. Fuiste convocado aquí desde otro mundo, después de todo. Supongo que Rokuco ya le contó lo de mi convocatoria y todo eso. Tiene sentido. Eso pasó muy temprano. Permítame que me presente. Núcleo del calabozo número 89 enderezó su espalda y, con una mano en el pecho, se presentó con una voz clara. Soy el núcleo del calabozo número 89. Un, mi anterior maestro me llamó HAC. Sé que los humanos prefieren esos nombres a las designaciones numéricas, así que no dudes en llamarme HAC también. Dirijo él, laberinto de marfil, situado en la capital del imperio Laverio. Núcleo del calabozo número 695 es mi hermana pequeña, como ya sabes. Es un placer conocerte. Núcleo del calabozo número 89 me sonrió con gracia. HACO es mucho más corto que núcleo del calabozo, lo que sea, así que me apegaré a eso. Yo respondí a su vez al saludo de HAC, cuidando de hablar con la suficiente gravedad y peso como para que ella no me mirara por encima del hombro. De hecho, es un placer conocerte a ti también. Mi nombre es Keima Mesude. Por favor, llámame Keima. He estado trabajando como el maestro del calabozo para tu hermana pequeña, la Cueva Ordinaria. Rezo para que podamos trabajar bien juntos. Oh Dios, eres muy educado. Estoy impresionado. Escuchar a HAC decir eso hizo que Rokuco entrase un poco en pánico. ¿Debería presentarme yo también? Ese soy el Dungeon Core número 695 y... Ambos sabemos quién eres, así que... Oh, claro. Tenemos que prepararnos. Vienen algunos aventureros. Vaya, vaya. ¿Quizás te preocupe eso por esto? HAC sacó la búsqueda de investigación de la... Cueva Ordinaria, de su escote. Eso es, ¿por qué lo mantenía allí? Quiero decir, ¿por qué tiene eso? HAC rápidamente contestó a mi pregunta. A pesar de mi verdadera identidad, también soy un aventurero de rango A, una posición que exploté para poner mis manos en esto. Los caballeros de mi país dieron su informe sobre la... Cueva Ordinaria, y no pude evitar venir a ver las cosas por mí misma. Pensé que necesitabas al menos dos personas para hacer esa búsqueda. ¿En qué mundo dos rangos F serían superiores a un solo rango A? Pero de cualquier manera. Chloé, mi amiga Sucubo, también es una aventurera de rango A, tomamos la búsqueda juntos como una pareja. Chloé se inclinó después de ser presentada. Ese traje de mayordomo no era solo para el espectáculo. Así que es una belleza travestida, ¿eh? Supongo que no todos los monstruos son bestias sin mente. ¿Pero no es ese pecho un poco, triste, para una Sucubo? Estaría mucho más convencido si alguien me dijera que Haku es un Sucubo. Pero de cualquier manera, un Sucubo de corazón puro y casto se siente mucho más realista que una estrella porno de corazón puro y casto. En este mundo de fantasía, al menos. Así que no te preocupes, Keima. Estarás bien por lo menos medio mes. Haku sonrió, como diciendo que la situación estaba totalmente bajo su control. Ella tenía razón. Ningún invasor vendría por nuestro calabozo en un futuro cercano. Excluyendo los dos que están delante de mí. Por cierto, Keima. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Qué pasa? La sonrisa desapareció de la cara de Haku. ¿Eres un soldado de Dios? Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal. ¿Un soldado de Dios? No tengo ni idea de lo que eso significa. Algún Dios me habló mientras me llamaban aquí, pero no me convertí en su soldado ni nada. Conocí a alguien que decía ser un Dios, pero no lo recuerdo hablando de algo así. Ya veo. Como satisfecho con mi respuesta, Haku volvió a sonreír. Casi podía sentir el calentamiento de la atmósfera. Perdóname, pero usé magia para determinar si estabas mintiendo o no. Parece que estás diciendo la verdad, afortunadamente. Estaba preocupada por ti desde que número 695 me dijo que te había llamado de otro mundo. ¿Cuándo hizo esa magia? ¿Y esa clase de magia existe? Tiene sentido, supongo, ya que hay una herramienta mágica que hace lo mismo. Pero de cualquier manera, tengo algo más importante que preguntar. Lo siento, pero ¿qué es exactamente un soldado de Dios? Son personas que, después de haber sido convocadas aquí desde otra palabra, destruyen calabozos a petición de Dios, un Dios, en cualquier caso. Ya derroté a uno de ellos antes, y me dijeron que los Calabozos Deben ser destruidas ya que interfieren con el flujo de maná. Son conocidos como, héroes, en este mundo. Oh, ups. Podría ser un soldado de Dios. Aunque no estoy planeando hacer algo así. Ahora, entonces. Me gustaría tener una conversación a solas contigo, Keima. ¿Te importa si lo hago? Ah, puedes esperar aquí con Choé, número 695. De de acuerdo. Entendido, mi señora. Ven conmigo, princesa. Seguía Jaque mientras ella se distanciaba de Rokuco y Choé. Por supuesto, Niku también se quedó. Sí. Esto es bastante peligroso. No me di cuenta hasta que se levantó, pero Jaque tiene unos pies absolutamente increíbles. Mierda. No puedo dejar de mirarla a los pies, aunque sé que estoy en peligro aquí. Su vestido estilo vietnamita abrazaba perfectamente su cuerpo, mostrando todas sus curvas. Podía ver el contorno de sus pies a través de la fina tela de su falda cada vez que daba un paso. Quiero mirar bajo su falda. Quiero quitarle los zapatos y ver sus pies descalzos. Ahora, entonces. Jaque se giró para mirarme después de haber caminado una buena distancia. El hecho de que se viera tan guapa dándose la vuelta me ayudó a entender por qué Rokuco la admiraba tanto. Y entonces, sin perder el ritmo, dijo. ¿Podrías por favor renunciar a tu posición como maestro del calabozo? Me temo que no puedo hacer eso. Las camas en este mundo apestan demasiado. Son como, imperdonablemente malos. No podría vivir con ellos. No voy a dejar de ser un maestro de calabozo. Es la única manera de conseguir, futans, e incluso mejores camas. Sinceramente, ¿qué le has estado haciendo a mi linda y pequeña número 695? ¿Cómo te atreves a profanarla como lo has hecho? Si no dejas de ser maestro de calabozo, por favor, renuncia a tu autoridad absoluta sobre ella y mátate de inmediato. ¿No es que básicamente dejé de ser un maestro del calabozo? No estoy muy seguro de lo que estás hablando. No me importaría renunciar a mi autoridad absoluta, pero el suicidio es demasiado. Oh Dios. Me gusta tu actitud de cooperación. Pero, ¿realmente renunciará a su autoridad? Quiero decir, sí. Creo que el sistema de la autoridad absoluta está bastante estropeado en primer lugar, así que estaba pensando en deshacerme de él de alguna manera. Como, en mi sueño, le dije a Rokuco, solo envía cinco gablins. No hagas nada más, y eso terminó matándola. No podía hacer nada para protegerse ni siquiera ante la muerte. Me gustaría ayudar a Rokuco a ser lo suficientemente independiente como para al menos poder defenderse. Imagino que ya ha ordenado al número 695 que haga cosas lascivas con usted, ¿sí? Y luego le ordenó que olvidara todos esos recuerdos inconvenientes, NGH. Solo haces lo que quieres con ella. Ustedes los humanos son todos iguales. Espera un segundo. Yo no hice nada de eso. Humph, me pregunto sobre eso. Tu especie trata a los calabozos como juguetes, dándonos órdenes como, Lentamente enamórate de mí con el tiempo, y, Cásate conmigo. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que murió. No puedo confiar en ustedes, humanos. Creí que se lo había enseñado al número 695, pero ella sigue. O, G. Supongo que eso fue lo que le pasó. Ella. Puede que no haya querido decir eso en voz alta. No tengo ningún interés en cosas no consensuales, así que sí, lo dejaré sin problemas. Muy bien. Haré que te lo quites mientras miro. Espera. Espere un momento. En otras palabras, ¿estás interesado en ella siempre y cuando no involucre a tu autoridad absoluta? ¿Qué pretendes hacer con el número 695? Tienes una imaginación muy fuerte, ¿eh? Estaba inventando falsas acusaciones a medida que avanzaba. Bueno, lo que sea. Solo quiero asegurarme de una cosa. Haka. ¿Eres el enemigo de Rokuco? No tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿En qué mundo podrías ser enemigo del número 695? Así que vamos a jugar a ese juego, ¿eh? ¿Por qué le enseñaste esas estrategias de batalla a Rokuco? ¿Esas estrategias de batalla? Me temo que le enseñé tantas cosas que no sé a qué te refieres. Decidí ir paso a paso y hacer una pregunta específica a la vez para asegurarme de que sabía lo que estaba pasando. Bien, en primer lugar. ¿Por qué le enseñaste a convocar Gablins específicamente? Los Gablins son el monstruo más eficiente para un calabozo tan pequeño como el suyo. Incluso si invocara a un monstruo fuerte, no podría mantenerlo por mucho tiempo. Los monstruos más pequeños tampoco necesitan mucha comida. Tiene sentido. Los Gablins son bastante eficientes. ¿Por qué le enseñaste a convocar monstruos de una sola vez usando tanto DP como fuera posible? Hay una fuerza innegable en el número. Un enemigo fuerte puede ser vencido por muchos aliados débiles. Además, no hay ni un solo núcleo de calabozo vivo que de prioridad a DP sobre la supervivencia en una situación peligrosa. Eso es cierto. No tiene sentido guardar sus recursos para más tarde si no habrá aún más tarde. ¿Por qué le enseñaste que construir habitaciones es un desperdicio de DP y que los monstruos deben ser priorizados? Las habitaciones no pueden derrotar a los invasores, ¿verdad? La victoria solo puede obtenerse invocando a los monstruos para derrotar a los invasores. Ella tiene razón. No importa cuántas habitaciones tengas, necesitas algún tipo de estrategia ofensiva para ganar. En ese caso, ¿por qué no le enseñaste a usar trampas? La mayoría de ellos solo se pueden usar una sola vez, lo que no es muy rentable. Y para empeorar las cosas, puedes colocar muy pocas trampas en un pequeño calabozo. Las trampas que se pueden usar muchas veces son bastante caras. Tiene sentido. De acuerdo. Creo que son suficientes preguntas. Todos sus consejos tienen sentido desde la perspectiva de este calabozo específico. Pero si se elimina una condición, todos los consejos serían completamente inútiles. Bien. Entiendo de dónde vienes. Ahora lo que quiero saber es, ¿cómo hiciste que la gente la viera como un calabozo seguro e inofensivo? Sí. La condición era que Rokuco tenía que ser un calabozo administrado por humanos. En cualquier otra situación, los invasores destruirían el núcleo del calabozo tan pronto como derrotaran a los Gavlins. Después de todo, la Cueva Ordinaria había sido de hecho una cueva ordinaria con un núcleo indefenso en su única habitación. Oh Dios, lo has descubierto, ¿verdad? Bueno, la respuesta es bastante simple. Yo personalmente creé tanto el Imperio Laverio y Gremio de Aventureros. Rokuco fue establecida como un calabozo seguro porque yo lo desee. Ya me había dado cuenta de eso. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que ella era un pez gordo en este mar. Ah, y con eso me refiero tanto entre humanos como entre otros núcleos de calabozo. Oh Dios, no pareces muy sorprendido. Quiero decir, usted mencionó haber recibido un informe de los caballeros antes. No tenías intención de ocultar tu verdadera identidad, ¿verdad? Bueno, no. No lo hice. Jaque sonrió y se rió un poco, visiblemente contento. Entonces, ¿por qué trataste de asegurarte de que la Cueva Ordinaria permaneciera débil y pequeña para siempre? Porque el número 695 es más lindo de esa manera y quiero protegerla. Por eso entré en pánico cuando me enteré de que había sido ocupada por bandidos. ¿Quieres protegerla? ¿Por qué? Bueno, ella es mi linda hermanita, ya sabes. Anhelo tanto su seguridad que al principio pensé en poner un guardia junto a su entrada para evitar que alguien la invadiera. Pero eso solo atraería la atención indeseada de los soldados de Dios que procederían a cazarla. Por eso me concentré en hacerla lo más invisible y olvidable posible. ¿Y bien? ¿Es esa una explicación lo suficientemente satisfactoria para ti? ¿Estoy satisfecho, eh? Más o menos, pero aún hay algunas cosas que quiero saber. ¿Por qué estás cazando otros núcleos de calabozo? Uno de los caballeros había dicho que uno necesitaba destruir un núcleo de calabozo para convertirse en un paladín sagrado. Que, por supuesto, tenía que ser un sistema que Hake misma estableció. Estaba protegiendo a Rokuco mientras atacaba activamente a otros núcleos, y yo quería saber por qué. Espera. Me pregunto si sabe que su pequeño sistema casi mata a Rokuco cuando los caballeros estaban aquí. Eso no tiene nada que ver con el número 695. Si no cazara otros núcleos, los soldados de Dios me perseguirían a mí. Lo estaba haciendo por su propio bien. Eso fue muy fácil de entender. Tiene sentido para mí. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras saber? Responderé cualquier pregunta que tengas, mientras estemos aquí. Es muy amable de tu parte. ¿Alguna razón en particular detrás de esta racha de bondad? Sí, bueno. Considéralo una recompensa de mi parte. Me enteré por el número 695 que te aseguraste de que todos y cada uno de los sucios, bandidos que la pisaron murieran. ¿Te aseguraste de que ni uno solo de ellos sobreviviera? Este es mi agradecimiento por ello. Si hubiera escapado uno solo, habría tenido que perder el tiempo cazándolos. De acuerdo. Aproveche esta oportunidad para preguntar sobre los paladines sagrados. Por cierto, ¿sabías que uno de los caballeros que vinieron aquí intentó destruir el núcleo de Rokuco? Lo escuché. Dí un tratamiento especial al pelotón del caballero 17, y sin embargo su informe mencionaba que uno de ellos estaba tratando de blandir su espada en el número 695. ¿Puedes creerlo? Dios mío, nunca entenderé cómo ustedes los humanos pueden ser tan ingenuos como para no entender cuán encantador, lindo y perfecto es el núcleo del número 695. Naturalmente, haré que los ejecuten a todos. Todos ellos. Por supuesto, no puedo mencionar el número 695 en los cargos oficiales, así que estoy planeando falsificar pruebas que los acusen a todos de traición contra el Estado. La verdadera traición sería castigarlos con solo una gota de dinero a pesar de lo grave que es el crimen de intentar destruir el número 695. Eso hace que sus ejecuciones sean legales y justas. Ah, supongo que están regresando a la capital sin tener idea de lo que les espera. Ah. Esta mujer está mal de la cabeza. Y es tan estúpidamente poderosa que puede destruir la vida de la gente si quiere. ¿Qué clase de política consiste en ejecutar a un pelotón entero de caballeros? Eso da miedo. Oh Dios, ¿crees que fui demasiado lejos? En absoluto. Oh, por cierto, los caballeros se fueron temprano por pereza. Dijeron que los aventureros se encargarían de cualquier rezagado por ellos. ¿Estaba eso también en el informe? Hmm, parece que tengo otro crimen del que acusarlos. Mantuve la calma y le seguí la corriente. Yo también estaría en peligro si no estuviera de acuerdo con ella. Pero de cualquier manera, sentí que la conocía un poco mejor después de todo eso. Estaba bastante seguro de que no terminaría convirtiéndose en enemiga de Rokuco. Después de todo, todo lo que hizo fue por el bien de Rokuco. Deberíamos estar a salvo mientras Rokuco no intente herir a Haku por la razón que sea. Por cierto, les oí mencionar algo sobre convertirse en un paladín sagrado. ¿Paladín sagrado? Ah, ese es un título que inventé. No tiene sentido destruir los núcleos de calabozo a menos que seas un soldado de Dios. Se ganan el favor de Dios contribuyendo a la restauración del flujo de maná. Ah, sí, eso suena como lo que me pidió que hiciera. Yo, no diré nada al respecto. No me mates, por favor. No planeo destruir ningún núcleo de calabozo. Bien. No pareces ser un hombre inútil que duerme todo el día, así que sería prudente que te reconociera como el maestro del calabozo del número 695, por ahora. MMM. Te perdonaré la vida por lo menos, ya que la salvaste de los bandidos. Genial, voy a sobrevivir a esto. Siento como si me mirara con desprecio, pero... Lo que sea. Mientras no sea mi enemiga. Quiero decir, sus pies son súper bonitos. No hay una sola persona mala en el mundo con pies bonitos. En realidad, lo siento, eso no es cierto en absoluto. Hay muchos villanos a los que les gusta pisar a la gente con sus pies sexys. Cierto. Muy bien. Tengamos una batalla de calabozos. Te reconoceré como su maestro si puedes derrotarme, ja ja ja. Hay otra palabra que no sé. Y mi, tedioso, radar está sonando como loco. Por favor, no. Respiré profundamente. Cálmese, por favor. Cálmese, por favor. ¿Qué es una batalla de calabozos? Es, una competición. Sí, una competencia en la que los calabozos intentan invadirse unos a otros. Hay muchas reglas, pero empecemos con lo básico. Las reglas más fundamentales son que los calabozos conecten sus entradas con la magia del espacio-tiempo y procedan a enviar un ejército de monstruos entre sí. Quien llegue primero al núcleo del otro gana. Es simple, ¿no? Dejando a un lado la magia espacio-tiempo, las reglas eran simples. Aunque aceptar su desafío estaba completamente fuera de discusión. Como podría nuestra, la, cueva ordinaria, un calabozo seguro y acogedor para principiantes, perfecta para los aventureros que se avecinan, las excursiones para ver el núcleo del calabozo que están disponibles. Alguna vez esperar vencer, el, laberinto de marfil, un legendario calabozo situada en las profundidades de la antigua capital del imperio laverio. Jaco estaba en un nivel completamente diferente al nuestro. En el mejor de los casos, teníamos menos de la mitad de un porciento de posibilidades de ganar. Ah, y por supuesto, no seré dura contigo. Mi calabozo es extremadamente difícil y no ha sido conquistado ni una sola vez a lo largo de los siglos que ha existido, por no hablar de los varios calabozos grandes que he separado de él. ¿Cómo podría no darme unas desventajas a mí mismo? Por supuesto, Jaco había notado lo desequilibrada que era su sugerencia, por lo que añadió algunas reglas adicionales. En primer lugar, te prestaré cien mil DP para que los uses. Entonces haré un nuevo calabozo de ramificación del mismo tamaño que tú, cueva ordinaria, y luego la desarrollaré usando cien mil DP también. Ganarás si puedes tocar el núcleo falso dentro de él. ¿Qué te parece? ¿Me prestarás DP? ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. No sería exagerado decir que las batallas de calabozos fueron creadas con el fin de batirse en duelo por DP. Ah, y por cierto, puedes quedarte con el DP si ganas. Incluso recompensaré tu victoria con cien mil más. Eh. Estas condiciones parecen bastante sesgadas a nuestro favor. No podría darle tanto pese al número 695 bajo la mayoría de las demás circunstancias, ¿verdad? Se volvería loca con él. Ese razonamiento tenía sentido para mí. Pero había más en ella de lo que se veía a simple vista. Definitivamente estaba planeando algo. Si no supiera lo que es eso, estaría acabado, y todavía no había oído lo que pasaría si perdiera. Y si ganas, jaque. Fu 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 fu. Haré que pagues el DP que te presté, con tu cuerpo. Ah, y no quiero decir eso de una manera sexual. Tendrás que trabajar en mi calabozo como un aventurero. Te liberaré una vez que hayas ganado cien mil DP y me lo hayas ofrecido. ¿Quién es mi palabra de que me encargaré del número 695 hasta que pagues tu deuda? Estas condiciones son irrazonablemente favorables para ti, así que estoy seguro de que aceptarás mi desafío. Lo harás, ¿verdad? Ella tenía razón. Las condiciones estaban a nuestro favor. Conseguíamos cien mil DP directamente de golpe y podíamos usarlos para hacer crecer nuestro calabozo de la manera que quisiéramos. Pero piénsalo desde mi perspectiva. Un solo gablin valía veinte DP, pero derrotarlo en el calabozo solo le devolvería dos DP. Asumiendo que esa lógica es válida para todos los monstruos, necesitaría vencer a cincuenta mil gablins para ganar cien mil DP. En el mejor de los casos, necesitaría vencer a diez dragones de bajo rango. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Espera, espera, espera. ¿Matar monstruos contaría cómo, ofrecer, DP? ¿Invocar a los monstruos le cuesta a PC, no empeoraría aún más mi deuda si los matara? Mierda. Pensando en ello ahora, ni siquiera apuntar a los objetos me serviría de nada. Cualquier cosa que pudiese encontrar en el calabozo sería un DP usado por Hako para colocarse. Estaría acabado si ella no lo aceptara. Después de todo, los maestros del calabozo y los núcleos del calabozo son las únicas cosas que realmente pueden ganar DP. Ganar cien mil PC como aventurero suena bastante difícil. Oh Dios, esa no era mi intención. En ese caso, estaré satisfecho con el DP ganado en las batallas también. ¿Sugieres que trabaje como un monstruo y como un asesino de jugadores? En el legendario, Laberinto de Marfil, donde se reúnen veteranos aventureros de todo el mundo. Fufú. Tengo algunos calabozos de la rama hechas para ser adecuadas para principiantes. Jaque se río con descarada diversión. Sí, no puedo bajar la guardia con esta persona. Quiero decir, de este núcleo del calabozo. Muy bien. Aceptaré cualquier DP que gastes en cualquiera de mis calabozos para ser parte de tu pago. ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que eso es mucho más justo. Pero, ¿qué obtienes de ello? Bajo esas reglas, si yo, por ejemplo, hubiera encontrado y usado un pergamino de Sanación 100 000 DP en mí mismo, inmediatamente habría pagado mi deuda en su totalidad. El pez se regresa a la corriente de maná después de que los aventureros lo gastan, pero eso es simplemente un beneficio secundario. El principal beneficio de que trabajes en mis calabozos es que tengo una excusa para llevar a Rokuco a la capital y cuidarla allí personalmente mientras dejo guardias para proteger su calabozo. Bajo circunstancias normales, ella nunca aceptaría algo así. Tiene sentido. Tiene mucho que ganar si se trata de mantener a Rokuco a salvo. Aceptarás este desafío. Necesito ver si eres un maestro de calabozo lo suficientemente hábil para proteger al número 695, después de todo. Supongo que rechazarla nunca estuvo en mis planes. Y eso es lo que discutimos, número 695. Tendremos una batalla de calabozos. Eh. ¿Qué es una batalla de calabozos, número 89? Espera, ¿qué? ¿En serio? Tú tampoco lo sabes. Haku y yo le explicamos el término a Rokuco. Vaya, eso suena divertido. Aunque es una competición, así que pelearemos con PC en la línea. Te prestaré tu parte de DP esta vez. Eh. ¿Puedes compartir DP conmigo? ¿Cómo sabes tan poco de nada, Rokuco? Quiero decir, yo tampoco sabía de estas cosas antes, pero eso es totalmente diferente. Y me pregunto cómo se comparte DP, de todos modos. Es natural que no lo supieras, número 695. Nunca tuviste la oportunidad de aprender. La verdad es, UM. PC es intercambiado por, besos. Es verdad. Tenemos que darnos un bonito y largo beso. Mua. ¿En serio? ¿Es eso cierto, Chloe? No. Si mis recuerdos son correctos, un simple apretón de mano sería suficiente. Consulté al mayordomo para confirmarlo y obtuve una respuesta rápida y firme. Esta es la primera vez que el número 695 hectáreas intercambiado PC antes, y le estoy dando 100,000. Es importante que nos besemos para que nada se escape y se desperdicie por error. Es fácil cometer errores cuando haces algo por primera vez. No es prudente que usemos el método más seguro aquí. Esa excusa es tan obviamente falsa que duele. C-100,000. No puedo aceptar tanto. Solo te lo presto a ti. Y necesitarás todo eso para prepararte para nuestra batalla. Después de todo, esta es una competición en la que luchamos con DP como nuestro todo. Sería aburrido para los dos si no tuvieras ningún DP, ¿no? Esto es una simple desventaja para mí. N-N-G-H. Tendremos que devolvérselo todo si perdemos, así que es solo un préstamo. Adelante, llévatelo. Y asegúrate de hacer exactamente lo que Haku dice cuando se trata de quitarle el DP. M-M-M, de acuerdo. Muchas gracias, número 89. Con mucho gusto aceptaré tu DP. Me di cuenta a mitad de camino de decir, adelante, tómalo, que mis declaraciones probablemente serían interpretadas como órdenes que Rokuco tenía que obedecer debido a, mi autoridad absoluta. Así que, añadí lo último sobre el intercambio de DP para ganar algunos puntos de buenos. Ah, Haku me está dando el pulgar arriba a hurtadillas. ¿Supongo que un pulgar hacia arriba significa lo mismo en este mundo también? ¿Qué debo hacer para que me des el PC, número 89? Cierra los ojos, abre la boca un poco y saca la lengua. M-M-M, sí, justo así. Deja el resto para mí. Te voy a comer, te daré el PC ahora. Estaba a punto de decir, te voy a comer, ¿verdad? Haku cerró su boca contra la de Rokuco, asegurándose que sus lenguas se tocasen lo más posible. Abrazó el tembloroso cuerpo de Rokuco y la acercó con su mano izquierda mientras usaba su mano derecha para fijar su cabeza en su sitio. Rokuco parecía nerviosa debido a que nunca antes había hecho algo así, pero mantuvo los ojos cerrados y confió su cuerpo a Haku. Se sonrojaba con un rojo brillante y ocasionalmente se movía como si se tocara algún punto sensible de su cuerpo. Haku había estado yendo muy despacio y tomándose su tiempo, pero aparentemente todo eso era sólo el principio. Abrazó la cabeza de Rokuco con ambas manos y movió la boca, haciendo que algo, probablemente de P, fluyera en la boca de su hermana pequeña. Rokuco echó la cabeza hacia atrás, sorprendida, permitiéndome ver brevemente una luz brillante entre sus lenguas, pero Haku pronto echó la cabeza hacia atrás. Y así, eso continuó durante unos diez minutos más. Cuando sus bocas finalmente se separaron, una cadena de saliva cerró el hueco entre sus lenguas antes de romperse. Pa, ga, a, mfou. Sus expresiones eran completamente diferentes. Rokuco respiraba pesadamente con los ojos cerrados, mientras que Haku sonreía de satisfacción mientras se lamía los labios. Lo único que compartían eran sus mejillas sonrojadas y su encanto flotante. Una pequeña cantidad se filtró, pero di más que eso como un bono. Ja, ja. Gr, gracias. Número 89. Au. Fufufu. ¿Su primer intercambio de DP fue demasiado para usted? Eso está muy bien. Seguiré aferrándome a ti todo el tiempo que sea necesario, así que descansa bien. Haku una vez más me hizo levantar los pulgares sigilosamente a sus espaldas. Sí. Eso significa definitivamente, buen trabajo, en este mundo también. Revisé nuestro PC mientras Rokuco descansaba su cuerpo contra el de Hake. 114. El intercambio parecía haber ido bien. Creo que teníamos tres. 500 PC antes de esto, así que. Diablos. El DP que me rompí el culo para conseguir con sangre, sudor y lágrimas es equivalente a una pequeña, bonificación, a los ojos de Hake. ¿Cuánto DP gana al día? En serio. Ah, ah, por cierto, Keima. Ni siquiera pienses en perder intencionadamente por no prepararte para la batalla. No aceptaré el PC que te presté como una forma de pagar tu deuda. Tiene que ser un nuevo DP. Oh, vaya, ahí va ese plan. Maldita sea. Yo también podría haber ganado 10.000 DP por nada. Por cierto, este es un regalo de mi parte. Hake me dio una copia de Introducción a los Calabozos. Eché un vistazo al autor y vi que había sido escrito por Hake Olaverio. Ah. Tiene sentido que un núcleo de calabozo escriba un libro sobre calabozos. Esta es probablemente la mejor fuente de información que podría pedir. Los humanos creen muchas cosas que no son del todo ciertas, así que deberías leer esto y tener cuidado. La mayoría de estas son cosas que se me han ocurrido a mí misma. Una cosa que es particularmente popular entre los núcleos es esta sección. Hake señaló con el dedo pálido y blanco una sección del libro llamada, Zonas Seguras. Le eché un vistazo y vi que las zonas seguras eran descritas como, razonablemente, lugares seguros donde los monstruos no pueden entrar. Esto es solo un acto de nuestra parte. Colocamos herramientas mágicas que parecen servir algún tipo de función y luego ordenamos a nuestros monstruos que, nunca entren en la zona. Eso hace que los humanos bajen la guardia, pensando que el área es completamente segura. No entiendo. Eso es muy inteligente. Podrías ganar DP de los aventureros que descansaban en tu calabozo, pero lo mejor de todo era que las zonas seguras no eran seguras en absoluto. Todos los aventureros tendrían la guardia completamente baja sin testigos oculares. Podrías matarlos a todos sin dejar ninguna prueba. Por supuesto, como nadie sabría que los aventureros habían entrado en la zona segura, todo el mundo pensaría que murieron normalmente en el calabozo. En un mundo tan falto de fuentes de información como este, un libro escrito por alguien famoso de la capital imperial sería lo más fiable que se pueda conseguir. Hake básicamente los está manipulando como los medios de comunicación y manipulando a la gente en la tierra. Si a veces ordenas a un monstruo que entre en la zona segura, todos los aventureros empiezan a entrar en pánico por una, nueva especie, de monstruo. ¿No es gracioso que todo lo que se necesita para que los humanos sean engañados es un cambio en el color de la piel? A veces me disfrazo de adivino y les digo que, especies, pueden entrar en las zonas seguras. Prácticamente siempre lloran de felicidad mientras me dan las gracias. ¿No es eso cómico? ¡Guau! Hacer un problema y luego vender la solución a ese problema. Hake seguro que eso es algo. Pero engañar a la gente para que pensara que existían zonas seguras era conveniente para mí. El hecho de que los humanos ignoraran cómo funcionaban los calabozos no era más que un aspecto positivo para mí. Con mucho gusto acepté el libro. Por cierto, los libros de calabozonología por encima del nivel de introducción aparentemente se centraban en información más específica. Por ejemplo, libros sobre cómo conquistar ciertos calabozos famosos. Aunque no eran tan comunes. Tienes mucho que aprender y mucho que preparar, así que podemos empezar la batalla en tres días. Hazlo lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? ¿Tienes tiempo suficiente para volver a la capital? Caminé hasta aquí porque mi identidad de aventurero está debilitada para igualar lo que los humanos esperarían. De mí, pero sí sé que, teleport. Oh, y por cierto, los pergaminos cuestan 50. 0-0-0-0-0-0-0-D-P Pi. El único problema es que el uso del hechizo consume tanto maná que normalmente se necesita un equipo de magos, trabajando juntos para que funcione. No es algo que los humanos puedan usar por sí mismos. Pensé que íbamos a conectar nuestros calabozos usando la magia del espacio-tiempo. Esa es una habilidad natural de los calabozos, muy parecida a la del menú. Dediqué a varios de mis científicos a investigarlo, pero todo lo que pudieron averiguar fue que se hacía a través de alguna forma de magia de espacio-tiempo. Toda su investigación solo nos llevó a aprender algo que era obvio desde el principio. ¿No es extraño? En mi opinión, la magia del espacio-tiempo es bastante, extraño, por sí solo, pero está bien. Bueno, nos vemos en tres días. Estoy deseando que llegue nuestra batalla. MMM En el fondo de mi mente hay recuerdos de tierras lejanas que una vez viajaron, formando un camino mental de aquí para allá. Vuela a través del espacio, vuela a través del tiempo. Aquí se convierte en aquí y aquí se convierte en allí. Fusionar, unir, conectar, teleport. Hake cantó con voz de canto, haciendo que tanto ella como Choé flotasen hacia arriba, antes de que un brillante destello de intensa luz explotase a su alrededor. Cuando la luz se desvaneció, no dejaron nada más que un viento suave que rozó contra nuestras mejillas. Rokuco permaneció aturdida durante algún tiempo después de que Hake se marchase, pero finalmente volvió a la normalidad. Ella revisó el DP casi inmediatamente y, después de verlo, 110. 000 DP se desmayó con los ojos en blanco en la parte posterior de su cabeza. Me adelanté y la desperté. Ella no tenía por qué saber que le eché un vistazo a sus pies descalzos unas cuantas veces antes de hacerlo. Me pregunto si va a abandonar su forma de loli ahora que tenemos toneladas de DP. Entonces, ¿crees que podemos ganar? Seguro. Las reglas fueron diseñadas para darnos una oportunidad. Aunque tiene una gran ventaja sobre nosotros. Rokuco parecía sorprendida después de escucharme decir eso. Parece que no entendía cómo Hake tenía una ventaja. ¿En serio? Sé que el número 89 es realmente asombroso, pero nos dio 10. 000 DP extra para usar, ¿no? No mencionó los recursos que ya tenía en las condiciones. Sería totalmente legal para ella sacar un dragón que ya había colocado en uno de sus calabozos, ya que técnicamente no sería ella la que usaría DP. Probablemente no llegará tan lejos, pero no me sorprendería en absoluto si sus monstruos vinieran balanceándose con armas mágicamente encantadas, o algo así. Rokuco suspiró y agitó la cabeza. Ja. Keima, no sé cómo siempre encuentras lagunas locas como esas. Es como, impresionante, pero tal vez no en el buen sentido. Oye, esa hermana mayor que tanto amas hizo esas reglas con esa laguna en mente. Tiene la intención de explotarlo. Eso es lo que es realmente impresionante aquí. Sí. No esperaría menos del número 89. Sí, Pe. Ella es básicamente un monstruo, y lo digo en el buen sentido. Probablemente no se aprovecharía demasiado de la laguna contra Rokuco, pero dudaba que mostraría piedad a alguien más. ¿Y cómo esta vez fui su principal oponente? Sí, supongo que tendré que ir por todas partes. Ah. Solo quiero dormir. Estoy cansado de todo esto. Quiero abandonarlo todo y dormir. Pero si pierdo esta pelea, mi tiempo de sueño se reducirá. Ni siquiera tendré un, futón, para dormir. No, gracias. Muy bien, entonces. Rokuco, Nico. Es hora de trabajar. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que compré con mi nuevo 110-000DP? Palas y picos, por supuesto. Día 31. Lo primero que había que hacer es ampliar el calabozo. Cavar hoyos. Muchos agujeros grandes y profundos. Cavar agujeros hizo más barato expandir el calabozo y me dio materiales para hacer golems. Así que, naturalmente, mi papel principal en la operación fue hacer más golems a medida que el calabozo era minado. Dejé que Rokuco y Nico dieran instrucciones más detalladas a los golems mineros, mientras que yo me centré por completo en hacer nuevos golems. El único problema. Era que mi regeneración natural de maná no podía seguir el ritmo de lo rápido que hacía golems, así que bebía pociones de maná, 150DP, casi constantemente. NGH, tan amargo. Mi cuerpo debe haber estado absorbiendo las pociones tan pronto como las tomé, ya que el líquido no se acumuló en mi estómago. Podía beber todo lo que quisiera, sin problemas. Debería comprar un barril de esto. Un barril de pociones de maná. Oh, parece que la poción de maná fue añadida como una opción bajo el ítem barril de líquido. ¿En serio? Solo cuesta 1000DP, también. Eso es un robo absoluto. ¿Quizás el vaso de las pociones normales de maná es caro? Parece que está hecho de cristal. Pronto, seleccioné la opción, añadir un piso, 5000DP, del menú. Añadí un sótano y un piso superior. Era conveniente que pudiera añadir los pisos superior e inferior de la cueva. Quería hacer un calabozo que te obligara a subir y bajar pisos para llegar al verdadero fondo, así que les dije a Rokuco y a Niku que instrucciones darles a los golems para que eso ocurriera. Cava, cava aún más profundo. Tráeme arcilla, piedra, lo que sea. Quiero cualquier cosa con la que pueda hacer golems. Entonces, ¿realmente vamos a acabar en el piso del sótano? Eso parece mucho trabajo, ¿por qué no nos deshacemos de toda la arcilla y todo eso con PC? Porque eso sería un desperdicio. Quiero esa arcilla para hacer golems. Tenía la intención de hacer que el sótano y el segundo piso, es decir, el segundo, y el tercer, piso, de nuestro calabozo fueran de naturaleza laberíntica. Lo que significaba añadir un montón de complejos pasillos entrelazados. Por cierto, se necesitarían 10. 000 DT para hacer un nuevo piso por sí solo, pero excavar los pasillos de antemano lo convirtió en solo 5. 000 DP. Además, la excavación manual me daría toneladas de materiales para hacer golems. Rokuco, eres la única persona aparte de mí que puede usar el mapa para dar instrucciones detalladas a los golems. Cuento contigo. NGH. D de acuerdo, claro. O espera, ¿acabo de usar mi autoridad absoluta por accidente? Rokuco. Solo considero que mis órdenes tienen autoridad absoluta si las termino con, y eso es una orden, o algo así. Puedes usar tu propio juicio para cualquier otra cosa. Y para que lo sepas, estoy planeando renunciar a mi autoridad absoluta después de esta batalla de calabozos. Había decidido deshacerme de mi autoridad absoluta después de que terminara la batalla, ya que la necesitaba ahora para asegurarme de que no estropeara mis instrucciones más detalladas. E. Oh, bien. Estas, estás de acuerdo con eso. Somos socios en cuerpo y alma. Me gustaría que nos tratáramos como iguales. Socios. Ese sí, así es. Los maestros del calabozo están conectados espiritualmente y esas cosas. Sí P. Y por eso cuento contigo ahora mismo, pero no para darte órdenes. Déjamelo a mí. Haré lo que pueda. Rokuco sonrió alegremente y volvió a dar las instrucciones de excavación a los golems. Tenía a Niku trabajando también. Estaba cavando un montón de trampas cerca de la entrada del calabozo. El verdadero truco fue que una de esas trampas condujo a un túnel que terminaría con un único, núcleo falso, 5-0-0-0-DP. Es bastante normal que una trampa termine con un túnel escondido. Aunque lo único al final será un núcleo falso. Gracias a la función de enroque, pude cambiar instantáneamente el verdadero núcleo del calabozo por cualquier núcleo falso. En otras palabras, cuantos más núcleos falsos coloqué, más oportunidades tenía de mantener a salvo el verdadero núcleo. La función de enroque no era tan útil en esta situación ya que Haka ganaría si tocaba incluso un núcleo falso, pero aún así, podría esconderlos justo antes de que ella los encontrara. El número de núcleos falsos que no ha podido encontrar sería básicamente la cantidad de HP que nos quedaba, en el calabozo. Voy a cavar un montón de trampas. Pondré el piso en el fondo también. Ese es el espíritu. Quiero que pongas púas en el piso después de que termines, así que ten cuidado de no caer en el mismo. Estaré cubriendo las trampas una vez que todas estén excavadas. Entendido. Por cierto, las tapas serían muy finas y planas. Los golems eran geniales incluso fuera de hacer trabajo físico. Aunque probablemente fui el único que se ha esforzado por hacer golems planos. Eso demuestra lo mucho que me importaba ahorrar de P. Oh, puede ser divertido poner golems en forma de pared en el laberinto y hacer que se muevan para que el camino, correcto cambie. Eso haría las cosas bastante difíciles. Hablaré con Rokuco sobre esto más tarde. En cualquier caso, decidí convertir el área después del laberinto en un área de rompecabezas. Por lo tanto, compré una puerta resistente activada por interruptor 1-000-DP. Escondí el interruptor dentro de un golems y lo hice de tal manera que la puerta se abriría solo después de resolver un rompecabezas. Por cierto, sería muy grosero hacer el interruptor imposible de activar, así que... Ja, solo bromeaba. La puerta se debilitaría y se convertiría en un objeto destruible si no se pudiera activar el interruptor o algo así. Eso tuvo algo que ver con que los poderes del calabozo no funcionaran o algo así. Por otro lado, si se accedía al interruptor, la puerta se hacía increíblemente resistente gracias a la potencia del calabozo. Lo principal era que tenía que ser, simple, para abrir la puerta. El rompecabezas, a su vez, tenía que ser uno que cualquiera pudiera resolver con un poco de sentido común. Pero esas reglas eran exclusivas de la puerta. Aunque estaba escondiendo el interruptor dentro de un golem, el rompecabezas en sí mismo era extremadamente simple, pulsar el interruptor, abrir la puerta. Gracias a eso, estaba consiguiendo una puerta extremadamente duradera y barata. El principal defecto de ese plan era que todo se desmoronaría si se destruía el golem con el interruptor, pero decidí esperar que cualquier invasor viera la puerta y asumiera que había un rompecabezas real que tenían que resolver. Aunque, podría ser inteligente hacer lo contrario y hacer un rompecabezas que parezca fácil, pero que en realidad sea súper difícil. Si se equivocan con el rompecabezas, podría usar un golem al estilo del suelo como trampilla improvisada para tirarlos a un piso más bajo. De acuerdo, de acuerdo. Tengo muchas trampas que poner. Mezclaré un montón de trampas prefabricadas del catálogo de DP y mis propias trampas hechas a mano. Realmente quiero hacer un montón de trampas raras que nadie más ha visto antes. Esperemos que se me ocurran algunas buenas. Ah, ah. No voy a dormir mucho a este ritmo. En cuanto acabe la batalla, me meteré en la cama y dormiré durante días. Día 33. Y así, habían pasado tres días desde que se había declarado la batalla de calabozos. Era hora de la guerra. Kiechfiu, terminamos justo a tiempo. Hay algunas cosas que no hicimos a tiempo. Por eso dije que deberíamos haber usado DP para encargarnos de todo. Necesitábamos que ese DP llamara a los monstruos, sin embargo. Ya lo sabes. Mis preparativos habían sido muy inclusivos. Estábamos listos tanto defensiva como ofensivamente. El foco de nuestra estrategia sería simplemente correr hacia el núcleo de calabozo del enemigo. Fiu. Habíamos usado una tonelada de DP. A pesar de todos mis esfuerzos por reducir los costes, todavía habíamos acabado utilizando cerca de ochenta. Cero 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 DP. Pero ni uno solo de esos puntos había sido desperdiciado. Me estoy volviendo nostálgico cuando me preocupaba mucho por ahorrar como doscientos. DP. Espera un segundo, Keima. ¿Qué pasa con esa almohada? Eh. ¿Este? Es una, almohada celestial, diez, cero 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 DP. ¿Qué pasa con eso? Sí. Un octavo del DP que habíamos gastado fue en este bebé. Oye, no fue un desperdicio de DP ni nada. Esta almohada es absolutamente vital para ayudarme a trabajar eficientemente y dormir eficazmente. Esta, almohada celestial, era un gasto necesario. Más importante aún. Buen aspecto, Rokuco. ¿Has puesto todo tu empeño en vestirte bien hoy, eh? Eh, 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 por supuesto. Honestamente, me sorprende que te hayas dado cuenta, ¿cómo podría no hacerlo? Quiero decir, está en su modo de princesa caballera. Y, eh. Solo para que lo sepas, Rokuco, no vas a pelear. Realmente espero que esa espada en tu cadera sea solo para mostrarla. Pero en realidad, eso no es justo. Yo también quiero algo, Keima. Todavía nos queda mucho DP, ¿no? Quiero decir, dejé ese DP como reserva de emergencia en caso de que algo ocurra. ¿Qué, quieres que llame a diez? ¿Cero cero cero DP de gablins para ti? ¿Por qué gablins? No me gustan tanto. Está bien, está bien. Si ganamos esto, te daré diez. Cero 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 DP para que hagas lo que quieras. Puedes usarlo en gachas, gablins, un dragón, gablins, o incluso gablins. En serio, ¿por qué gablins? De cualquier manera, nuestro calabozo había sido completamente renovado. Ya no era solo una, cueva ordinaria, con nada más que rocas y suciedad en su interior. Nuestra pequeña cueva se había convertido en una verdadera y admirable calabozo. Sin embargo, no se me ocurre un nuevo nombre para él. Eh, lo que sea. Alguien le pondrá nombre a algo eventualmente. Hey, Nico. Tú también hiciste un buen trabajo. Gracias. Froté la cabeza de Nico mientras ella se apoyaba fuertemente contra mí. A pesar de su cansancio, vi su cola de perro moviéndose enérgicamente. De alguna manera, sentí que todos habíamos trabajado demasiado duro para esto. Yo mismo había trabajado tan duro que ni siquiera podía recordar cuántos golems había hecho en los últimos tres días. Fueron al menos doscientos. Incluso hice golems de arcilla estándar. Sí. Rokuco, esa niña maleducada, incluso dijo, eh. Puedes hacer los normales también, después de ver lo que estaba haciendo. Quiero decir, vamos. Los golems más móviles que hice eran básicamente golems normales también. Me mezclé en piedra con la arcilla y todo eso. Principalmente porque era molesto separarlos. Parecen golems de arcilla normales por fuera, así que todo funciona, ¿no? Almohadilla perspectiva de Hack. ¿Cómo van los preparativos, Choé? Sin problema, mi lady. El, terrenos de prueba de marfil, era una calabozo rama del, laberinto de marfil, de la capital. De repente había aparecido a poca distancia de la propia capital. Por supuesto, era en verdad un calabozo que el núcleo del calabozo número 89, que Haku había preparado para su batalla de calabozos con Rokuco. Había sido nombrado por la propia Haku. Planeaba registrar el calabozo con ese nombre en el gremio de aventureros. Es un calabozo de cinco pisos en total, excavado con cincuenta. Cero 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 dp. Los minotauros deambulaban por sus alas y se colocaban trampas por todas partes, con ballestas cargadas escondidas y lanzas preparadas para salir volando por los agujeros de los pisos y las paredes. Incluso había lagartos por ahí. Y entre esos monstruos, muchos de ellos tenían armas encantadas que costarían diez. Cero 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 dp cada uno. Así es. Múltiples monstruos. Por cierto, Choé. Siento como si faltaran muchas armas en mi arsenal. ¿Sabes algo de esto? Supongo que el séptimo pelotón del caballero le robó antes de irse. Otro crimen más que han cometido contra nosotros. Ya veo. Entonces, no hay forma de evitarlo. Siento como si hubiera visto el hacha que el minotauro de allá está sosteniendo antes, pero debe ser algo completamente distinto. De hecho, esa hacha es bastante común. Oh Dios, parece que los lagartos se han metido en nuestro calabozo. Había un nido de lagartos alrededor de esta área para empezar. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? De hecho, no es así. No somos responsables de que criaturas nativas habiten nuestro calabozo por su cuenta. Su calabozo había sido preparada usando más de cien. Cero 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 dp, y su conversación reveló cómo se hizo. Por supuesto, no habían roto la regla de no usar más de la cantidad establecida de dp. Lo que estaban haciendo era completamente legal. En cuanto al séptimo pelotón de caballeros, cuyos miembros se enfrentaban ahora a más acusaciones falsas. Oremos por ellos. Terrenos de prueba de marfil, a pesar de ser un calabozo recién hecho, ya era lo suficientemente difícil como para representar un inmenso peligro para los aventureros principiantes. Incluso un grupo de aventureros del rango C lucharía por conquistarlo. Si incluyes el ejército de monstruos que esperan en la entrada para que comience la guerra, la dificultad del calabozo aumentaría aún más, hasta llegar a rango B. Solo la fuerza atacante era de 15 minotauros, 3000 dp, 50 lagartos, 150 dp, y 100 goblins, 20 dp. Todos esos monstruos fueron favorecidos por Haku por lo equilibrada que estaba su fuerza con el coste de su PC. Quizás por la bondad de su corazón, o quizás para evitar sospechas, ninguno de los monstruos de la fuerza atacante blandió armas encantadas. —Ahora bien, ¿empezamos? —Voy a contactar con ellos, Choé. —Entendido, mi lady. Haku abrió el menú y envió una transmisión a la «cueva ordinaria». —Una vez más, una cosa así normalmente requeriría una preparación y unos recursos extensos. —¿Puedes oírme, número 695? —Hermana. —Sí, puedo oírte. —Estoy tan feliz de volver a verte. Una adorable voz salió del menú, haciendo que Haku sonriese. Esta vez, Rokuco llevaba una bonita armadura. Se veía tan linda en ella que Haku quería buscarla en el campo de batalla para capturarla. Haku se encontró amorosamente absorta en la angelical y linda sonrisa de Rokuco, que goteaba de un claro entusiasmo por su primera batalla de calabozos. Esta pequeña monada cegamente empezaría a llorar con lágrimas y mocos ensuciando su hermosa cara si Haku la atacara sin piedad como estaba planeado. —Caliente. —Muy caliente. —Pero debo tener cuidado de no ir demasiado lejos y hacer que me odie, pensó Haku. —Fufú. —Espero no estar apresurándote, pero estás lista para empezar. —Ah. —Muy bien. —Batalla de calabozos, comienza. Las palabras de Haku marcaron el comienzo de la batalla. En el momento en que terminó de hablar, apareció una puerta cerca de la entrada de su calabozo. Era lo suficientemente grande como para que un pelotón de caballeros pasara fácilmente, y al otro lado esperaban los golems de la Cueva ordinaria, ya veo, ya veo. Los golems son una buena elección para la vanguardia de un ejército. Los golems de arcilla en particular son baratos y por lo tanto fáciles de reunir en grandes grupos. No solo eso, sino que como los golems podían moverse esencialmente sin coste alguno gracias al maná gratuito del calabozo, tenían el menor mantenimiento necesario de cualquier monstruo. Sin embargo, a pesar de ser ofensiva y defensivamente poderosa, era lenta. —Por favor, ataca con los lagartos. —Los lagartos, ataquen. Ambos ejércitos cargaron hacia la puerta. —Hack, determinando que los golems simplemente aplastarían a sus goblins, priorizó atacarlos con sus lagartos. Los goblins trabajarían principalmente como exploradores para ayudar a conquistar el propio calabozo. Perderlos temprano en el campo de batalla sería un fracaso táctico. Los lagartos saltaron a través de la puerta y golpearon con sus espadas a los golems. Muchos de ellos fueron golpeados directamente y se derrumbaron en el suelo, cuerpos rotos, pero la mayoría de ellos ganaron con rapidez y dañaron los golems de manera efectiva, pero sin embargo, muchos golems pasaron por delante de ellos e invadieron los terrenos de prueba de marfil. —El enemigo ha invadido nuestro calabozo. Una lamia miraba el mapa y reportaba los movimientos del ejército enemigo. Era una de las criadas más confiables de Hack. Hack había traído a sus cinco criados, incluyendo a Choé, a su sala principal para ayudar en la batalla de calabozos. La que acababa de ordenar a los lagartos que cargaran era una armadura viviente que se encargaba de maniobrar ofensivamente a sus ejércitos. Es un poco tarde para hacer esto ahora, pero el liderazgo militar de terrenos de prueba de marfil era el siguiente, Amelia, una lamia a cargo de la defensa. Dolce, un espectro a cargo de manejar inteligencia como las estadísticas de bajas de tropas. Sally, una armadura viviente a cargo del combate y las batallas. Misge, una mujer lobo a cargo del reconocimiento ofensivo. Y finalmente, Choela Sucubo, que apoyó a Hack en todo lo necesario. Hack misma sirvió como una líder unificada que dio órdenes a cada criado y se encargó de la toma de decisiones generales. ¿Hay alrededor de doscientos invasores? Todos los retenedores temblaron de miedo después de escuchar el informe de Dolce. De ninguna manera. No dejamos pasar a tantos. Ni siquiera puedo ver tantos monstruos. No, mira más de cerca. Los invasores no son golems, son ratas grises. ¿Qué? ¿Ratas grises? Ni siquiera son monstruos. Incluso la voz de Hack se elevó en confusión y miedo. Parecía que todos los golems habían estado cargando grandes cajas en sus espaldas llenas hasta el borde de ratas comunes. Por supuesto, como cada rata estaba siendo mostrada en el mapa como un enemigo, todos habían sido convocados y puestos bajo el control del núcleo del calabozo. Ratas o no, ellos eran el enemigo, y si incluso uno solo tocaba el núcleo falso de, ternos de prueba de marfil. Hack perdería. Incluso los golems que no habían pasado por la puerta tenían cajas, y pronto sus tapas se abrieron al salir corriendo una multitud de ratas. Cargaron como una pulsante ola de aguas grises, pasando a través de las piernas de los lagartos hasta llegar a, ternos de prueba de marfil. Exterminarlos de una vez. No puedo. Son demasiado pequeños, los minotauros no pueden manejarlos. Ordena a la mitad de los goblins que se concentren en exterminar a las ratas. Estamos en peligro aquí. Han conquistado el primer piso. El enemigo está invadiendo el segundo piso. Cuento, alrededor de 500 invasores. ¿Qué hay de las trampas? No funcionan, las ratas son demasiado pequeñas. Aunque caiga una flecha, es como lanzar una bola de fuego a un lago. Contacten a todos los lagartos del calabozo. Diles que exterminen a las ratas. Exterminar a las ratas. Los retenedores habían caído inmediatamente en un fuerte pánico. Haku, por otro lado, pronto recuperó la calma. Ciertamente tiene una buena cabeza sobre sus hombros, ¿no? No tenía idea de que las ratas grises fueran tan adecuadas para una fuerza de avance. De hecho. Puede que solo sea cuestión de tiempo hasta que nuestro calabozo sea completamente conquistado. Perdóneme, el primer piso de nuestro calabozo fue conquistado en cuestión de momentos. No te culpo, Choé. Ninguno de nosotros esperaba una estrategia como esta. Quizá tenga que tomar notas y usar ratas en otra batalla. Cuando se les toma con la guardia baja, son excepcionalmente difíciles de contrarrestar. Pero tengo una idea. Amelia coloca varias trampas lanzallamas a lo largo de los pasillos del tercer piso. Eso debería darnos algo de tiempo. Mu muchas gracias. Las trampas pueden ser colocadas en cualquier piso sin invasores en ellos. Los lanzallamas eran bastante caros, pero eran lo mejor para matar ratas. En cualquier caso, Haken no estaba preocupado. Las ratas ciertamente eran efectivas como exploradoras para conquistar el calabozo, pero no podían tener éxito por sí solas. Razón por la cual había colocado un jefe de piso antes del cuarto del núcleo. Las ratas necesitaban golpear al jefe de su calabozo, un minotauro rojo, para llegar al núcleo, y eso no era probable que ocurriera. Parece que hemos acabado con los golems. Procediendo a invadir su calabozo. Por supuesto. Debemos encontrar al número 695 antes de que lleguen a nuestro núcleo, después de todo. Almohadilla perspectiva de Keima. Oh wow, mira cómo se van. Me murmuraba a mí mismo con asombro mientras miraba el mapa que se llenaba constantemente ante mis ojos. El mapa se está llenando como, súper rápido. Eso significa que nuestros ejércitos están conquistando el calabozo como locos, ¿verdad? ¿Estamos venciendo a Haken? Puedes apostar. Pero sólo porque ganemos ahora no significa que la batalla haya terminado. Naturalmente, no sólo obtienes un mapa del calabozo enemigo al comienzo de una batalla de calabozos. Eso tiene mucho sentido. Es un poco difícil perderse en un laberinto para el que tienes un mapa completo. Y el núcleo del calabozo también estaría en él. Un mapa terminado haría que una batalla de calabozos fuera ridículamente aburrida. Dicho esto, los que están siendo invadidos todavía pueden mirar su mapa y ver dónde están todos los enemigos. Maestro, el golem, vanguardia, ha sido completamente destruido. Los 50 se han ido. Muy bien. Justo como lo planeamos. Por cierto, esa vanguardia de golem había sido compuesta casi en su totalidad por golems de arcilla que hice con crear golem. Sólo unos pocos de ellos en el frente habían sido convocados, lo que nos salvó de muchos DP. Yo había hecho los otros de la arcilla que obtuvimos al expandir el calabozo. Hablando de reciclaje. ¿No soy ecoamigable? Pero lo más importante fue cuánto DP se ahorró, seguro. Les puse piedras mágicas por si acaso Haku sospechaba algo, pero aún así, eso sólo costaba una décima parte de lo que hacía golems. Incluso podría reutilizar los cuerpos de los golems destruidos absorbiéndolos de nuevo en el calabozo, asumiendo que murieron dentro de ella. Lo mismo sucedió con las piedras mágicas. El ataque sorpresa de las ratas, una tonelada de trampas incluyendo las trampas que Nico excavó, y finalmente, los complejos laberintos del segundo y tercer piso que Rokuco construyó. Me pregunto cómo lo soportará Haku. Observé el campo de batalla mientras flotaba la cabeza de Nico. Almohadilla perspectiva de Haku. ¿Hay trampas desde el principio? Ordena a los goblins que vayan primero. Encontraremos las trampas viendo dónde caen. De vuelta en, ternos de prueba de marfil, el encargado de los reconocimientos ofensivos se apresuraba a ocuparse de las trampas que tenía ante ella. Desde el principio, tuvo que lidiar con problemas. Varias de sus tropas fueron absorbidas por ellas en un instante. Normalmente, sólo lanzaba cuerpos a las trampas hasta que se llenaban de cadáveres, pero estaban invadiendo un calabozo enemigo. Los monstruos se absorbieron en el momento en que murieron. Sin embargo, ese no fue un gran problema. Ella podía evitar las trampas después de determinar dónde estaban ubicadas. Bueno, he marcado todas las trampas. Empezamos la invasión. Ah. Espera, un minotauro acaba de caer. NGH, las lanzas en el fondo lo mataron instantáneamente. ¿Pero por qué? Acabo de ver a un gablin caminando justo ahí y estaba bien. Desafortunadamente, la Cueva Ordinaria incluso tenía trampas que ignoraban a los gablins y sólo se activaban para los minotauros y los lagartos. ¿Peligros que eligen objetivos específicos? Estoy seguro de que cuestan mucho PC. Debe estar tratando de terminar la batalla desde el principio. Ah. Otro minotauro, se ha ido. Sólo nos quedan once. Y nos quedan treinta lagartos también. Vamos, Misge. Haz bien tu trabajo. Te digo que los gablins caminaron por todos lados. Otro minotauro cayó. Su número estaba disminuyendo. En algún lugar, la cobertura de una trampa se derrumbó después de que un lagarto y dos gablins la pisaran a la vez. Haken no dejó que eso se le escapara. Ahora veo. Creo que las tapas de riesgo se están colapsando por el peso. Es por eso que los gablins no han estado cayendo. Ah, sí. Eso explica lo que está pasando, y tal cobertura podría ser producida en masa para el pequeño DP. Ese hombre, ciertamente es inteligente. Debería haber aire vacío bajo las tapas de las trampas. Tomará algún tiempo, pero por favor avanza lentamente mientras tocas el suelo y escuchas cualquier cambio. Entendido. Gablins, háganlo. Dios mío. Realmente inteligente. No se me ocurre una forma mejor de ganar tiempo que esta. Pero ahora que sabemos cómo funciona, no tenemos nada que temer. Los gablins avanzaron por el calabozo, golpeando el suelo y a veces rompiendo las cubiertas de las trampas. Hemos conquistado el primer piso del calabozo enemigo. Tenemos una desafortunada cantidad de heridos debido a los ataques sorpresa en el camino hacia aquí. Muchos de nuestros gablins murieron en el camino. Me impresionó la trampa que lanza una espada a través de una puerta después de intentar abrirla. Tendré que pensar en usar esa trampa yo mismo. Ahora, ¿cómo van las cosas por el lado de nuestro calabozo? Las tropas enemigas han llegado al tercer piso y, nuestros lanzallamas están reteniendo a muchas de las ratas. Las trampas lanzallamas eran en realidad lanzallamas que escupían fuego. Esta vez, Haku había elegido lanzallamas que se encendían y apagaban en un patrón establecido. Si les prendía fuego constantemente, pronto se atascarían y se volverían completamente inútiles. Era necesario hacer una pausa temporal y regular. Los lagartos a los que fuimos a buscar no son de mucha ayuda contra las ratas. ¿Cómo vamos ofensivamente? El segundo piso del calabozo enemigo es un laberinto. ¿De verdad? ¿Usaría un laberinto para desafiarme, el laberinto de marfil? Estoy impresionado, por no decir más. Divide nuestras tropas y empieza a explorar. Impresionado o no, Haku no estaba preocupado. Los laberintos eran eficaces contra los aventureros, pero no contra los calabozos. Los laberintos no tenían sentido frente a un mapa, y una vez descubierta la salida, las tropas podían ser dirigidas por el camino correcto con facilidad. Oh, parece que los golems están vagando por ahí. ¿Se mueven en grupos de cinco? ¿Y y tienen arcos? Los golems con espadas están protegiendo a los arqueros en la parte de atrás. Están aplastando nuestros goblins. ¿Qué? Golems, actuando como aventureros. Es un gran espectáculo. No tenemos más remedio que usar lagartos contra ellos. Muevan los goblins como sentinelas mientras atacan con lagartos y luego minotauros. ¿Q qué en el mundo? Esos golems tienen armas muy poderosas. ¿Están cortando las cuchillas de nuestros lagartos? N. No puedo creerlo, los tres espadachines de este escuadrón de golem tienen equipo mágico. ¿Qué acabas de decir? ¿Estos golems tienen espadas mágicas? No importaba lo económico que fuera convocar a los golems, no eran lo suficientemente fuertes como para molestarse en equiparlos con espadas mágicas. Después de todo, incluso una espada mágica de bajo nivel costaría una tonelada de DP y los monstruos más fuertes harían un uso mucho mejor de ellos. Y realmente ahora, no hemos visto nada más que golems desde hace un tiempo. Debe amar de verdad a golems. ¿Los está usando por favoritismo o algo así? Si es así, esa falta de seriedad será su perdición. Reúne a nuestras tropas y aplasta a los golems con nuestros minotauros. Entendido. Espera, ¿qué? Ah, guarda, el mapa está actuando raro. ¿Por qué hay una pared justo ahí? ¿Qué? El mapa mostraba un pasadizo, pero mirando a través de las perspectivas de los monstruos, no se pudo encontrar tal pasadizo. Y mientras trataban de averiguar lo que estaba pasando, sus tropas que se estaban reuniendo estaban siendo reducidas de manera constante. De ninguna manera. Esto es un laberinto ilusorio, de ninguna manera, uno de este tamaño costaría mucho más de 100. 0-0-0 DP. Tal vez aisló solo unas pocas áreas cruciales para ser móvil. Si es así, podría comprar uno con solo 50, no, 40.000 DP. Con suerte ese es el caso, y eso haría de esta su última línea de defensa. Haku admiraba genuinamente la habilidad estratega de Keima. Había usado su pequeño grupo de DP con bastante eficiencia. Muy bien. Esta batalla de calabozo se había fundado con la idea de que se batirían en duelo con la misma cantidad de DP. El ganador, entonces, se decidiría únicamente por la calidad de sus estrategias y tácticas. ¿Quién podría usar menos DP para hacer más? Ese fue el verdadero núcleo de esta batalla. ¿Habría ganado Keima si Haku hubiese luchado limpio y usado realmente la misma cantidad de DP? Ni siquiera tuvo que cuestionarlo. Ella sabía, en el fondo, que él era su superior definitivo. Fufu. Supongo que lo único que lamento aquí es que nos estemos batiendo con solo 100. 0-0-0 DP. Si la batalla hubiera sido una con uno. 0-0-0-0-0-0 PC en su lugar, su duelo se habría convertido en una guerra genuina. Pero en vez de eso, estaban peleando con solo 100. 0-0-0 DP. Desde la perspectiva de Haku, eso no era suficiente para que Keima no le impidiera ganar de forma rápida. Almohadilla perspectiva de Keima. Había equipado a los golems con golemboel producidas en masa. Estaban hechos de piedra y solo la hoja era de hierro, lo que me ayudó a ahorrar mucho DP, ya que podía hacer varias hojas de golem a partir de un solo lingote de hierro. La piedra estaba libre, ya que se podía extraer de las paredes del calabozo. Había hecho los arcos sin poner mucho esfuerzo en ellos. Las flechas también las había hecho con cualquier cosa que encontrara por ahí. Yo también habría sido tan perezoso con los arcos, pero como las flechas volaban mejor con arcos de madera, talé algunos árboles e hice los arcos con ellos. La única otra cosa que utilicé, en realidad, fueron pociones de determinación y maná, en forma de barril. Dado que sus armas también eran golems, este grupo de golems normalmente se mostraría en el mapa como un ejército real de golems, pero afortunadamente podría designarlos como golems y equipo, lo que me ahorró algo de espacio en el mapa. Muy conveniente. Y por supuesto, estaba mirando el mapa y moviendo los golems card tan pronto como estaban completamente fuera de la vista, del enemigo. Claro que sí, los golems card se mueven sin ser detectados. Esas son las cosas que hiciste que Niku golpeara antes, ¿verdad? ¿Pueden moverse? No veo pies en ellos ni nada. Son un nuevo modelo. Puse neumáticos debajo de ellos para que puedan conducir. Gracias a ello, lo creas o no, estos golems card móviles cuestan exactamente cero dp. Eran gratis. Los hice con las partes sobrantes e hice todo yo mismo. Además, como solo se mueven dentro del calabozo, ni siquiera tuve que comprarles piedras mágicas. ¿Mi lema? Reducir, reutilizar. Reciclar. Almohadilla perspectiva de Hack. Para cuando Hack conquistó el laberinto, los invasores ya habían sobrepasado el tercer piso de su propio, terreno de prueba de marfil. Todavía había más de 150 ratas vivas. Evitaban hábil y eficazmente los lanzallamas, como si alguien les diera instrucciones detalladas. Pero aún así, gracias a todos los lagartos que había reunido en la sala de la escalera, muchas de las ratas habían perecido. No puedo creer que tengamos que volver a subir un piso ahora. Pensé que quizás el tercer piso volvería a las prácticas más comunes, pero en vez de eso, el laberinto continúa hasta el segundo piso. Sería prudente emplear a este hombre no como aventurero, sino como consejero de calabozos. Al final del laberinto había una escalera hacia arriba. El segundo piso terminó con una salida que los llevó por dos pisos enteros. Si la entrada inicial se llamara, piso 1, ¿estarían ahora en el piso 0? ¿O tal vez piso negativo 1? En términos humanos, estaban técnicamente en el segundo piso, pero... No tengo ni idea de qué nombre ponerle a dónde estamos. No tiene intención de hacernos nada fácil, ¿verdad? Declaro que este piso será conocido como la segunda planta elevada. Sí, entendido. Y, veo una puerta de inmediato en la segunda planta baja. La escalera los llevó directamente a una habitación con una gran puerta dentro. Al tomar prestada la visión de sus monstruos, vieron lo firme y duradera que se veía a la puerta. Eso, y un letrero de colores brillantes justo al lado. ¿Qué está escrito en él? UMM. Parece ser un acertijo. Lo leeré en voz alta. La respuesta es simple. No debes pensar demasiado en esto. Por favor, dime cómo repartir una moneda de plata entre tres personas. Y, eso es todo. Cómo repartir una moneda de plata entre tres personas. Una moneda de plata vale 100 monedas de cobre, así que... Hacker sonrió mientras veía a Dolce empezar a contar con sus dedos. Sé la respuesta a esto. Primero, usted convierte la moneda de plata en 100 monedas de cobre. Luego, usted entrega las monedas de cobre una por una a cada individuo, y da la moneda de cobre final a quienquiera que haya entregado las monedas como pago por su trabajo. En otras palabras, dos de ellos reciben 33 monedas de cobre, y el tercero 34. Una pregunta tan simple como esa no era nada para Hacker. Un experimentado núcleo de calabozo con una larga historia de tratar con acertijos y rompecabezas. Fantástico, milady. Esa respuesta ciertamente satisface la pregunta. No podría imaginar una respuesta más perfecta. Y ahí lo tienes. Abre la puerta. Un acertijo de este nivel nunca podría detener a nuestra dama, núcleo de calabozo número 89. El suelo bajo sus monstruos se derrumbó. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero cómo? Una atmósfera incómoda llenaba la sala central de, terreno de prueba de marfil. Todo el piso de la sala de rompecabezas era una trampa, y conducía al piso de la entrada. ¿Pero por qué? Mi respuesta debería haber sido perfecta. V. Vamos a calmarnos. Q. Quiero decir, mira, nuestro ejército entero no estaba en la habitación, así que aún estamos a salvo. Podemos resolver esto muy pronto. U. M. ¿Cuántos fueron heridos en la caída? A. E. Er, uno de los minotauros se rompió el tobillo. Ya no podrá pelear más. Dos de los minotauros murieron de la caída, y, los tres lagartos sobrevivieron. Pero todos los gablins que cayeron murieron. Para enumerar a los sobrevivientes, tenemos seis minotauros, doce lagartos, menos los tres que cayeron, y quedan ocho gablins. Hakko apretó con fuerza sus puños y estranguló su siguiente orden. Usa a los tres lagartos supervivientes para llevarte al minotauro herido. NGH. No puedo creer que haya fallado después de tener tanta confianza en mi respuesta. Esto es humillante. Despedazaré al minotauro herido y montaré su cadáver en mi pared para no olvidar esta vergüenza. Milady, intentemos responder al acertijo de nuevo, usando un solo gablin. Podemos mover a todo nuestro ejército de nuevo si respondemos correctamente. Pero eso sería vergonzoso por su cobardía. ¿Te das cuenta de que el número 695 nos está observando, no? Creo que deberíamos priorizar el ganar aquí. Ah, han conquistado el cuarto piso. Las ratas se mueven como soldados entrenados, no podemos detenerlas. Milady. Chloé estaba rogando en silencio a Hacke que se diera cuenta de que simplemente no había tiempo. Y Hacke, experimentada como era, tomó su decisión. Muy bien. Con audacia, con audacia, usaremos gablins aquí. Almohadilla perspectiva de Keima. Quienquiera que haya encontrado la moneda de plata se lleva la moneda de cobre extra. Puff, boos, choca. La moneda de cobre extra se convierte en la propiedad compartida del partido, mientras que las otras 99 monedas se dividen a partes iguales. Puff, boos, choca. Cortas la moneda de plata en tres partes y las divides. Puff, boos, choca. Dos de los miembros del partido son esclavos, y su dueño se queda con todo el dinero. Puff, boos, choca. El dinero se da a un tercero imparcial que elige cómo repartirlo el mismo. Puff, boos, choca. G. Se lo ha tragado todo. Aunque, como era de esperar, empezó a enviar un solo gablin después de haber entendido mal el acertijo una vez. Podría ser divertido bloquear la puerta si no hay suficiente peso en el suelo de la habitación. Oye, Keima, no es este acertijo el que yo. C. Este es el que resolviste en tres segundos, Rokuco. Eres increíble. Estoy sinceramente impresionado. Ni siquiera leíste todo el acertijo antes de responder. Ve bueno, eso es porque me dijo la respuesta al principio. No puedo creer que el número 89 esté luchando tanto con ello. Este tipo de acertijo es más difícil cuanto más listo eres. Una vez que te quedas atascado, es muy difícil darse cuenta de lo que está pasando. Y quiero decir, vaya, tu hermana mayor es realmente inteligente. Estoy realmente impresionado con todas las respuestas salvajes que se le ocurren en el acto. Observé a las tropas de Haku por el rabillo del ojo mientras guiaba a las ratas por su calabozo. Eran mucho más fáciles de controlar ahora que tantos de ellos habían muerto. Incluso podría ganar esto sin usar mi arma secreta, ¿eh? Almohadilla perspectiva de Haku. Puff, voz, choca. Debido a una respuesta errónea, otro gablin cayó en la trampa. Gaa. Milaj. Haku había caído completamente en la trampa del rompecabezas. No importaba lo duro o largo que pensara, todas las respuestas estaban equivocadas. Mal, 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 mal. NGH, qué temible. No esperaba un ataque psicológico durante una batalla de calabozos como esta. U.M., mi señora, ¿es esto realmente una puerta de la sabiduría? Una puerta de la sabiduría es una trampa especial para calabozos que pone a prueba la sabiduría de los aventureros invasores. Era una puerta increíblemente robusta, pero cualquiera podía pasar por ella si resolvía el acertijo. Haku había desafiado el acertijo de la placa asumiendo que la puerta ante ella era de hecho una puerta de la sabiduría. ¿Q, qué? ¿Tienes alguna prueba de que no lo sea, Chloé? Ciertamente. En primer lugar, cuestiono la veracidad de cualquier rompecabezas que uno con una mente tan fuerte como la suya no pueda resolver, mi señora. Y en segundo lugar, también debo preguntarme si Keima tendría suficiente DP para comprar una puerta de la sabiduría, considerando lo costosas que han sido las trampas antes de ésta. Ah. Ciertamente. La propia Haku había dicho, dudo que haya trampas significativas más allá de este punto, después de superar el laberinto. Pero, una puerta de la sabiduría, costaría, como mínimo, 30. 0-0-0 DP. Cuanto más simple sea el acertijo, más robusto será, y cuanto más difícil sea el acertijo, más frágil será. Costaría grandes cantidades de DP mantener la robustez de la puerta con un acertijo tan difícil. Esta fue una trampa bastante cara para una batalla de sólo 100. 0-0-0 DP. Lo que significa. Esto es. Es muy posible que se trate simplemente de una puerta ordinaria que él esperaba que se rompiera. O tal vez es una trampa en la que intentar responder a la pregunta que tiene enfrente hará que se abra el piso. Eso sería una trampa absolutamente diabólica. No importa cuántas veces intentes contestar el acertijo, la puerta nunca se abrirá, incluso si tu respuesta es correcta. En el momento en que te detuviste a pensar en el acertijo, ya habías perdido. De Dios mío, esto es aterrador. ¿Qué le pasa a la cabeza de Keima? N. Nunca he visto una trampa tan injusta como ésta. Es sólo cobardía. Y si nunca te fijas en el truco, estarás atrapado aquí para siempre. NGH, pero aún así, es nuestra culpa por haber sido engañados. Aceptemos nuestra pérdida aquí sin más quejas vergonzosas. Fufú. Pero de verdad, estoy impresionado de que lo hayas visto, Choé. Me apoyaste cuando mi visión se hizo demasiado estrecha, tal como esperaba de mi mano derecha. Tu alabanza me honra más allá de las palabras. U.M. Misge, el gato lobo de pelo rosado, levantó la mano con indecisión. De los cinco criados en el salón principal, ella era la que menos se adaptaba a resolver acertijos. En pocas palabras, era una cabeza hueca. Hake dirigió una brillante y visible sonrisa enfadada hacia ella. ¿Qué pasa, Misge? Ya he decidido destruir esta puerta a través de la violencia justa. ¿Intentas interponerte en mi camino? N. Nunca soñaría con eso. Es que, estaba pensando. Tal vez la respuesta al acertijo es, simple. ¿HM? Simple. ¿De qué estás hablando, Misge? Oh, ya veo. Es cierto que se trata de una simple trampa en el fondo. Simplemente presenta una pregunta sin respuesta. N. No, eso no es lo que quiero decir. Al principio dice que la respuesta es simple, ¿no? El aire se congeló. D. De ninguna manera. Ja 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 ja, eso sería ridículo. D. Dios, Misge, ¿qué clase de idea? Ah, ja ja ja. En serio, Misge, eso es oro. Sus voces eran rígidas y temblorosas. A estas alturas, todos los empleados estaban pensando que esa podría ser la respuesta correcta. Los sirvientes, y la propia Jaque, también. Incluso Choé. Chloé. Le daré al acertijo un intento más. N. G. H. Entendido. Jaque dio la última respuesta a ella misma, preparada para que su corazón se rompiese si esa era la respuesta correcta. La respuesta, es, simple, ding. La puerta hizo un ruido, que significaba que había sido abierta. El corazón de Hacke se rompió. La, puerta de la sabiduría, se abrió lentamente. Hacke reunió su destrozado corazón lo mejor que pudo e intentó mirar a través de la puerta. Pero no pudo. La razón es que había una pared sólida al otro lado de la puerta. Y en esa sólida pared había un letrero con la leyenda, en construcción, escrita en él. El corazón destrozado de Hacke explotó. Almohadilla perspectiva de Keima. O bien, ella lo descubrió. Oye, ¿por qué terminaste el calabozo allí, de todos modos? ¿No ibas a hacer un piso entero allí? Sí, pero se me acabó el tiempo antes de que pudiera terminarlo, y no porque estuviera durmiendo, ¿bien? En serio. Rokuko agitó la cabeza, pensando claramente, ah, se durmió totalmente en vez de hacerlo. Rokuko revisó el mapa para confirmar que no había nada en el último piso antes de mirarme. Incapaz de soportar sus ojos entrecerrados, cambié de tema. A decir verdad, dejé el acertijo después de que lo resolvieras al instante. Pensé que sería mejor ser audaz y no hacer el piso. ¿Cómo es eso atrevido? Pensé que le sorprendería, básicamente. Bueno, es bastante sorprendente. ¿Quién terminaría un laberinto masivo con un callejón sin salida? Pero de todos modos. ¿A dónde irán desde allí? Escondí un núcleo falso en una trampa y tres en el laberinto. Pasaron por cada uno de ellos. Dos de ellos se encontraban en pequeñas habitaciones que salían del laberinto cuadrado y uno en el techo. Haken no los notó desde que los escondí detrás de Gollum's Perl. El calabozo dejaría de funcionar si el núcleo real del calabozo estuviera oculto detrás de una pared, así que si necesitara usar la función de enroque para cambiarlo por uno de los núcleos falsos, simplemente haría que el Gollum's Perl se moviera fuera del camino. Por otro lado, el núcleo del calabozo no se consideraría bloqueado siempre y cuando hubiera una puerta a su ubicación. Realmente no sabía la lógica exacta detrás de esto, pero rodearlo con Gollum's Perl fue un claro, no ir. Pero no tengo ni idea de por qué. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por nuestras unidades al encontrar el cuarto del jefe. Estaba realmente asombrado de que nuestras ratas hubieran llegado tan lejos en el calabozo. ¡Braaa! Dentro del cuarto del jefe había un minotauro. Pero no cualquier minotauro. Los minotauros que invadieron nuestro calabozo todos tenían pieles marrones como era de esperar, pero este minotauro tenía pieles rojas, lo que lo convertía en un minotauro rojo. Este tipo sí que es rojo. ¿Pero por qué rojo? ¿Es súper tímido o algo así? Sí, es rojo. Creo que los monstruos del elemento fuego suelen acabar siendo rojos. Y puedes contar con monstruos de fuego con un alto poder de ataque. Eso es lo suyo. De hecho, el minotauro rojo estaba inhalando fuego de su nariz. No podemos ignorarlo y pasar a la habitación de al lado, ¿verdad? De ninguna manera. La puerta de salida no se abrirá hasta que le ganes al jefe. Nuestras ratas grises se enfrentaban a un minotauro rojo como su último oponente. Hay un modismo que dice, un ratón acorralado muerde a un gato. Esperemos que ser acorralados les dé a nuestros amigos ratas suficiente coraje para vencer a esta vaca roja musculosa. ¡Raaaa! El minotauro rojo giró su garrote metálico hacia un lado, raspándolo contra el suelo. Nuestras ratas volaron en todas direcciones, como si hubieran sido empacadas en un globo de agua que acaba de estallar. Varios de ellos lograron escapar saltando, pero sin embargo, más de 50 ratas habían muerto de un solo golpe. ¡Oh mierda! Eso fue casi la mitad de ellos. Keima, vas a usar tu arma secreta ahora. No, no es un arma real ni nada. No nos ayudará aquí, vamos. Vayan a morderlo, ratas. Las ratas respondieron a mi orden mordiendo las patas del minotauro. Pero fueron arrojados a un lado después de que sacudió los pies, y para empeorar las cosas, aplastó a varias ratas después de bajar los pies. Nos estaban destruyendo. En el mejor de los casos, nuestras ratas podrían rascar un poco la piel del minotauro. Sí, supongo que no debería esperar que las ratas le ganen también al jefe del calabozo. Nico. Prepara nuestra segunda ola, el pelotón Gowlem. No esperaba que las ratas llegaran solas al núcleo, así que había preparado un pelotón de Gowlem equipados para la invasión de las mazmorras. ¿Pero podrían vencer al minotauro rojo? Los Gowlems no eran rápidos. Quedarían aplastados bajo su garrote, igual que las ratas. Al fin y al cabo, no eran más que muñecas de arcilla y piedra. Bien. Estaba empezando a preguntarme si podía ganar esto. Cuanto más tiempo pasábamos aquí, más tiempo tenía Jaco para conquistar nuestra mazmorra. Eventualmente encontraría uno de los núcleos, por mucho que yo tratara de esconderlos. En realidad era muy inteligente. La había llevado a una trampa explotando su inteligencia, pero una vez que se calmó, no pasó mucho tiempo antes de que encontrara el camino secreto en las trampas o se diera cuenta de que los Gowlem, pero escondían los núcleos falsos. El minotauro rojo escupió fuego, quemando 10 ratas más vivas. Había 38 ratas aún vivas, ni siquiera el 10% de la fuerza de invasión original. Les ordené que rodearan el minotauro rojo para al menos evitar que los supervivientes fueran aniquilados con un solo golpe de su palo. Lo único que puedo hacer aquí es ver cómo mueren todos, ¿eh? Supongo que debería usar el último de nuestros PC para comprar algunas herramientas que me serán útiles mientras trabajo en el calabozo de jaque. Oh, esta hoja mágica se ve muy bien. Supongo que la historia de Keima el aventurero comienza aquí. Espera, Keima. Tengo una idea de cómo ganar esto. ¿Podemos probarlo? Rokuco sonrió con confianza, su tono goteando de orgullo. Eh. Primero dime cuál es la idea. De acuerdo. Escucha, porque estoy a punto de decirte algo increíble. Lo creas o no, los minotauros mueren si se les arranca la cabeza. Uh. Creo que eso es cierto para todos los seres vivos, no solo para los minotauros. Así que básicamente, deberíamos concentrarnos en atacar su cabeza. Incluso las ratas grises deberían ser capaces de hacer algo de daño entonces. No sé nada de eso. ¿El fuego de su nariz no los quemará a todos hasta la muerte? No si le tapan la nariz y le impiden respirar. Eso no es lo que. Eh. Espera, espera, espera. ¿Impedirle que respire, eh? Muy bien. Vamos a intentarlo. Observé de cerca el rugiente minotauro mientras daba órdenes a las ratas. A todas las unidades, ataquen el punto especificado. Las ratas que rodeaban al minotauro cargaron hacia adelante. Experimentadas como las ratas grises que escalaban incluso acantilados escarpados, las patas del minotauro demostraron no ser más que escaleras que ayudaban a su ascenso. El minotauro rojo movió su cuerpo para tratar de acabar con ellos, pero no pudo quitárselos a todos. Cinco ratas lograron alcanzar su cabeza. N-G-G-G-H, gra-a. El minotauro rojo trató de escupir fuego. Pero el preparándose para escupir fuego era exactamente la apertura que yo estaba esperando. Envié dos ratas hacia su gran nariz, y pronto ambas fosas nasales se taparon. El minotauro inmediatamente abrió la boca para aspirar aire, y mientras lo hacía, envié a las otras tres ratas directamente a su boca. Espera, ¿qué? Keima, se los comió. No. Esto es con lo que contaba, Rokuco. Ahora que están en su garganta, les ordenaré que se queden quietos y lo bloqueen. Las ratas obedecieron mis órdenes y se mantuvieron inmóviles, obstruyendo el conducto de aire del minotauro rojo. Incapaz de respirar, el monstruo rojo no pudo hacer otra cosa que agitar su cuerpo en un alboroto. Se aplastó las ratas en la nariz con las manos, pero ya era demasiado tarde. Ni siquiera podía rugir con la garganta tapada. Desamparado, cayó de rodillas y se agarró la garganta. Su palo se le cayó de la mano y golpeó ruidosamente el suelo. Luego intentó sacarse las ratas de la garganta, pero sus manos eran demasiado grandes y sus dedos no podían llegar lo suficientemente adentro. Trató de vomitar, pero su conducto de aire estaba tan bloqueado que no pudo ni con eso. Saliva salió de su boca mientras se retorcía impotente. Y luego, después de unos minutos, sus brazos cayeron débilmente al suelo y su cuerpo comenzó a moverse. Un minuto más fue suficiente para que se abriera la puerta de la habitación de al lado. Las ratas que habían estado en su garganta salieron de su boca, cubiertas de saliva de minotauro pero aún vivas. Bueno. Ganamos. Sí, Pe. Ganamos. Los minotauros mueren si les atascas la garganta, supongo. Creo que básicamente cualquier ser vivo morirá si les tapas la garganta. ¿En serio? Es bueno saberlo. Rokuco ni siquiera necesita respirar, ¿eh? Quiero decir, ella es un núcleo de calabozo, así que no me sorprendería. Pero de todos modos. Uh. Sí. Enemigo o no, santo cielo. Me siento mal por asfixiar a esa cosa con ratas. Cielos. Ordené a las ratas que avanzaran mientras rezaban para que el minotauro rojo tuviera una vida tranquila después, de la muerte. Todavía nos quedaban veintisiete ratas. Todo lo que teníamos que hacer era encontrar el núcleo falso, y tenía que estar en la habitación justo después de la sala del jefe. El mapa mostraba que habíamos explorado todo lo demás en el calabozo. El calabozo de Haku había terminado siendo increíblemente normal, con un jefe como último obstáculo y todo eso. Las ratas corrieron por la sala del calabozo. Como era de esperar, la siguiente habitación era la sala central. En el centro de ella descansaba una esfera de aspecto familiar, del tamaño de una pelota de baloncesto. Había el núcleo falso de Haku, sin nada entre su pedestal y mis ratas. Podemos ganar esto. Ordené a las ratas que saltaran, pero alguien apareció en el último momento. Era. Chloé, blandiendo una lanza. También puedes teletransportarte desde núcleos falsos, ¿eh? Yo no sabía eso. Podría haber hecho muchos más golems si lo hubiera sabido. Ya puedo ver el flujo interminable de golems que aparecen de la nada en el laberinto. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que tienen una segunda línea de defensa? ¿Eso es romper alguna clase de regla, no? Espera, no importa. Está llena de huecos, podemos pasar una rata por delante de ella. O eso pensé, el momento exacto antes de que Chloé. Protégeme, muro de llamas. Fuego crepitante rugió alrededor del núcleo de forma circular, convirtiendo en cenizas a las cinco ratas que había enviado. Oh, hombre. Esto es demasiado. Supongo que el minotauro rojo era solo para el espectáculo y este es el último jefe, ¿eh? Vamos. Almohadilla perspectiva de Hack. Los que se encontraban en la sala principal de, terreno de prueba de marfil, quedaron atónitos por el cartel, en construcción. Lo único que difería era la forma exacta en que sufrían. En primer lugar, Hack. Estaba congelada con una sonrisa en la cara. Misge, la única que descubrió la respuesta correcta al acertijo, estaba verde de ansiedad y tenía escrito en la cara, dije algo que no debería haber dicho. Los otros cuatro criados, incluida Chloé, sintieron un miedo indescriptible por la sonrisa de Hack y se encontraron incapaces de decir nada. Ah. El enemigo ha atravesado el cuarto del jefe. H. Han encontrado nuestra sala central. El silencio solo se rompió después de que Amelia, jefa de la defensa, diera un informe de pánico. Dolce, jefe de información, contestó inmediatamente. Espera, ¿qué? Aguanta. ¿Qué le pasó al jefe, nuestro minotauro rojo? Tuvieron que vencer al jefe para llegar a la sala central, ¿no? Él. El minotauro rojo se asfixió hasta morir después de que le metieron ratas en la garganta. El aire se congeló. No solo por lo aterradora que era la imagen mental que daba a todo el mundo, sino porque era increíble que el monstruo de su jefe hubiera sido derrotado por meras ratas. Ajaja. Esto ni siquiera tiene sentido. Las ratas grises no se supone que sean tan poderosas. Este monstruoso. Por favor, cálmate, dolce. Ah. Milady. Aún no hemos perdido. Ordene a la fuerza atacante que continúe su búsqueda. Seguramente hay algo que pasamos por alto. Chloé, por favor, ve a defender el núcleo usando mi lanza. Entendido. Lo protegeré aunque me cueste la vida. Nadie sugirió que ella estaba exagerando demasiado la seriedad de la batalla con las ratas. Acababan de ver a Keima sacrificar sus ratas para tapar la garganta de un minotauro rojo y ahogarlo hasta la muerte. Chloé era mucho más pequeña que un minotauro. Solo se necesitaría una rata para estrangularla hasta la muerte. Todavía quedan treinta enemigos. Rezo por tu victoria. Mi vida le pertenece, Milady. No dejaré que esto termine aquí, a la batalla. Chloé agarró la lanza y saltó del núcleo en el momento exacto en que la horda de ratas la atacó. Justo a tiempo. Protégeme, muro de llamas. Ese canto corto fue todo lo que se necesitó para que una pared de fuego brotara del suelo y rodeara el núcleo. Las ratas retrocedieron después de ver a los que estaban en el frente arder hasta morir. Tal era el poder de la lanza mágica de Jaque, la lanza de la pared de llamas. Utilizó el maná del portador para lanzar el hechizo de fuego de alto rango, muro de llamas, después de que se dijera una palabra clave. De hecho, era literalmente una lanza mágica. Y una rara, también. Si se ofreciera una sola, lanza de pared de llamas, a una mazmorra, uno ganaría fácilmente 100. 0-0-0-0-0-0 de DP. Era un tesoro entre los tesoros. Era una de las armas favoritas de Jaque, una hazaña impresionante teniendo en cuenta el enorme tamaño de su colección. Ja. Debería poder ahorrar algo de tiempo con esto, ¿cómo se moverán ahora?, me pregunto. Chloe comenzó a pensar. A mucho, esperaba que las ratas se juntaran e intentaran cargar a través de la pared de llamas. Miró bien al enemigo y vio que las ratas se estaban agrupando. Muy bien. Responderé a sus acusaciones. Si me preparo, no hay nada que no pueda manejar. Chloe. No, mira detrás de ti. El enemigo está detrás de ti. Hay cinco de ellos. ¿Qué? Se dio la vuelta, pero no vio nada. Buscó al enemigo, pero no pudo encontrar nada. No había nada detrás de ella. Pero dijo que eran cinco. Las llamas se mecían en el aire, como si reflejaran el pánico de Chloe. ¿Qué demonios? Ah. Chloe, tocaron el núcleo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ella no entendía nada. La fuerza drenada de su cuerpo y el, muro de llamas, se disipó. Chloe no había cumplido su promesa con su amo. Esa realidad la golpeó con una dura sensación de derrota y vacío, pero mantuvo la lanza firmemente agarrada dentro de su mano. Ella no sabía lo que había pasado, y sintió la necesidad de averiguarlo. Las llamas se desvanecían lentamente, y se dio cuenta de que algo descansaba sobre el débilmente resplandeciente nupio falso. ¿Qué, es eso? Allí vio algo que parecía un bicho cuadrado y transparente. No se parecía a nada de lo que había visto antes. Almohadilla perspectiva de Keima. Estoy tan contento de haber preparado esa arma secreta. La pared de llamas que, pared de llamas, produjo fue impresionante, pero no perfecta. Brotó del suelo y subió una buena distancia, pero no llegó al techo. Así que para eso eran esas cosas raras. Sabía que podría hacerlo, maestro. Hey, no los llames raros. Se llaman, drones, en mi mundo, y son como pequeños helicópteros. De acuerdo, sí. Se ven raros en este mundo. Originalmente mi intención era que los drones ayudaran a las ratas a llegar a lugares que no podían por sí solos, mientras exploraban el calabozo. Hacerlos transparentes era sólo una cosa secundaria. Por casualidad tenía un montón de pociones de maná vacías por ahí, así que intenté hacer el drán con las botellas de vidrio transparente y las cosas salieron sorprendentemente bien. ¿El resultado? Mi última arma secreta, la cápsula de drán sigiloso. Los había hecho con un solo material, y gracias a que eran golems, ni siquiera necesitaban una fuente de energía. Incluso los drones del Japón moderno todavía necesitaban tener fuentes de energía visibles y dispositivos de comunicación en ellos. La magia es asombrosa. Y milagrosamente, los hice lo suficientemente grandes para que entraran ratas. Aunque. Era tan apretado que tuve que romper los drones para sacar a las ratas. Me sentí un poco mal por eso, pero ganamos gracias a ello. Con suerte las ratas me perdonaron. En pocas palabras, no teníamos que derrotar a Choé como hicimos con el minotauro rojo. Y gracias a que los drones eran transparentes, eran muy difíciles de ver, especialmente en medio de un montón de llamas sujientes. Fue un poco difícil pilotar los drones mientras eran golpeados por el viento caliente, pero me las arreglé para aterrizar uno de ellos en el núcleo. Las cosas se habrían puesto realmente mal muy rápido si me lo hubiera perdido. De cualquier manera, hice la anotación con éxito. Habíamos ganado. Epílogo. Me derrotaste. Tras la batalla, Jaco volvió a visitar nuestra cueva ordinaria. Choé estaba con ella, con el mismo traje de mayordomo de siempre. Puede que haya perdido, pero fue una batalla con mucho de lo que aprender. Nunca hubiera pensado que las ratas grises tuvieran tanto potencial dentro de ellas. Tanto como exploradores como guerreros. Sabía que las ratas servirían como excelentes exploradores, pero honestamente no esperaba en absoluto que vencieran al jefe por su cuenta. Por cierto, envié a las ratas supervivientes al bosque y les ordené que sobrevivieran el mayor tiempo posible. Podría terminar usándolas de nuevo alguna vez. Estoy seguro de que, crecerán en números si los dejo solos por un tiempo. Realmente no esperaba no poder encontrar ni uno solo de sus núcleos falsos. ¿Dónde terminaste escondiendo tu núcleo del calabozo? ¿Serías tan amable de decírmelo? Claro, si me pagas un extra de 50. 000 DP. Oh Dios mío, así de pequeña la cantidad. Muy bien. Por favor, dímelo. No podré dormir a este ritmo. Ups. Lo dije en broma, pero en realidad está planeando pagarme. Supongo que tengo que decírselo ahora. Mantendré en secreto donde escondía los núcleos falsos por ahora. Pero en realidad había escondido el verdadero núcleo del calabozo en un lugar tan estúpido que me preocupaba, que Hake se enfadara conmigo. Temiéndolo peor, le contesté. Bueno, a decir verdad, nuestro calabozo se envuelve alrededor de la montaña. Hay una pequeña habitación a un kilómetro de aquí. Yo puse el núcleo ahí. Señalé en la dirección de la habitación de los duendes desde hace mucho tiempo. Mi plan inicial consistía en que Hake se diera cuenta de ello inmediatamente y se dirigiera directamente hacia él. Pero al final, nunca tuve que mover nuestro núcleo del calabozo ni siquiera una sola vez. Y como era de esperar, Hake se quedó atónita al escuchar eso. Pero. No parecía enfadada en absoluto. Más bien, ella parecía estar sinceramente impresionada. Es verdad. Ahora que le estoy prestando atención, puedo sentir el maná en esa dirección. No puedo creer que extendieras tu mazmorra no sólo al campo fuera de la entrada de la cueva, sino también a los alrededores de la montaña. No me di cuenta de eso en absoluto. En otras palabras, pones el núcleo del calabozo en una sola habitación conectada directamente al exterior. ¡Qué movimiento más atrevido! Milady, yo también estoy bastante sorprendido. Sabía que las estrategias del número 89 eran correctas. No sé cómo llegaste a esa conclusión, Rokuco, pero definitivamente estás equivocada. Hay una gran diferencia entre usar una habitación oculta a un lado y tener toda la mazmorra en una sola habitación. ¡Vamos! ¡Ja! Tu laberinto también. Fue impresionante, lleno de trucos que nunca había visto antes. Incluso tus trampas fueron ingeniosamente innovadoras. Aunque quiero señalar una falla en la colocación de trampas basadas en el peso en su primer piso. Usé minotauros como mi principal ofensiva esta vez, pero también tengo ejércitos basados en espectros ingrávidos. Creo que hubiera sido mejor colocar esas trampas en el segundo piso y con planes para ajustarlas de acuerdo a las tropas que envié, peligros basados en el peso. O, esas cubiertas rotas que hice. Esos. Eso fue sólo un accidente. Accidentalmente doblé el grosor del goulen cubriéndolo unas cuantas veces debido a la falta de sueño. El hecho de que no se rompieran bajo los duendes, sino bajo los minotauros, fue básicamente una suerte. Pero no diré nada al respecto, ya que se esforzó mucho por darme un consejo. Y habría estado bien para mí aunque esas trampas nunca se hubieran activado. Ella nunca habría encontrado el camino secreto en uno de ellos. Y también, NGH. ¿Fue ese acertijo que usaste con la, Puerta de la Sabiduría, de tu mundo? Sí, P. Honestamente, me costó mucho preparar esa puerta. No muchos de mis acertijos funcionaban con él. ¿Conoces otros acertijos como ese? Bueno, de cualquier manera, fue una trampa muy inteligente. ¿Puedo darte un puñetazo en la cara una sola vez? Jaja, no. Todavía parecía bastante frustrada por haber sido engañada por ese acertijo. Decidí no decirle que Rokuco lo había resuelto en tres segundos. Me interesan esos acertijos que no usaste. Básicamente son sólo pequeños juegos de palabras. Aunque parece que están siendo traducidos a tu idioma sin mi opinión, así que... Por ejemplo, si le dijera a Rokuco, Rompete una pierna, ella lo oiría como yo diciendo, Ve a romper el hueso de tu pierna, sin comprender el matiz de, Buena suerte, de la frase en absoluto. A menudo no entendía bien lo que yo decía. Desafortunadamente, eso significaba que incluso los juegos de palabras legendarios se le escapaban por completo. Después de eso, un acertijo como, ¿A qué hora tienes que ir al dentista? La respuesta es, dolor de dientes, no funcionaría con la, puerta de la sabiduría. El primer acertijo con el que me quedé fue, esta palabra se acorta si le agrega dos letras. ¿Cuál es la palabra? La respuesta fue simplemente, corta, pero eso no funcionó en el idioma de este mundo, porque según Rokuco, más corta, y, corta, no compartían la misma relación de alguna manera. Para llevar las cosas un paso más allá, un acertijo basado en hacer letras con palitos de fósforos tampoco funcionaría. La forma de las letras en este mundo era completamente diferente, después de todo. Sin embargo, las fotos en general todavía funcionaban, así que estaba planeando hacer algo así la próxima vez. Aprender todo esto fue el momento en que pensé simultáneamente, la magia es increíble, y dejé de aprender el idioma de este mundo. Hay tantas cosas que están siendo autotraducidas que no tenía forma de estudiarlas. Habría podido manejarlos si lo hubiera intentado con todas mis fuerzas, pero vamos. No iba a hacer eso, especialmente cuando me las arreglaba bien como estaba. Oh, sí. Adivina qué, hermana. Mi nombre ahora mismo es Rokuco. Esto viene del número 695 en el idioma de Keima. Ro, es 6, Q, es 9, y, KO, es 5. Sí. Gracias a las cosas del autotraductor, Rokuco no había notado la lógica detrás del nombre que le di al principio. Le dije lo que pasaba después de darme cuenta, y eso la hizo súper feliz. Pensaba que se enfadaría porque yo había convertido su número en un nombre, pero en realidad eso terminó siendo muy importante para ella. No podría haber elegido un nombre mejor, básicamente. Sí, no entiendo nada de núcleos de calabozos. Parecía que incluso tenían reglas especiales con respecto a sus nombres, como adjuntar núcleo de calabozo número, antes del número en sí como una señal de respeto o algo así. Oh, Dios mío. Eso es maravilloso. Ah, qué nombre tan espléndido. Estoy bastante celosa. Ah. Por favor, llámame Rokuco, de ahora en adelante, hermana. Por supuesto, Rokuco. Ja. Ese nombre es realmente maravilloso. Mi antiguo maestro me llamó Haku solo porque mi pelo es blanco, ¿sabes? Era el peor maestro imaginable, sin una pizca de buen gusto dentro de él. A pesar de todo lo que dije antes, hubo algunas palabras que casualmente eran las mismas tanto en japonés como en el idioma de este mundo. Por ejemplo, Haku, también podría significar blanco en japonés. Espera, ¿qué? Haku, tu nombre no viene de tu número 89. Haku parpadeó sorprendido después de escucharme decir eso. ¿Cómo vendría Haku desde el 89? Espera, ¿es así como funciona en el idioma de tu mundo? Hay muchas maneras diferentes de interpretarlo, pero sí. Haku puede significar tanto, blanco, como, 89, en mi idioma. Haku cerró los ojos brevemente y puso una mano sobre su cabeza. Parecía que esa revelación le estaba dando mucho en qué pensar. Después de un minuto o dos, volvió a abrir la boca. Rokuco. ¿Podrías llamarme Haku de ahora en adelante? De esa manera, nuestros nombres vendrán de los números de otro mundo. De acuerdo, Haku. Aún parecía un poco conflictiva, pero Haku, sin embargo, rotó la cabeza de Rokuco mientras sonreía con una sonrisa algo dolorida. Ah, parece que nos hemos salido del tema. Todavía hay mucho que me gustaría discutir con ustedes, pero desafortunadamente soy una persona bastante ocupada. Construí un calabozo entero para esto, del que ahora tengo que ocuparme. Y aunque me preocupa el último truco que hiciste, sería excepcionalmente grosero de mi parte meterme tanto en los secretos de otro calabozo, ¿no es así? Ese último truco. Debe estar hablando de mi arma secreta. No me importaría decírselo en este momento, pero puede que quiera divertirse tratando de averiguarlo por sí misma. Ahora bien, Rokuco. Ya es hora de que, cambiemos DP, ¿no? Ese sí, sí. Haku agarró la mano de Rokuco y le dio una sonrisa amable y complacida. Nos pagó 150. 0-0-0 DP en total. A pesar de hablar de lo ocupada que estaba, realmente se tomó su tiempo con el intercambio de boca a boca de DP. Me alegra que te diviertas, Haku. Episodio adicional, Rokuco es una dakimakura. Cuando me desperté, vi a Rokuco mirándome fijamente. ¿Qué demonios? ¿Es su pasatiempo ver a la gente dormir? Mientras me frotaba los ojos en olientos y me refunfuñaba, Rokuco dijo algo de repente. Por cierto, Keima. Supongo que ahora vas a usar a esa perra como dakimakura, ¿no? Eh. Oh, sí. Supongo que lo haré. Al principio pensé que otras personas eran dakimakuras malos, pero después de un largo periodo de prueba, resulta que en realidad son bastante buenos. El ensayo y error es muy importante. Nunca te rindas después de una sola vez. Sigue con eso y las cosas podrían funcionar. Sí. Palabras para vivir. Hmm. Rokuco me miró seriamente y pensó durante un minuto antes de volver a abrir la boca. Hey, Keima. Yo también quiero probar eso. ¿Está bien eso? Eh. Supongo que quiere que le preste a Niku. No tengo ningún problema con eso. Dormir sin Niku por un día no me matará ni nada y yo podría dormir con una almohada normal en su lugar. Claro, claro, claro. Solo por hoy, sin embargo. Oh, ¿en serio? ¿Realmente estás de acuerdo con eso? Sí. Ella realmente hace un punto para conseguir mi permiso. ¿Realmente parezco a alguien que no puede dormir sin alguien más en su cama? Bien, Nico. Necesitas dormir sola hoy. Gracias. Espera, ¿qué? Y así, esa noche. Rokuco estaba justo delante de mí. En el mismo futón que yo. Para asegurarme de que todos entienden completamente la situación, permítanme dejar claro que no estoy diciendo que estábamos durmiendo en la misma habitación. Estoy diciendo que estábamos en el mismo futón, bajo las mismas mantas, y aparte, Rokuco estaba en su forma adulta. Uve, vamos, ¿por qué no me abrazas? Necesitas apretar tu dakimakura. Espera, espera. ¿Cómo terminaron las cosas así? Para ser honesto, debería haber dicho algo antes. Rokuco se había deslizado en mi futón antes de que yo supiera lo que estaba pasando, y luego ella deslizó mis brazos alrededor de su espalda, haciéndome abrazarla torpemente por detrás. Olí algo bueno. Era un olor dulce y suave muy diferente al de Nico. ¿No me oíste cuando dije que yo también quería intentar ser un dakimakura? Honestamente, pensé que querías decir que querías intentar usar a Nico como un dakimakura. ¿Qué, no soy un dakimakura lo suficientemente bueno para ti? Lo eres, pero quiero decir. Bueno, su pelo me hacía cosquillas menos que el de Nico debido a que era tan largo, al menos. Sin embargo, eso no hizo que las cosas fueran menos embarazosas. Normalmente nunca estuve tan cerca de Rokuco. Tú y yo somos socios en cuerpo y alma en primer lugar. ¿No tiene sentido que nos acostemos así? Uh, quizás. De cualquier forma, Rokuco se sentía muy diferente a Nico. No sólo porque era más grande, sino porque tenía una especie de suavidad esponjosa de la que carecía el cuerpo de cachorro de Nico. Espera. Aguanta, aguanta, aguanta. No te des la vuelta para mirarme, Rokuco. Estaré demasiado avergonzado para dormir si me miras así. Vamos, tu cara está tan cerca, mierda, está tan cerca. Tu aliento me está golpeando literalmente. Sintiendo mi ligero pánico, Rokuco se sintió satisfecha. No. Tu aliento hace cosquillas. HHMPH. Tienes la cara roja, Keima. ¿Por qué será? Me pregunto. ¿Estás tan feliz de tenerme como tu Dakimakura? Uh, vamos, tu cara está mucho más roja. Ciertamente. Después de que Rokuco se giró, me di cuenta de que sus mejillas eran de un rojo brillante. Eh. Eso no es verdad. Rokuco inmediatamente se dio la vuelta. Ahora, tranquilízate con los movimientos repentinos. No me culpes si mis manos terminan tocándote de maneras raras. No es mi culpa que mis dedos estén presionando tu suave cuerpo. Todo esto es culpa tuya. ¿Ku qué? Quiero que sepas que puedo dormir mirando en la dirección que yo quiera. Al menos usa tu forma pequeña para esto. Estás causando algunos problemas aquí. ¿Entiendes lo que quiero decir? A este paso voy a tener que dejar el futón. Vamos. Hey, Keima. Mis caderas están un poco frías. ¿Te importaría empujar la tuya contra el mía para calentarme? Me niego. Eh. Ve bueno, no tienes que hacerlo si no quieres. Si presiono mi entrepierna contra sus caderas ahora mismo, algo malo pasaría. Quiero decir, soy un chico. No puedo evitar lo que está pasando ahí abajo ahora mismo. Hmm. Ve bueno, está bien. Rokuko la empujó un poco contra mi pecho. Cálmate, yo. Estamos hablando de Rokuko. Eh. En realidad, espera. ¿Por qué sería un problema? Quiero decir, Rokuko tiene unos bonitos pies. Espera, no. No, 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 no. El sueño es un tiempo de santidad. No debo permitir que mi corazón se balancee así. Cerré los ojos y concentré mi mente en cualquier cosa menos en Rokuko. Al hacerlo, sentí que la somnolencia venía lentamente a mí. Muy bien, es hora de dormir. Eh. Espera. Cerré los ojos aún más fuerte. Al principio pensé que nunca podría dormir así, pero resultó que no era el caso. Me quedé dormido bastante rápido, considerando todas las cosas. Almohadilla perspectiva de Rokuko. La cara de Keima está justo enfrente de la mía. Me sorprendió mucho cuando aceptó mi oferta de ser Sudakimakura en serio. Al principio realmente planeé usar solo a Niku, pero después de que me dijo que sí, decidí probar mi suerte e intentar ser Sudakimakura yo misma. Y entonces realmente se quedó dormido mientras me abrazaba por detrás, como si yo fuera su almohada. Aunque, por alguna razón, está alejando sus caderas de las mías. Estaba deseando que llegara esto. ¿Estás durmiendo de verdad? Le pincho las mejillas. Bleé. Ah. Emite un gemido, lo que me sorprende. Pero eso es todo lo que hizo. Supongo que está dormido. Parece que Keima se durmió de verdad. Su respiración tranquila me hace sentir conflictiva, como si estuviera aliviada y un poco triste al mismo tiempo. Bueno, está bien. Esto no es tan importante como pensé que sería. De acuerdo, en realidad lo es. Me sorprende mucho que Keima pudiera dormir en esta situación. Cielos. Al menos ponte tan nervioso que no puedas dormir. O empieza a respirar tan fuerte que es obvio lo que pasa en tu cabeza. Soy tu compañero, pero soy el único que se siente así. Esto no es justo. Le doy la espalda a Keima, asegurándome de no despertarlo. Si sigo mirándolo así, mi corazón va a explotar. Cielos. Después de calmarme un poco, puse mi mano en la de Keima y envolví mis dedos alrededor de la suya. MMM. Esto me hace sonreír por alguna razón. Ah. Cielos, ¿qué diablos estoy haciendo? Al final, no dormí nada. Me quedé despierta y fingí estar dormida después de que Keima comenzó a despertarse. En serio, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Qué diablos estoy haciendo?